¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos una tarde más al Super Stream de tarde, bienvenidos Espero que estéis bien, me alegro de teneros una tarde más por aquí Gracias a todos por estas últimas semanas de Pokémon Ha sido la polla, la verdad, se ha pasado un mazo gente por los directos, es una puta locura Gracias a todos, os agradezco mucho que hayáis querido formar parte de esto Y eso que ni siquiera streameé tantas horas de Pokémon, solo streameé 70 horas de Pokémon Que no son tantas, joder Pero gracias a todos, de verdad, gracias a todos los que decidisteis acompañarme en esta aventura Me alegro mucho de que os lo hayáis pasado también por aquí Gracias a todos los que os habéis suscrito, que se ha suscrito mazo peña, tío, también Gracias, os agradezco mucho que queráis apoyar el stream, os lo agradezco de corazón Me he tomado un montón de días libres, la verdad, esta semana también, para compensar Porque me llegué a agobiar un poco con el Pokémon Por todo lo que había que aprender y por todo lo que había que mejorar Para intentar performar bien en el torneo y no palmar en primera ronda y tal Y la verdad es que estoy muy contento con la performance que hubo Y estoy muy contento con el progres que hubo Estuvimos a punto de llegar a Semis, tío Y me ganó Skyen limpiamente y jugando mejor que yo, francamente Con un equipo que era muy difícil de ganar Era un equipo mejor que el mío, la verdad Y que en el choque de trenes era mejor Era un equipo que me debería ganar siempre Hice lo que pude, él jugó muy bien y me ganó Es lo que hay, a mamarla Pero estuvo muy bien Estuvimos a puntito de llegar a un poquito más lejos Pero bueno, hemos palmado en cuartos Hemos hecho una buena performance Y ha estado muy bien, la verdad, me lo pasé muy bien en el torneo Me alegro que haya habido tanta gente que haya decidido venir por aquí Estas tardes y que se lo haya pasado bien por aquí Gracias a todos, de verdad, os lo agradezco mucho Significa mucho para mí Ha sido, pues un torneo memorable, ¿no? Ha sido un torneo que... Un torneo memorable, bueno, más bien una serie, ¿no? Memorable Un evento memorable Eh... Tengo serias dudas acerca de cómo encajar En los S... En los S... En los S... Eh... Esta serie, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque, ¿dónde encajaría? Ciertamente complejo, tío El tema de los S... Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Os preguntaréis Comento esto porque mañana Es decir, hoy Va a haber información acerca de los S... Vale, lo comentó... Lo comentó hoy Gref Los S... Son los premios internacionales hispanos A los mejores eventos A los mejores streamers A los mejores... Eh... Al mundo del streaming Vamos a decir, los premios al mundo del streaming El que el año pasado nosotros ganamos el premio al streamer revelación Eh... Porque he sido el streamer revelación del año 2021 ¿Vale? El premio se dio en 2022 A principios de este año Y fui el streamer revelación del 2021 Este año, obviamente, ese premio ya no podemos optar Porque ya no somos revelación Pero, eh... Habrá otros streamers Que sí sean revelación Y que... Entrarán a optar a ganar ese premio Y... Eh... Habrá otros muchos premios que repartir Entre ellos, pues, el clip más... El clip más divertido El... La mejor serie La mejor... El mejor evento Etcétera Bueno, muchos premios ¿Vale? El enfado del año también Hay muchos... Hay muchos premios muy guapos, la verdad En los premios de Atlanta Algunos son más meme Y otros son más... Mmm... Reales Pero... Pero son... Todos premios Y son todos muy divertidos Y es un evento muy guay La verdad que tiene preparado aquí el gordo de los cojones de Gref Ehm... Y claro, yo os comento esto Porque... Claro, yo no sabría dónde encajar exactamente esta serie Y he visto un tuit muy... Muy... Eh... Ilustrativo y muy... Cierto Que es el que comenta por aquí A E4 Que es uno de los developers de... De Eufonia Studio Que es uno... Es... Es un equipo que desarrolla varias series de Minecraft Entre ellas creo que ha desarrollado Si no me equivoco Los Squid y los Saw Que hizo el gordo de Auron Y... Y básicamente comentaba Yo creo que debería haber una categoría de evento in real life del año Evento virtual y serie del año Tres categorías distintas Cosas muy distintas Producciones Requerimientos y necesidades distintas En los tres formatos de proyecto Y estoy totalmente de acuerdo con él Creo que tendría que diferenciarse bien Que es un evento normal Es decir Eh... Por ejemplo Evento in real life del año La velada Ya está O sea, no va a haber ninguno que lo supere La velada... La velada 2 Ese es el evento in real life del año Luego el evento virtual Es decir Por ejemplo Yo creo Que este sería un evento virtual O los Squid Games O tal Y luego la serie del año La serie del año es Karma Land O Tortilla O algo así O sea, una serie Tiene que tener una longevidad ¿No? Tiene que tener una... Eh... Pues un tiempo Tiene que durar en el tiempo Una cantidad grande de tiempo Es decir Más de dos semanas Más de dos, tres semanas Tiene que durar por lo menos un mes Joder Eso es una serie Porque vosotros llamaríais serie A lo que vamos a hacer la semana que viene De Rust Carola Rico Y Agus Y Silithur Y yo Eso es una serie O es un evento Es que no sabría como definirlo Es difícil, ¿no? Porque realmente en parte Si es una serie Porque se repite en el tiempo Muchas veces Son como capítulos de una serie Pero al mismo tiempo No es una serie Porque una serie es Más larga, joder Una serie no dura tres días, ¿no? Generalmente O por lo menos no se le suele llamar serie a eso, ¿no? Es difícil ahí Utilizar los términos correctos Para definir concretamente Lo que quiere definir Yo a eso no lo llamaría una serie Lo llamaría, pues, un evento Es un evento, ¿no? El jugar... El evento de Rust salvaje Pero se le puede llamar serie Lo puede llamar como queráis Pero a la hora de la verdad No es una serie Aunque yo la llame serie No es una serie Realmente no lo es Porque yo es cierto que yo me equivoco Y la llamo serie muchas veces Pero realmente no lo es Realmente no es una serie ¿Vale? Una serie es Karmaland O Tortilla Esas son las dos series por excelencia, ¿no? O Egoland es una serie Porque Egoland dura un puto mes Ahora, este último año fue un poco menor Pero es una serie Yo creo que a eso sí lo tendríamos que llamar una serie Porque dura un mes Generalmente o 25 días o por ahí Eso ya... Hostia, es una cantidad muy grande de tiempo ya, ¿no? Son varias semanas Entonces yo creo que ese es el punto, ¿no? Es un poco... Hay que... Yo creo que haría más divisiones Más divisiones Porque... O el desafío ¿El desafío qué es? El desafío es un evento ¿Cuánto dura el desafío? Que es un eventazo, por cierto Que yo desde aquí le doy la enhorabuena al Death Que... De verdad, el evento es muy chulo Es un evento muy, muy guay Yo lo estuve viendo Yo vi varios POVs del desafío Y os lo comenté el otro día Es una pedazo... Es un pedazo de evento, ¿no? Pero no es una serie, ¿no? Yo no la llamaría eso una serie, ¿no? Entonces, pues... Bueno, de esto estuvimos hablando un poquito ayer, ¿no? Por ejemplo, Permadeath de Silithur Claro, ¿eso qué es? Es que es difícil cómo definirlo, ¿no? ¿Es un evento o una serie? Yo creo que ese es un evento ¿Por qué? Porque dura una semana y media o dos semanas No dura más ¿Eso cuánto duró Permadeath? Eran una semana Eso es un evento, ¿no? Yo creo que sí Lo dicho En general Lo estuvimos hablando ayer Para los que lo queráis escuchar Podéis ir al... 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 Al directo de ayer Que lo estuvimos comentando un poquito, ¿no? Y... Me gustaría abrir este melón Bueno, no es abrir este melón Es comentar una movida de Auron Que me ha hecho mucha gracia Y que me he partido el puto culo Ehm... Bueno, ayer en el stream de... De estos Del evento de Pokémon Sucedió esto Yo tengo bloqueada a esta persona Ya, by the way Ya, de open A este tío o a esta tía La tengo bloqueada Ehm... Mal empezamos Bueno, y... Qué sorpresa Que el tuit sea Metiendo mierda Vaya Qué coincidencia Que tenga bloqueado a alguien Que se dedica a meter mierda ¿No? Bueno, vamos a ver el tuit Porque ciertamente Es... Ehm... Es un tuit Conflictivo La verdad Sekian Beef A Tortilla ¿Ganará un Slant? Silencio, chat Silencio Creo que no vais a ganar los Slant ¿Por qué? A ver, yo ya lo sé Pero porque vota el público Entonces el público Claro O sea, el tema Pero también vota a los streamers Ya Ya, pero... Me da igual No vais a ganarlo, chicos O sea, nunca vamos a ganar unos Slant Porque realmente Es que son premios O sea, creo que estáis en la misma... Claro, os va a poner la misma categoría Que Tortilla, Alan y Karmaland Claro, entonces van a votar los 200 Niños Rata De Tortilla, Alan y... Eh, pero, 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 pero... ¡Pero, pero, 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 señor! ¡Pero sé qué! Quiero decir, chicos Ahora sí que no lo ganas Chicos Ahora sí que no lo ganas O sea, quiero deciros Es una realidad ¡Pero sé qué! Ahora sí que no lo ganas Pero ¿qué has hecho? Silencio, chat Silencio Se calentó No, no, se calentó Se calentó, se calentó Y os voy a decir por qué Yo creo que aquí sé quién está equivocado Y os juro por Dios Que yo siempre hago De abogado del diablo, eh Ya me conocéis Pero yo creo que aquí está equivocado Y os voy a explicar por qué Eh... Es cierto que... Es cierto que, eh... En series tan multitudinarias Hay Niños Rata Es verdad Es cierto Eh... Pero en todas las series Hay Niños Rata En todas las hay, eh Yo aquí lo he notado Que aquí en Pokémon También hay mucho Niño Rata Muchos suscriptores de un mes Que vienen a dar por el culo Eso no me pasa tanto en el Zelda ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué no me pasa en otros single players? Y estoy jugando al Pokémon ¿No? Pregunto Eso es lo primero En todas las series multitudinarias En las que hay mucha peña Hay Niños Rata Esto es una realidad ¿Vale? Eh... Pero creo que Sequiam Está equivocado en este caso Porque Ha utilizado un término incorrecto La gente joven es la que más vota Los niños Pero no Niños Rata No necesariamente Niños Rata Cuando tú utilizas el término Niño Rata Te estás refiriendo a un niño de mierda Es decir, porque no hay niños que sean No todos los niños son una mierda Hay niños que no lo son Es cierto que muchos lo son Muchos Porque es generalmente Cuando eres un gilipollas Un chaval de 16 años Es muy probable que sea un puto imbécil Es muy probable Pero no todos lo son Hay mucha gente que simplemente es joven Y entra en Twitch Y simplemente le gustan los contenidos Y va al contenido que más gente ve Que generalmente es el stream de Auronplay Cuando vas a los canales que hay en directo Pero ese tío no es un Niño Rata Ni esa tía Es una Niña Rata Son simplemente gente joven Entonces Si tú dices No, es muy difícil ganar Auronplay ¿Por qué? Porque tiene mucha gente joven que le sigue Y la gente joven es gente mucho más comprometida Con todo Porque se Se parten el lomo Por defender sus ideales Porque están completamente locos con sus ideales Aunque tengan pocos ¿Sabes? Aunque no conozcan mucho del mundo Son muy Aferreos a sus pensamientos ¿Entendéis? Eso pasa mucho con la gente joven La gente joven Siente muy suyo todo lo que hace Porque todo lo que experimenta Generalmente es nuevo Y cuando tú sientes algo Como que es nuevo en tu vida Lo quieres con mucha más pasión Pasa con las relaciones O pasa con La primera vez que Pues juegas a un videojuego O que Cada vez que estrenas algo Ya sea un bien Un servicio O ya sea lo que sea ¿No? Cada vez que estrenas algo Lo sientes con mucha más pasión Y esto pasa mucho más cuando eres joven Porque cuando eres joven Descubres mucho más Yo con 30 años Descubro muchas menos cosas En un videojuego O en un En un hábito En un trabajo En lo que sea ¿No? Porque ya La mayoría los conozco ¿No? Y la mayoría sé de que van Y etc Ya he jugado a muchos O ya he trabajado muchos Entonces La gente más joven Es muy apasionada Y entonces Esa gente tan joven También es la primera Que te va a votar En una votación Porque son muy apasionados Y si ven un tweet En el que hay una votación O si ven Un video tuyo Un directo mío Diciendo que hay una votación Enseguida van a ir a votar ¿Cuánta gente de aquí De 30 años Que sois un 60% Un 70% Que tenéis 25-30 años Para arriba ¿Cuánta gente de aquí Iríais a votar? Pues hay muchos que sí Y hay muchísimos otros que no O que a lo mejor Si os coincide en Twitter Pues sí que votáis Pero que si no No lo vais a hacer Porque veis el contenido Solamente por verlo Y por disfrutarlo Pero no lo vais a hacer Entonces Un chaval de 15 años Que me vea Yo le pido que vote Por mí Y va a votar por mí Instantáneo Un tío de 30 A lo mejor no Una tía de 30 A lo mejor no Aunque le encante Mi contenido Pero no tiene por qué hacerlo Porque tiene otras cosas que hacer ¿Entendéis? Entonces Los chavales son mucho más Mucho más pasionales Y es cierto Que ganaron un tío como Auronplay Que tiene un público Que tiene mucho público joven Aunque tiene mucho público adulto También La cosa es que tiene mucho joven Obviamente Tiene mucho joven Porque juega mucho al Minecraft Joder Si jugase a otras cosas No tendría tanta gente joven Pues al tener tanto público joven Sí que es cierto Que es muy difícil ganarle Pero sobre todo Porque es muy masivo Joder Es que Auronplay El pedazo de gordo Es muy famoso Lo que hay Es muy difícil Batirse en un duelo Con Auron Entonces yo creo Que el término que quería decir Es que tiene mucha gente joven detrás Pero no niños ratas Es que Los niños no tienen por qué ser niños ratas Joder Hay niños que son unos putos niños ratas De mierda Y que dan asco Pero joder Muchos no lo son Muchos no lo son La cuestión es que A veces Son fáciles de diferenciar Porque se comportan como putos imbéciles Sabes O sea Como probablemente La persona de este tweet Que se dedica a meter mierda Porque si no No la tendría bloqueada Joder Ese tipo de personas Si que son más niños ratas Pero No todo el mundo Son niños ratas Ese es el whole point Y Auronplay Claro que tiene muchos niños ratas Pero la mayoría no lo son Joder Yo veo Auronplay Y soy un tío de 30 años Sabes Pero es cierto que yo Tortilla Land no lo veo Sabes Yo de Tortilla Land veo Algún capítulo del principio Que me gusta Pero luego no lo veo Pero porque no me interesa Joder Prefiero ver otras cosas O sea No es que esté en contra Auronplay Ni mucho menos Yo Auronplay lo quiero un montón Joder O sea No tiene nada que ver Con lo que me caiga bien un streamer Con el tipo de contenido que haga A mí hay contenidos de Auronplay Que me encantan Y otros porque no me gustan tanto Y no los veo Y punto Y lo mismo le pasará a él conmigo Que él me ve de vez en cuando también Es decir Yo cuando estoy jugando al WoW Pues no creo que Auronplay me vea Pero si estoy en alguna serie En algún evento O en alguna cosa interesante O en los jazz chatting A lo mejor sí Me verá más Es completamente normal Cada uno ve la parte del contenido Que más le interesa Hay mucha gente Mismamente de los que estáis aquí Que solamente vais a ver el jazz chatting Hoy voy a hacer Variety Y bueno Pues algunos os iréis Y otros entrarán Porque no tienen ganas de ver el jazz chatting Y están en todo su derecho Es decir Cada uno ve el contenido Que les sale de los cojones Y eso está bien O sea Es lo que hay Al fin y al cabo Esto es una Como una televisión Haces tapping Si yo estoy en jazz chatting A lo mejor está Juanito Jugando al Metal Gear Solid 2 Y dices tú Pues a mí el Metal Gear Solid 2 Me la sude Y vienes a verme a mí O viceversa Hostia Juanito está jugando al Metal Gear Solid 2 ¿Cómo me cunde? Pues no quiero ver hoy a Shokas Vale Me parece bien O que lo hagas con Rubius O que lo hagas con quien te salga de la polla A mí que me importa Haz lo que quieras Joder Tú eres libre Este contenido es gratuito Haz lo que quieras Si yo no tengo ningún problema Y Auron Bastante picadito El pedazo de gordito Le contesta Nos podríamos llevar el premio con Tortilla Lam Pero ya tenemos uno Mejor te lo quitaremos con los Squid Games Qué chulito Y qué gordo que está El hijo de puta La puta que lo parió Bromas aparte Si este año tengo opción a voto Sin duda sería para el desafío Ah mira Lo dije hace tiempo Y lo mantengo Yo creo que el desafío También es un pedazo de evento De mil pares de cojones Y también es un candidato a ganar Estoy totalmente de acuerdo Pero yo aquí tengo que hacer mi take Y es la siguiente Creo que los Squid Games Probablemente ganen Pero no porque sean un mejor evento Creo que los dos son muy buenos eventos Creo que están muy parejos Creo que es una cuestión Muy personal El pensar que O los Squid Games sean mejores O el evento de Pokémon sea mejor Creo que los dos son buenísimos Creo que los dos son Sobresalientes Ese es mi take Y sé que es un poco Ay no te mojas No es que no me mojes Es que realmente lo creo Es que los dos son muy buenos A nivel personal ¿Cuál he disfrutado más? Pues mirad A ver obviamente Yo hice historia En Twitch Y fui el protagonista De los Squid Games Entonces claro Mi recuerdo hacia los Squid Games Es aún más especial Es aún más especial Si cabe Pero por otro lado Tenemos la Pokémon Twitch Cup Y la Pokémon Twitch Cup Con todos los memes Y referencias que se han hecho Hacia mi persona Hacia la gente de mi entorno Hacia amigos Hacia conocidos Del mundo del streaming Cosas que me hacen ilusión Y que son muy bonitas Claro también Va a guardar un espacio En mi corazón Y va a guardar un espacio En mi recuerdo Entonces es que Realmente es que No sabría cuál decirte Que sea mejor Creo que los dos Son los dos eventos del año Ojalá pudiesen ser Galardonados los dos Pero luego te queda El desafío Pero yo para mí El desafío no Para mí no No supera estos dos Para mí el desafío Sería el tercero Y yo he visto el desafío Y creo que es un evento Increíblemente bueno Creo que el Dead Se la ha sacado En ese evento De verdad Es un evento brutal Pero cabronazo Estamos comparándolo Con los Squid Y con Y con la Pokémon Twitch Cup Es que son buenísimos Los dos eventos Y por no mencionar Los Sao Que también tuvieron Sus problemas Y tuvieron sus cosas Pero también fue un eventazo Muy difícil Es una Es un voto Demasiado personal Es demasiado personal Creo que los dos Son muy muy buenos Entonces pues bueno Esto es algo Esto es algo muy tal No no Los Sao no estarían a la altura Los Sao serían el cuarto Seguramente O sea No están por encima Del desafío Tuvieron muchos más problemas Muchos más errores Muchas cosas que Funcionaron peor O sea El top 1 Solamente En mi opinión Solamente pueden ser O los Squid Games O el evento de Pokémon O la Pokémon Twitch Cup O sea Solamente esos dos Pueden serlo Y Egoland 2 No está a la altura De estos dos En mi opinión No Egoland 2 Yo me lo he pasado genial Y ha sido brutal Pero estos dos Están por encima Sin lugar a dudas En mi opinión Sin lugar a dudas Creo que lo están Vamos La Pokémon Twitch Cup Squid Games Permadeath De Zomboid In that order A ver Es que para mi También fue mejor Permadeath Que los Sao Por ejemplo Para mi Es el tercer evento Del año También Pondría de primero Los Squid O los O la Pokémon Twitch Cup Cualquiera de los dos Los dos son buenísimos Y para mi El tercero Habría sido El de Permadeath La verdad Pero porque a mi Me encantó El evento de Permadeath Es cierto Que no tuvo tantos viewers Como los otros eventos Pero porque es de nicho Es completamente normal Que no haya tenido Tantos Tanto viewership Pero bueno Creo que en mi opinión Ha sido buenísimo Vamos Podría haber una distinción Entre series con guión Escaleta Y series de freestyle Pokémon Squid Sao Y luego en otro Egoland Permadeath Y Deizeta Eso es un muy buen punto Tío Eso es un muy buen punto La verdad Es cierto Es una muy buena diferenciación Es una muy buena diferenciación La verdad Sin duda Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Ese punto estaría Muy muy bien La verdad Sí Sin duda Porque no creo que tengan que estar En el mismo bracket Porque Una serie necesita Que le hagas la trama Y la otra no La trama se crea sola Creo que son dos series Estilos de serie Muy diferenciados Obviamente en ambas Hay eventos Situacionales Etcétera Que te encauzan Un poco la dirección De la serie Pero da igual O sea El punto de impacto Que tiene en Permadeath La gente que trabaja Detrás de Permadeath No tiene ni punto de comparación Con el de Los Sao Que es literalmente Un guía En la que tienes un guía En la que haces Lo que se te dice Es complicado La verdad Es ciertamente complicado Ciertamente complicado Esto sería así Series Tortilla Carmelan Egoland Pokémon Eventos Saw Squid Perma Y desafío O sea Tú meterías A Pokémon Como la serie En vez de como el evento A ver Al final Acabó durando 15 días Y la velada La velada Es un evento En la vida real Eso no puede No puede estar En el mismo bracket O sea Yo creo que La mayor diferenciación Es que uno sea En la vida real Y el otro no No, no Pero él no lo ha dicho En un orden específico O eso creo Yo creo que Pokémon es un evento No es una No es una serie En un evento Es cuando hay ganadores En una serie no No estoy de acuerdo Tío En las series También puede haber ganadores Yo creo que El punto que El punto que lo separa Es que Es la longevidad De las mismas O sea ¿Tú crees que Egolan No tiene Egolan Tiene ganador Egolan Tiene un ganador Pero es una serie ¿Lo llamarías Un evento Egolan? Yo no creo Que sea un evento ¿No? No sé Pokémon en un evento Joder Macho Es una copia Literal No sé que coño Estás diciendo Andrés Claro pero es que Yo no sabría Si meter a A lo de Pokémon Como serie O como evento No lo sé Yo creo que es un evento Pero lo puedes considerar Una serie Porque al final Acabo teniendo Cierta longevidad ¿Cuánto duró? 15 días O 20 días A ver Podría ser considerado Una serie Pero para mí Es un evento Ya, ya, ya Ya, ya, ya Bueno no sé Es un take complicado Es un take complicado Pero si que es cierto Bueno yo lo que quería Más que nada Sacar a lucir Es defender un poco A Sequiam ¿No? Que simplemente Se ha equivocado En el término Y que Ha metido En el mismo saco A gente joven Que no tienen Por qué ser Niños ratas Con niños ratas Si que es cierto Que hay mucho Niños ratas Pero niños ratas También hay en Pokémon Joder Hay en todas partes Niños ratas En todas las series En todas partes no En mis directos No hay niños ratas Ahora mismo no habrá Habrá algún niño rata Pero habrá un 1% De niños ratas ¿Sabes? Porque no estoy En ninguna serie El problema es que En las series Se llena de niños ratas Los chats O sea Es una putada Pero es la realidad Porque hay muchos niños Los niños ven mucho A las series Pero las series De todo tipo Las de Pokémon también Entonces pues bueno Es complicado Y cuando eres masivo Pues tienes mas niños ratas Que es lo que le pasa A Auronplay Que Auronplay pues si Tiene mas niños ratas Pero en número No en porcentaje En porcentaje tendrá por ahí Lo que si que tiene Es mucha gente joven Pero no niños ratas Hombre Eso es O sea es injusto O sea Niños ratas tenemos todos Yo también los tengo Yo también en Pokémon Tuve niños ratas Y lo veía en los comentarios Que había niños ratas Y eso es una puta basura Nadie quiere tener eso Auronplay tampoco Me imagino que tampoco O sea es un Es lo que hay Vamos Si Javi No estoy comentando Nada de relación Con la LEC Porque me importa Una mierda Básicamente O sea bueno El CEO de Carmine Corp Acaba de anunciar Que Carmine Corp No estará en la LEC Es que no estoy comentando Nada Bueno porque para empezar Esto ya lo comentamos Lo que me pusiste De De Lo que me pusiste De Como se llama De Flaked Y de Y de Jankos Ya lo habíamos comentado El otro día Y Bueno son movimientos Que de momento Se está moviendo el mercado Y que Tampoco son de mucha repercusión Me da un poco igual La verdad O sea Quiero comentar un poco Actualidad a mi La LEC O sea bueno De vez en cuando Comentar la LEC Está bien Pero no es algo Que me interese demasiado Ha puesto algo Gref Acerca de los Sessland Vale pero aún No ha hecho nada ¿No? Aún no ha dicho nada Bueno ha puesto otro tweet Pero no ha dicho nada ¿No? Vale vale Si no dice nada No me interesa Si va a decir algo Si que me cunde comentarlo Aquí en directo Pero si no dice nada No me interesa Sé que han sido El descubrimiento Más desagradable Que he tenido En mucho tiempo Para mi era inaguantable Le deseo lo mejor Pero vamos Lo que soltaba Por la boca Agüita Pero no entiendo Tu comentario ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha soltado Por la boca Que fuese Algo tan horrible Como para que le digas eso Tío O sea Yo entiendo Que aquí se ha equivocado Y él lo que ha querido decir Es que tiene mucha gente joven detrás Y que la gente joven Es mucho más pasional Y que vota mucho más A las series A los eventos Y a todo Y eso es cierto Auronplay es masivo Tiene mucha gente joven Y la gente detrás Y la gente joven Vota mucho más Y es muy difícil ganarle en algo Porque es muy masivo Auron Es lo que hay Él lo sabe Yo lo sé Y todos lo sabemos Pero esto no es un ataque Es una realidad Y no pasa nada Pero llamar niño rata Es algo muy despectivo Que está mal empleado En ese caso O sea Equivocado No pasa nada Todos nos equivocamos Y más en directo Pero ¿Qué es lo que...? O sea ¿Por qué dices ese tuit? ¿Por qué crees que sea una persona tan desagradable? O sea No lo entiendo Sí, soy una niña rata ¿Qué pasa? No me ha gustado este tuit Yo lo votaré Pero ¿Te parece tan malo que se lo tome a broma? En vez de hacer salseo Y en vez de hacer mal rollo Que se lo tome a broma Y que ponga este tuit de broma O sea ¿De verdad tenéis que generar un drama Solamente por un comentario Que sí Que está mal Es un comentario que está mal Que es injusto Y es negativo Es cierto que lo es Joder Porque Todos tenemos niños ratas detrás Cuando somos masivos Yo también O sea Es injusto Que es cierto que a lo mejor Auron O que Axocer O que Carola O que gente que participa en series tan masivas Tenga más niños ratas Pues sí Sí que los tendrá Pero no son todos niños ratas Cabrón O sea Tienen mucha gente fantástica Y gente joven Que no son niños ratas Son gente joven Más pasional Más involucrada Más tal Pero no tienen niños ratas O sea Es muy injusto decir que toda una comunidad son niños ratas Está mal Es injusto No es No está bien escrito O sea es lo que hay Claro Pero por qué Pero el chaval puso El tu O sea Pero por qué me dijiste eso de Zekian Quiero que me lo argumentes Por comentarios de ese tipo De esto De esto es lo mejor Porque lo hemos hecho nosotros Ha sido incapaz De aguantar las críticas Hacia su creación Tanto constructiva Como de niños rata Constantemente posicionando Posicionado por intereses Adulando de forma desmesurada Creo que Creo que tienes una percepción personal Negativa De una persona A la que simplemente no tragas Pero yo no creo que Zekian Zekian sea ese tipo de persona Javi No creo que lo sea Que para ti sea inaguantable O que te caiga fatal Me parece perfecto No hay ningún problema Pero yo no creo que No creo que Sea ese tipo de persona O sea Que él sea adulador con Ibai Zekian también es adulador conmigo Y Zekian también es adulador Yo es que no le he visto No ser adulador con nadie Zekian es una persona agradable Con todo el mundo O sea Yo no sé Y sí Ha hecho un comentario Que es una puta mierda Es cierto Es un comentario de mierda Pero ya está Hombre Que tampoco es para tanto Por Dios Se ha equivocado Tal Bueno es lo que hay Intentó Yo creo que pretendía Decir otra cosa Y no utilizo las palabras correctas Y ya está O sea No tiene más Pero yo no creo que Él sea tan mala persona Con todo el mundo Como tú lo estás plasmando Yo no le he visto ser así No lo sé Yo creo Yo no estoy de acuerdo contigo Javi Yo no creo que sea Ni mal tío Ni mucho menos Pero sí que es cierto Que este Este comentario Es un comentario Que está fuera de lugar Porque al fin y al cabo Auron La mayor parte de la peña Que sigue a Auron No son niños rata Y yo sigo a Auron Desde hace 10 años Yo al puto gordo De los cojones de AuronPlay Lo sigo desde hace 10 años Y para mí es el mejor youtuber De la historia Y es uno de los mejores streamers De la plataforma De largo Y yo no soy un niño rata Y tengo bastante criterio O sea No es justo Que tendrá niños rata Claro que los tiene Sí Es masivo Tiene mucha gente detrás Juega Hace series de Minecraft Constantemente Pues sí Ahí hay niños rata Creo que los hay Pero hay más gente joven Que niños rata Y hay un porcentaje De esa gente joven Que son niños rata Pero la mayor parte De los chavales Que ven las series No son tóxicos Pero sí Un 30% Un 20% Sí lo son A eso sí los puedes llamar Niños rata Pero coño Decir que todos lo son O que la mayoría lo son No hombre La mayoría no lo son Cabrón Yo he visto el principio De Tortillalán Y no soy un niño rata Soy todo lo contrario Y yo no veo series De roleplay ¿Sabes? O sea Es injusto Es un comentario injusto Simplemente O sea No tiene más Se ha equivocado Y ya está Que tampoco es para tanto Coño O sea No hay que hacer un drama Que tampoco le ha dicho Que ojalá se muera O algo así No coño Ha dicho Comentario que está fuera de lugar Ya está No pasa nada Coño El problema de la relación Streamer usuario Es que muchas veces pensamos Que conocemos a las personas detrás Y quizás preguzgamos Con cosas que ni siquiera Que no han siquiera sucedido Que eso lleva a algunas personas A opinar sobre el streamer Como si lo conociéramos En la vida personal Sí Estoy de acuerdo contigo Eso es cierto O sea Y sobre todo Tendéis a Generar vínculos Entre las personas Una especie de vínculos Como parasociales Que no existen O que a lo mejor No son tan fuertes Como creéis Eso os pasa mucho Cuanto más Cuanto gente más joven Y cuanto más precisamente Niño rata Más aún Esto con quien más pasa Es con los jóvenes guapos Con los jóvenes guapos Pasa mucho Pasa mucho con Carola Pasa mucho con Eh Eh Carchez Pasa mucho con Eh Con los chavalines de 20 años Que son guapos Y que son atractivos Y que ya los Eh Bueno El término es que los shipean Y cosas de estas Mierdas de estas Que hacen las niñas Y los La gente muy jovencita Que bueno Pues son así De pasionales Volvemos otra vez Al mismo campo ¿No? Son gente muy pasional Y que viven todo Con muchísima intensidad ¿No? Pues bueno Pues les pasa Es lo que hay Ellos lo saben Vamos Esto es una realidad Que está ahí latente En el En el mercado ¿No? Yo bueno Pues por suerte A base de puñetazos Me he Me he librado ¿No? De De este tipo de gente Pero inevitablemente De vez en cuando la tengo ¿No? Pero bueno Yo tengo la suerte De que el sábado Estuve en una discoteca Y no paraban de venirme a saludar Mujeres y hombres de 30 años Tío Y digo yo Joder Que bien lo estamos haciendo ¿No? Que bien lo estamos haciendo Tío Que buen camino hemos elegido Y que bien lo estamos haciendo ¿No? Es algo muy agradable La verdad Que te vengan tíos y tías De 30 años Y te digan Tío eres el mejor No se que Me gusta mucho lo que haces No se que Es agradable La verdad Siempre Yo creo que es lo mejor De mi trabajo Probablemente No creo que haya nada mejor Vale Es decir No harían Es que esto ni lo voy a poner Porque sería tóxico Bueno es que iba Iba a subir un tuit Iba a enseñaros un tuit De una persona Que ha subido Un tuit De su streamer favorito A un cuadro Y que lo ha puesto En su casa Un cuadro Al día siguiente Del tuit O sea No lo voy a poner Porque ya sería tóxico Y no quiero No quiero No quiero tener ese comportamiento Porque creo que Porque seguramente Esta niña tendrá 17 años tío Pero Es Yo de verdad El día en el que vea eso Le voy a bloquear Yo cuando vea Que alguien hace eso Con un tuit mío Le voy a meter block Y es así como limpias A tu comunidad de niños De verdad Por favor nunca os comportéis Así conmigo tíos De verdad Es que eso es insano Que tú Un tuit Un tío Te mencione un tuit O te de like a un tuit Y que tú Primera reacción Sea bajar a la impresora De la calle Imprimir el tuit Comprar un marco Ponerlo dentro de un marco Y ponerlo en la mesilla De tu habitación Es enfermizo Es enfermizo O sea es completamente Enfermizo Yo como te vea hacer eso Con un tuit mío Te meto block Instantáneo De verdad Es ese enfermizo Tío de verdad Y eso es fandom Fanáticos Fanatismo En su estado más puro No seáis así con la gente Mucho menos conmigo Porque yo os voy a echar No quiero saber nada No os comportéis así Porque me parece Wow tío O sea es súper enfermizo Darle una vuelta Gastar vuestro tiempo En Bajar a la impresora A tal A tal Comprar un marco Poner una foto Una foto Un puto tuit de mierda O sea No se va a acordar De tu nombre No se va a acordar De tu De tus pintas Ni de nada O sea te ha mencionado Un tuit porque has dicho Algo que él pensaba Ya está O sea como miles De pensamientos Que se podrán cruzar Por mi cabeza Y que coincidan Con lo que piensas tú No sé O sea no No Voy a quitarme Las sábanas Con tu cara No me voy ni a poner El tuit Porque la chavada Será una chavada Muy jovencita Y yo que sé Bueno los niños Son así Bueno Siguiente tema Del que quería Hablar con ustedes Caballeros Un tema candente Que lleva candente Unos días Y que yo no podía hablar de él Porque Bueno básicamente Era un poquito difícil Hablar de él Porque coño Con todo el tema del Pokémon Estaba hasta la puta polla Estábamos aquí Con el Pokémon De arriba para abajo Troncos Y yo estaba hasta los huevos Porque es que no podíamos Hablar de actualidad Y a mi lo que me gusta Es hablar coño O sea Que me encantó la serie Que me lo he pasado muy bien Pero necesitaba ya esto Tío Porque es que no Yo estoy hasta los huevos Coño Vale vamos a enseñar Por aquí Algo que ha sucedido Algo que ha sucedido Esto que coño es Vale esto Lo vemos luego si queréis Pero ahora no Lo vemos ahora Dentro de un rato Si queréis Ahora ya no Tema Spring Bueno Spring Para los que no lo conozcáis Porque No sé cuánto público Compartiré yo con Spring Pero Lo que sí que tengo claro Es que Aunque sea de oídas Lo conoceréis Porque es un stream Un streamer muy muy grande Argentino Vale El chaval es un crack Se dedica a fumar petardos En stream Y a decir boludo Todo el rato Cada tres palabras Dos dice boludo Y está todo el día Fumando petardos Tiene los ojos así de achinados Pero porque debe de fumarse Siete porros al día Vale A pesar de ser argentino Vale El chaval Ha crecido muchísimo En la plataforma El tío es un fiera Hace muchos directos Y tal Participa en un montón de series Está metido en un montón de embolados Y el tío es un chaval Muy echado para adelante Y eso es algo que respeto La verdad Para ser un chavalín Es algo que respeto Y Bueno Le ha sucedido algo Que la verdad Me ha dejado bastante a cuadros Y no lo hemos comentado Porque estábamos en medio de la serie Pero Lo han baneado de Twitch Un tío que tenía Pues no sé Treinta mil Cuarenta mil Cincuenta mil Sesenta mil Vivos Depende del día Pero era una persona Con mucha repercusión Vale Lo han baneado de Twitch Y os preguntaréis ¿Por qué coño Le habrán baneado de Twitch? Bueno Pues vamos a ver Un poco El contexto De por qué le han baneado Vale Una pregunta ¿Alguien se ha visto el vídeo Del 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 sprint Para saber exactamente Cuando habla del tema del ban Porque hombre Diez minutos de vídeo No creo que hagan falta Alguien lo ha visto Y alguien sabe Más o menos el momento Del que Del que tal Se lo redujeron a 15 días Ah bueno Lo puedo poner en más velocidad Es cierto Yo nunca hago lo de poner En los vídeos en más velocidad Y es una técnica Me mantuve en secreto Justamente por eso Porque nada Quería ver si se podía resolver Entonces tampoco quería Alarmarlos a ustedes Y total lo podía resolver rápido Y volvía Me han baneado Pero bueno Este no fue el caso Y eso Estuve estos días también Vale Se puso a sí mismo Fumando petardos Como podéis ver Porque es una persona Que fuma muchos porros Mirad de los ojos O sea Es una persona Que tiene los ojos rojos Y no es por el cloro De la piscina No es porque le guste Ir a la piscina A A A hacer largos Es una persona Que le da a la mandanga No es por otra razón Vale Con la gente de Twitch Con los managers de Twitch De los canales, con Twitch moderación Y todo eso, y nada, por lo menos esos 30 días Se pudieron bajar a 14, el día de hoy Creo que esto lo estoy subiendo un sábado, serían en total 11 días hasta que me desbaneen, así que no es mucho tiempo Pero quería hacer este video justamente para informarles a ustedes Y que puedan entender la situación, que no se queden en la nada Así como que desaparezco y de la nada vuelvo a aparecer No me pinta, yo quería explicarles bien en un video Así que nada, estoy acá para eso justamente El baneo de Twitch A ver, se dio básicamente Acá tengo la imagen exacta del mail que me mandaron cuando me banearon Y la razón es participar en el falseo De la participación ¿A qué se refiere esto? Inflar artificialmente o facilitar Que se manipulen las estadísticas del canal Por ejemplo, los recuentos de seguidores o visualizaciones ¿Qué sería esto? No uso bots, por las dudas Aviso, Twitch me baneó, como por ejemplo Hacer follow por follow, retransmitir bots Para hacer drops en Twitch y a partir de eso Hacer follow por follow O sea Él tenía una recompensa en Twitch Que era hacer follow por follow O sea, literalmente YouTube de 2009 Por puntos del canal Es que eso es ciertamente baneable Según las políticas de Twitch Eso es ciertamente baneable, ¿no? Se puede considerar Hacer trampas ¿No? Realmente no lo es Y menos en un canal tan grande como el de Spring Pero puede ser considerado, ¿no? Hacer trampas Permitir intercambios en el chat Eso es básicamente algunos ejemplos Pero la razón real por la cual me banearon a mí Es por tener recompensas de puntos del canal Para los que no usan Twitch Se estarán preguntando ¿Qué es lo de las recompensas de los puntos del canal? Twitch, una vez que vos estás viendo un directo Te recompensas con puntos Por ver justamente ese mismo directo Y a partir de eso Vos podés reclamar premios ¿Qué premios tenía yo? Bueno, tenía como por ejemplo Una suscripción, VIP en el canal Y bueno, se ve que no está permitido No tenía ni idea También tengo que admitir De que a mí me dieron una advertencia De que tenía que sacar eso Pero justamente no estaba tan específicamente explicado Que tenía que sacar los VIPs Y las suscripciones de Twitch Porque una vez que me llegue al van Me aclaran muy en grande Que no está permitido Poner de recompensas del canal Cosas de Twitch como suscripciones y VIP Admito que fue mi error Tener eso activado todavía Entonces tipo Estaba incumpliendo las normas También tengo que decir De que no tenía el conocimiento alguno De estas normas Hay mucha gente Me cago en eso Porque hay mucha gente pensando Que me bañaron por putear Y hay gente tipo diciendo Por fin lo bañaron Este chabón vive puteando Amigo, creo que el 90% De los streamers putean No te van a ganar nunca por putear No te van a ganar nunca por putear Putes de una manera racista Misógena Claro Yo no suelo hacer eso Nomás puteo diciendo La concha de tu vieja Que es algo re normal Así que no se preocupen No me bañaron por eso También vi mucha gente Que ponele No sé, decía Que revió a Twitch y todo eso Sí, la verdad Sí, la verdad que sí Revió a Twitch, boludo Soy un pelotudo No sé cómo me ve tanta gente, boludo Pero nada Eso, muchas gracias por ver Ya que estamos acá Agradezco también a la gente Vale, está bien O sea, es una putada la verdad Que te banen por algo tan estúpido Francamente O sea, es una puta cagada tremenda Por parte de Twitch Que te banen por una puta gilipollez Como esa Francamente O sea, es una puta gilipollez Es una puta gilipollez Debería haber Alguien de Twitch Hispanoparlante Que llame a Spring A su puto teléfono Y le diga Tío, tienes que quitar esto Eso no se puede tener Llamarlo a su teléfono Estamos hablando De uno de los creadores Hispanoparlantes Más grandes Del mundo O sea Tendría que haber alguien Que literalmente Lo llamase a su puto teléfono Y le dijese Oye tío, tienes que quitar esto Y ya está Que lo quite Y a tomar por el culo O sea Porque yo no creo Que sea por dar VIP A su canal Porque por VIP A su canal También lo tenía yo Y eso no es baneable O sea Eso no es cierto O sea Yo creo que ahí Se ha equivocado Leyendo el correo Porque por Por poner el VIP No te van a banear O sea Eso es Eso No puede ser así A ver Ah vale Este tweet Lo tenía yo aquí también Tengo Hey there We appreciate you Trying to look out For the community Neither of those Breaks of turn Of service Streamers are free To have VIP And subscription As custom channel Point reward No ves Tu por puntos del canal Puedes regalar Suscripciones O VIP Ves No te pueden banear Por esto Le han baneado Por regalar Por lo del follow Por follow Y esas cosas No le han baneado Por poner el VIP En el canal Eso no es baneable Porque eso lo llevo yo Teniendo un montón de tiempo Y nunca me han baneado Pero si tu puedes canjear Los puntos del canal Para comprarte una Playstation 5 Hostia pues a lo mejor Eso si que es reportable Aunque tampoco lo creo Yo creo que lo del follow Por follow Eso si es reportable Porque eso Hincharía tus estadísticas Que realmente no Para un tío tan grande Como él Sería irrelevante Pero Ahí si que te metes En un verengenal Ahí si que te metes En un verengenal O sea No No se que es lo que tenía No es por follow Por follow Estas son las recompensas Que tenía Ah bueno Claro Pero no veis Lo que tiene Tiene premios muy grandes Solamente 2 millones de puntos Pero si 2 millones de puntos No es tanto Una Playstation 5 2 millones de puntos No son tanto Es verte mucho Durante un año Y te llevas una Playstation 5 Ah vale A lo mejor no hace apuestas Ya A lo mejor no hace No hace apuestas Esto con apuestas Hay gente de aquí Que se lo llevan una tarde Esto con apuestas Hay gente de aquí Que se lo llevan una tarde De verdad Y tengo que regalar hoy 30 Playstation 5 Ni de coña en un año Te lo digo yo Que si Veracorn Lo que pasa es que no tiene Ni puta idea Porque lleva 2 meses suscrito Pero Si llevases aquí Mucho viendo el canal Tu no sabes Cuanta peña de aquí Me ha dicho Oye Cuando vas a volver a meter El MIP Que tengo un millón y medio de puntos Así de gente Que a mi me ven Mucho 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 A mi la peña Que se engancha a mis streams Me ve todos los días No 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 De puta calle Cuanta gente hay aquí Que tenga un millón de puntos Sed honestos Cuanta gente hay aquí Que tenga un millón de puntos Estoy seguro Pero no no Me han dado un screenshot Me han dado un screenshot Me han dado un screenshot Con que tengáis Con que tenéis Más de un millón de puntos Ponedlo Ponedlo Ya verás Cuanta gente Ahora mismo Te saco Que tiene más de un millón de puntos Mucha peña O que estéis cerca 850 900 Y en cuánto tiempo Os lo habéis farmeado En medio año En un año O sea tío De verdad En dos años Si sacas una Play 5 Por ver a tu streamer favorito Me cago en Dios Me parece que está bastante bien eso Mira Tengo esto sin apuestas Mira 742.000 puntos Sin apuestas Mira 944.000 841.000 Mira 1,2 millones Si hay peña A saco Y eso que yo no hago apuestas 825.000 O sea Hay mucha peña Que tiene cerca de un millón O alrededor de un millón O un millón Y eso que han gastado puntos Han gastado puntos Hay gente que se ha comprado el VIP O que ha comprado una taza O que tal Y que ya no tiene todos los que tenía Pero tío Que yo cuando me puse a repartir tazas ¿Por cuánto repartía una taza? Por medio millón de puntos De verdad El día solamente en el que lo abrí Ya tuve que regalar 20 tazas Y luego tuve que regalar Una taza cada pocos días Cada dos días Tres días Medio millón de puntos Medio millón de puntos Medio millón de puntos Que si realmente ves a un A un streamer Te farmeas esos puntos con la polla Tío De verdad Es una puta locura Coño Es una taza Sin más Es un regalo bonito Coño yo creo Pero Mira Un millón Uno con un millón de puntos Es mucho tío Es mucho Es mucho Es mucho Lo que hay Yo creo que es un Es un baneo muy injusto Pero lo que más me sorprendió De lo de sprint Lo que más me sorprendió De lo de este chaval Es esto Que se enrabietó un poco Con todo lo de tweets Y es normal Yo me hubiese enrabietado bastante más Tengo que decirlo Y comentó lo siguiente Tengo unas ganas De publicar tantas cosas Que no se imaginan Un tono un tanto amenazante Y luego borró un montón de tweets Por aquí Borró un montón de tweets En los que En los que No sé exactamente Que comentaba Aunque bueno Me imagino que Que Cosas relacionadas con esto Que es Información acerca del ban Y tal Algo así habrá comentado Y se habrá arrepentido O lo que sea Todo lo que hice Y dije fue Fue siempre para ayudar A la comunidad Y evitar Más de este tipo de baneos Que me parecen Como me parecen Y ya sé que hay miles De streamers más conocidos Y de las comunidades Que tienen lo mismo Y no los banean Pero bueno La ligue yo Yo por ejemplo Pero es que no le han baneado Por el tema del VIP Porque el VIP yo lo tenía Yo el VIP lo tenía Entonces pues bueno Voy a volver cuando me dejen volver Y voy a hacer lo mejor que nunca Nunca me retiro Ahora con todo hablado Buenas noches Me retiro ahora con todo hablado Buenas noches No fomenten hate a la plataforma Porque me puede perjudicar Gracias A ver Poniendo tweets Siempre vas a fomentar el hate a la plataforma Aunque no lo quieras Pero bueno Está bien que te desahogues Yo también me desahogaría O sea es lo que hay Algo más que agregar Igualmente Mi ban es correcto Ya que tenía premios de steam Y una caja misteriosa Aparte de la interpretación De algunos premios Cumplo la sanción Y volvemos Es la única forma Que tienes de tomártelo Te han reducido la sanción A la mitad Que es lo que generalmente Hacen cuando haces un appeal A mi siempre me la han reducido A la mitad Siempre que he tenido Algún baneo Y todos tenemos baneos de mierda O sea Es lo que hay No hay que No hay que volverse loco Es lo que hay Mira Aquí por aquí Por aquí me vuelven a pasar también uno Un millón ciento setenta y nueve mil Un millón ciento setenta y nueve mil Es una puta locura Joder Son muchos puntos Todos esos serían bips De mi canal Y bueno Yo lo tengo quitado De momento Algún día cuando se me ocurra algo guapo Lo volveré a poner Pero cuando se me ocurra algo guapo No quiero poner los puntos Por ponerlos tíos O sea Quiero que los puntos Estén para algo interesante Cuando haya algo interesante Que tener Lo pongo tío Y ya está No quiero No quiero tener puntos de mierda ¿Sabes? Quiero que valgan para algo Que conste que bueno Que lo del Lo del bip y lo de la taza Son buenos O sea una taza Es un regalo muy bonito Coño es un recuerdo Bueno no la tengo aquí La tengo ahí a lavar Pero es un recuerdo bonito Joder del canal Con el logo del canal Es un buen regalo Joder Dicho esto Creo que es como dice Zell Twitch se quitó el clavo Porque Spring Estuvo tirando mucho beef A Twitch Esperad Especialmente con Ringcraft Eso es lo que dijo El gordo de los cojones De Zell Es que si Fuese esa la razón Yo estaría baneado Constantemente Porque yo no tengo Tantos viewers como Spring Pero tengo muchos viewers No sé cuántos tengo ahora Pero tengo muchos Miles y miles No sé cuántos Pero miles Entonces a mí me banearían Constantemente O sea si Twitch se pusiese Para empezar No somos angloparlantes Eso es algo que tienes Que tener en cuenta Spring Al igual que yo Somos tercermundistas Hispanoparlantes A Twitch le importa Una mierda Lo que diga Spring Lo que diga AuronPlay Lo que diga Ibai Y lo que digamos cualquiera De los españolitos Porque los españolitos Somos basura Tenlo bien claro No hay nadie Que te pueda banear Hispanoparlante Porque hispanoparlante No hay nadie Que te entienda Nadie que tenga Un puesto de mando Habla castellano En Twitch ¿Vale? Y esto te lo digo yo Que sé mucho más Que cualquiera de vosotros Y también más que Cel No hay nadie Que tenga el poder suficiente En Twitch Como para banearte Siendo hispanoparlante Porque si eres hispanoparlante Vales verga Si siendo hispanoparlante Alguien de Twitch Te pudiese banear Yo estaría permabane Desde hace mucho tiempo Yo soy el mejor ejemplo Si alguien de Twitch Hispanoparlante Quisiese banearme Para silenciarme Yo estaría silenciado De largo Si yo fuese un streamer Angloparlante A lo mejor estaría Baneado permanentemente Con la de palos Que le he dado a Twitch Pero también es cierto Que yo he hablado Muchas veces bien de Twitch Pasa que eso cae En saco rocto Porque de lo que se acuerda De la gente Siempre es de lo malo A lo bueno Le importa una mierda A la gente Lo que les importa Es lo malo Tanto a una empresa Como a un usuario De internet Lo único que le importa Es lo malo Que hace la gente Entonces pues bueno Les importará una mierda Pero lo que diga Spring O lo que diga Auronplay O lo que diga yo O lo que diga cualquier Streamer grande De la plataforma Les importa una mierda Pero una mierda Una mierda así de grande Da igual los viewers que tengas Somos tercermundistas Hispanoparlantes Les importa una mierda Lo que digan Y lo que digamos De verdad Y de hecho Es más Te digo que Si en algún momento Esto cambia Será Algo que yo vaya a saber Te lo aseguro Si esto Algún día cambia Tranquilo que yo Lo voy a saber Pero ahora mismo En Twitch España Y en Twitch A nivel global Hispanoparlante Ni pinchamos Ni cortamos Y esta es la realidad Seguimos sin pinchar Ni cortar Aun siendo Prácticamente más fuertes Que los hagan los ajones ¿Por qué? Porque no generamos ingresos Punto Tú te crees que Auronplay gana muchísimo dinero Y es mentira XQC gana muchísimo dinero Auronplay es pobre En comparación con XQC Aunque tenga muchos más viewers Aunque tenga muchos más tal Y esto si sabes de mercado Sabes que lo que digo es cierto XQC gana 10 veces Lo que gana Auronplay Al mes ¿Me entiendes? Entonces Y piensas que no Piensas que no Son parecidos No son ni punto de comparación No son ni punto de comparación Y eso que Auronplay Es el rey de Twitch Hispanoparlante Y es un puto animal Haciendo contenido Para que tengas una idea Entonces somos Tristes Tercermundistas Hispanoparlantes Por lo tanto Lo que diga Ni pincha ni corta A Twitch si le importa Lo que diga XQC O si le importa Lo que diga Y tampoco mucho Y tampoco mucho Todos los streamers Grandes norteamericanos También critican mucho a Twitch Porque Twitch tiene Muchas cosas que están mal Lo del texto de Twitch Que borró Decía lo del VIP Y lo del sub Que él interpretó Que se lo metieron Por eso y se enfadó Ah vale Es porque estaba equivocado Y lo quitó Ya 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 Pero que cobra XQC Un millón al mes Si Algo menos Algunos meses Cobrará más Si Los cobra Y AuronPlay No llega a un millón En su vida Ni a la mitad Ni a un cuarto Seguramente tampoco Y eso que es El rey de Twitch Y tiene un contrato especial Además Pero yo hablo fuera del contrato especial Todos esos tienen contratos especiales Pero hablo quitando el contrato especial De lo que genera en Twitch Y eso que AuronPlay genera una barbaridad de dinero También Pero no tiene ni punto de comparación Para empezar La mitad del viewership de AuronPlay O más de la mitad del viewership de AuronPlay Es latinoamericano Y los latinoamericanos pagan muy poco la publicidad Por muchos viewers que tengas Se paga fatal la publicidad latinoamericana Y la publicidad española Se paga muchísimo peor también que la norteamericana Por lo tanto De publicidad no puedes ganar mucho dinero Ganará muchos Decenas de miles de euros Pero decenas de miles de euros No cientos XC gana cientos XC solo de publicidad ganará medio kilo al mes Solo de publicidad O más Seguramente bastante más Es que estamos hablando de números que no están ni parejos No estamos hablando del doble Estamos hablando del quíntuple Estamos hablando del quíntuple Solo por publicidad Solo por la publicidad La publicidad norteamericana se paga Siete veces más que en España Y quince veces más que en Latinoamérica Es que no Es que la diferencia es abismal amigo Es abismal En México En México se paga bastante más que en España De público No, eso es mentira Se paga parecido Pero porque Estás en Norteamérica amigo La mayor parte del público latino No es mexicano Es venezolano Chileno Argentino Colombiano Eh Ecuatoriano No mexicano Estamos hablando de Latinoamérica No de México Pero terminará llegando a rebufo A la publicidad masiva española Y subirá el CPM ¿No? No Eso no depende de eso Eso depende del Depende de Del dinero Que tengan las familias Lugareñas De cada uno de los países mencionados Por lo tanto El CPM no va a subir Hasta que su economía Mejore Lo cual es improbable Simplemente Simple y llanamente Depende del poder adquisitivo De las familias Que vean Twitch Y que consuman Twitch Y por lo tanto Pues eso A corto plazo No va a cambiar Ojalá a largo plazo Si Pero a corto plazo La realidad es que No va a cambiar Grande ¡Naslin! Muchas gracias tío Por los 5 subs Grande Muchas muchas gracias tío Te lo agradezco mucho Espero que todo muy bien tío Muchas gracias O sea Un americano se ve un anuncio Es como si un colombiano Se ve 14 anuncios Efectivamente O incluso más Efectivamente Lo vas pillando Efectivamente Más o menos Yo creo que seguramente más Seguramente sean 18 20 anuncios O por ahí Para que te hagas una idea Para que te hagas una idea ¡Grande! Grande con esas 5 Muchas gracias tío Muchas muchas gracias Espero que todo muy bien Gracias por apoyar el stream tío Igual teniendo en cuenta El ingreso promedio de Europa Les pagan una mierda Ah sí Bueno Sin lugar a dudas Mati Rey Sin lugar a dudas No hay una diferencia De por 5 en ingresos Sí sí Sin lugar a dudas La cosa es que Realmente puede que sí Que la haya Mati Rey Porque estamos hablando De la desigualdad En España Hay mucha desigualdad Pero en Colombia En Colombia Es aún más brutal Por lo tanto Sí Sí que es Sí que es mucho mayor La diferencia Sí que puede ser por 5 ¿Cuál es el salario modal De un colombiano O de un argentino De un ¿Sabes? Sí que puede ser 5 veces inferior Por lo tanto Sí que se va a notar mucho La hay Porque te vemos muchos latinos Si no Si no No debería ser tanto Claro, claro Pero a eso me refiero A que la diferencia Sí la La hay Yo tengo un 35% del público Que me ve es latino Una de cada tres personas Es latinoamericana Mexicana Colombiana Yo lo sé Porque soy consciente Yo tengo Yo también tengo Bastante gente O sea no tanto Como Auronplay O como otra gente Pero tengo Mucha gente latina También Es imposible Que tú tengas 10.000 15.000 20.000 Viewers Y no tengas gente latina Tienes que tener Como mínimo Un 20 Un 25% Minimísimo Yo soy de los que Más gente española tiene De los que más tienen En porcentaje Yo tengo un 35% De gente Que es española Todos los meses Entre un 30 y un 35 Entre un 30 y un 35 O sea un 70% De la gente es española Más o menos Entre un 65 y un 70 200 dólares Es el salario mínimo En Colombia ¿Cuál es el salario mínimo En España? Mil Cinco veces Ahí lo tienes Tío Ahí lo tienes Por eso Pues por desgracia Es lo que hay Lo siento mucho Pero es lo que hay Me entristece que sea así Enormemente Pero es lo que hay América del Norte En general Es la zona más consumista Que hay Es normal que ganen Más cuando solo En Estados Unidos El salario medio Es de 50k El anual Dices En resumen Es la definición De sociedad capitalista Sí, sí, sí Esto lo estuvimos hablando El otro día Es tal cual Sí, es cierto Sin contar que en Estados Unidos Cuenta con varias De las grandes riquezas Del mundo Sí, bueno Pero grandes riquezas Del mundo También las hay Aquí en España Y las hay En Latinoamérica También Pero da igual Porque la desigualdad Es mucho mayor Aunque bueno También hay mucha desigualdad En Norteamérica Pero son hiper consumistas Son hiper consumistas capitalistas A muerte Y eso pues Favorece mucho Los movimientos de dinero En el mercado Los CPMs, etc Es y ya está Y ya está La gente es mucho más consumista Consume mucho más Y ahorra mucho menos Y ya está No tiene más No tiene más Consumen mucho más Gastan mucho más Lo cual pues Tiene una parte buena Y una parte mala Iris Le metería una hostia A los gringos Bueno Vamos a tratar Un par de temas más Por aquí Interesantes Bueno Como bien sabéis Hace un tiempo Han cambiado Las políticas de Twitch Acerca de las slots La peña Sobre todo norteamericana Está empezando A A explorar Otras opciones Para poder ganar dinero Con las putas Tragaperras Y con la puta ludopatía De hijos De la grandísima perra ¿Vale? Una de estas Opciones Es la que está explorando Trainwrex Que es un Un streamer Que Un streamer norteamericano Que le da mucha caña A las slots Últimamente Y que últimamente No hace prácticamente Ningún Otro contenido Aparte del De las slots Y tren descarrilado También Llamado Eh Me encanta que lo llamen Tren descarrilado Tío Me representa Tren descarrilado Eh Comenta Voy a crear Una plataforma O formar Un equipo Con una Formar equipo Con una En lugar de Contratar Solo a grandes Y en lugar de Contratar Solo a grandes Creadores Quiero contratar Principalmente A creadores Pequeños Y medianos Las plataformas Actuales Te consideran Irrelevante Pero eres La columna Vertebral De toda Industria Y te lo mereces Al menos Un poco De seguridad Esto que ha dicho Trainwrex Parece que haya sido Sacado de mi stream ¿Cuántas veces Os he dicho Que no te vale de nada Comprar al gordo De los cojones De Auron Que lo que Realmente importa Es que En vez de Llevarte Al Rainbows Cogértelo De una Plataforma A otra Y ponerlo A streamer En tu Plataforma Lo que Necesitas Es tener Cientos Miles De creadores De contenido Pequeños Y medianos Porque son Los que Crean El tejido Empresarial Y la columna Vertebral De un mercado Que no la Conforman Streamers Gigantescos A los que Solo van a Seguir Fans Que son Streamers De mierda Y que Crean Contenido De mierda Tienes que Crear Un componente Sólido De gente Que se dedique A hacer Contenido No de gente Seguidora De otros Streamers Es como Si yo Me voy A una Plataforma Va a haber Streamers Que se Vengan Conmigo Y creadores De contenido Enanos Que se Vengan Conmigo Y fanáticos Que se Vengan Conmigo Porque También Los tengo Pero no es Bueno Eso Eso Lo único Que genera Es un Cambio Temporal Tú lo que Quieres Es un Cambio Permanente Y un Cambio Permanente Se crea Creando Una infraestructura Real Y creando Un tejido Empresarial Real Y eso Lo generas Teniendo Un lugar Apacible Para los Creadores De contenido Donde crean Que se Pueden Ganar El dinero Donde crean Que pueden Sobrevivir Subsistir E incluso Ganar Bien de dinero Una buena Cantidad De económica A través De su Trabajo A través De su Esfuerzo De su Disciplina Y de su Talento Y eso Lo creas Confeccionando Un buen Lugar Un buen Espacio De trabajo Y para Hacer eso Lo que tienes Que hacer Es crear Un buen Tejido Empresarial Y crear Una buena Infraestructura Empresarial No llevarte A cuatro Streamers Muy grandes Porque tú Te llevas A Auronplay A Rubius A Ibai Y te llevas A Gref Te llevas A esos cuatro Que son un poco Como los cabecillas Los que tienen Contratos especiales Con Twitch Y Y no consigues Nada No consigues Absolutamente Nada Te vas a llevar A los cuatro Te vas a gastar Una puta Barbaridad De dinero Y yo Probablemente No me vaya A ir A no ser Que haya Un muy Buen Proyecto Detrás Además De que Si yo Me fuese Me tendrían Que hacer Un contrato Único También Porque si no No me voy Ni de coña O sea No conseguiría Realmente El objetivo Que quieres O sea Que me parece Un muy buen Take Por parte Del tren Descarriado Y comenta Por aquí Un chaval Que se llama Oli ¿Cómo planeas Lograr Que las personas Vean En tu sitio Una manera Siendo Siendo Faltado al respeto Por personas Y una plataforma De la que no se sabe Ni un 1% De lo que son Twitch tiene muchas cosas Que ocultar Esto es algo De lo que si Que realmente No os puedo hablar Pero Twitch Tiene muchas Tiene muchas Tiene muchas Carencias Y tiene muchas Cosas que están mal Y que no planean Cambiarlas Realmente Que haya gente Que planee El cambio Como Trainwrex Es algo muy importante Porque Twitch Tiene muchas cosas Que mejorar Y a mi no me hacen Ni puto caso Y a Auronplay Tampoco No se hacen Ni puto caso A ninguno Y a Ibai Tampoco No le hacen caso A ni Cristo Les da Completamente igual Porque los españolitos Somos unos putos Perdedores Igual que Sprint Igual que Juans Igual que Mariana Igual que cualquiera Que sea hispanoparlante No valemos nada Los norteamericanos Valen poco Los hispanoparlantes No valemos nada ¿Vale? Es triste Pero cierto Es una pena Pero es la realidad Por eso os decía Antes lo otro De que no Han echado a Sprint Por criticar a la plataforma En la puta vida En la puta vida Otra cosa es que te tengan Un poco de tirria Y a la que te pillen Te echen Igual que hacen Conmigo Al mínimo error Que cometo En cuanto a En cuanto a En cuanto a algo Que no se pueda poner En Twitch O que no se pueda hacer En Twitch Me van a banear Sin aviso No me va a llamar Twitch España Y me va a decir Oye tío Has hecho esto mal Corrígelo Y ya está No, no, no Me va a llevar un correo Y voy a estar baneado ¿Entendéis? Entonces O por lo menos Eso es lo que yo siento Porque Twitch España Conmigo no ha hablado Desde hace años Entonces pues Bueno pues Es lo que interpreto Que pasaría Por lo tanto Que haya gente Como Trainwrex Que plantee este tipo De situaciones Es bastante importante La verdad ¿Qué le vamos a hacer? En mi opinión Twitch se tiene que sentir Amenazado empresarialmente Competencia Tejido empresarial Tejido empresarial Consumidores Publicidad Etcétera Algún día lo hará Con Youtube Si Youtube sigue mejorando Algún día Youtube será Ese Ese punto de inflexión Espero Oye gracias a todos Por las suscripciones Tíos De verdad Junzu Manolito Horx Gracias por los 300 bits Señor Telf Manu Lucifer Yoé Zarpas Naslin El dictador Salticapitán Celedón Tío se suscribe Mazo gente todos los días Gracias a todos Tíos De verdad Eduardo Pichoa Figueredo El Abarcina Mollera Pingüino Pocho Chotao El Papa del Movimiento Tu madre me agarra muy fuerte De la berenjena Mientras me chupo los huevos Muchas gracias De Deddy Ibanico Catherian Muchas gracias A Nagriki A Elena Mache A Peluca A Ángela A Skulls A Misandy 14 meses Que tal Misandy Como estas No se si sigues por aquí Muchas gracias A TheRioAlFer A Cerito A Josué A David A Sabandija A Winner A Valter A Yudul A Renata Con fresa Grandes Mati Rey Con esas 5 Grandes Guay Estos son solo los últimos 25 minutos Es que no puedo agradecer tantos subs Es que no lo puedo hacer tío Porque me tiro aquí 10 minutos Es una barbaridad Gracias a todos tíos De verdad Gracias por apoyar mi contenido Y gracias por formar parte de esto Lo agradezco mucho Gracias tíos De verdad De corazón Muchas gracias Eh Y que casillas Es trending topic Solamente por un tweet Ha puesto un tweet Que perfectamente Le podría haber cogido yo el twitter Que ganas de pegarme 7 tiros En los testículos Es un tweet Que lo podría haber puesto yo Literalmente Le podría haber cogido el móvil Y podría haber puesto Este tweet Yo perfectamente De hecho Ha habido un montón de gente Que me ha mencionado En este tweet Me ha mencionado Mazo 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 Peña Tío En este puto tweet En plan Tío Le has cogido el móvil A Iker Casillas No se que Todo el puto mundo Tío Todo el puto mundo Tío Bien Siguiente tema Pedazo de gordos Dexerto Comenta Es sobre el mismo tema Bueno Pero quiero hacer una puntuación más Tras la aplicación de Twitch De una prohibición del juego Bueno Tras que Twitch ha prohibido el gambling Los streamers de tragamonedas De traga perras Se han visto obligados A migrar a una plataforma Llamada The Leaf Ya hay una plataforma En la que poder streamear Traga perras El 18 de octubre Marca el día en el que Twitch Hizo cumplir su prohibición Y entonces En la categoría de slots Pasó de tener 60, 70, 80 mil viewers A tener 8600 Ya Y ahora ¿Cuántos tiene? Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo Slots 21 mil viewers 21 mil viewers tiene La categoría de slots Ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Eh Si bien la categoría se dirigía rápidamente a 0 en Twitch El nuevo Mira, mira, mira Mira los puntos de canal que tiene Javi Atentos, eh Un millón setecientos treinta y un mil setecientos treinta y seis Tiene Javi El pedazo de gordo de Javi Un millón setecientos treinta y un mil puntos tiene Me recuerda a fumarme treinta porros Eso sí que estará Es estar ahí dando el callo, eh Pico y pala Eh Bueno, básicamente ya hay otra plataforma En la que la gente streamea slots Y que tiene un contrato de 75, 25 Para que lo sepáis Los hijos de la gran perra Que os guste ver ese contenido Quiero que este regalo sea para vosotros Eh Más Último tema del que quería comentaros Werlyb es tendencia ¿Por qué es el gordito de Werlyb tendencia? Vaya vídeo de puto flipao le han hecho a Werlyb Al gordito de Werlyb Le han hecho un vídeo de pedazo de flipao Pero increíble Vamos a verlo Él duerme así en la cama, eh Siempre Él no duerme tirado así para ojo No, no Él duerme así Me llamo Jorge Casanovas Más conocido como Werlyb Qué pedazo de godo que es Y soy una puta estrella Mi cara está en todos lados Qué grande, tío Qué grande mi hombre Werlyb Os lo he dicho Mi vida como jugador estuvo cargada de éxito He estado varias veces en DEC He ganado muchas veces a Superliga European Master Challenger Series ESD La verdad es que ahora estoy en un momento Muy contento en mi vida Me va todo muy bien Pero He hecho de menos algo Me falta algo en mi vida Y Quiero volver al terreno del juego Por eso hoy Os anuncio algo Vas a volver a Crazy Tigers Harás el cosplay de Irelia ¿Tienes pensado dejar Heretics? ¿Has echado por Koi? No ¿Vas a jugar algún partido del Iberian Cup? Así es ¡El gordo de Werlyb! ¡Qué guapo, eh! Está guapo el vídeo Está guapo el vídeo Está guapo, está guapo Está chulo Pues Werlyb efectivamente va a volver a jugar a la Iberian Cup El pedazo de gordito ¡Qué buen trabajo! ¡Qué buen trabajo! Me alegro mucho ponerlo porque Honestamente Werlyb es el mejor jugador Streamer que hay en España Que streamee con constancia Y que sea streamer con constancia Yo, de verdad Creo que es un jugador súper determinante Todas las partidas que juega Es mazo bueno, tío De verdad Werlyb es buenísimo jugando al LoL No tiene ningún tipo de sentido Lo bueno que es No tiene ningún tipo No jugador de No jugador de solo queue Jugador en equipo No estamos comparándolo con Sendo Con gente así que son muy buenos jugando solo queue Hablamos de jugador de equipo Werlyb como jugador de equipo Es increíblemente bueno, tío Increíblemente bueno Él y Antonio Antonio también se merece una mención aquí Son dos jugadores de equipo Mazo buenos Mazo, mazo buenos Miswell, pero cabrón Miswell no juega al LoL, joder Hablo del LoL Que sí, que sí, que de verdad Werlyb es mazo bueno Jugando al LoL Sigue siendo mazo Pero mazo, mazo bueno Jugando en equipo Sobre todo jugando en equipo Y haciendo calls Y con visión de juego Es un tío muy muy bueno Es increíble, tío Es increíblemente bueno Y ni Saxter A ver Si fuesen a hacer un equipo De gente Eh... Vamos a decir De gente con pocas luces De gente muy justita De gente... Eh... Gente que va lentita En el progres del juego Entonces Ni Saxter sí que podría capitanear ese equipo Pero estamos hablando de gente Que no tenga que ir a clases de refuerzo Estamos hablando de gente Un poco más Eh... Un poquito mejor ¿Vale? A nivel mental Si hubiese un equipo Para esa gente El equipo especial La líder sería Ni Saxter Eso es seguro Pero de gente Un poquito más ajeaz Eh... No... Ni Saxter aún no podría ¿No? ¿Y el Joja qué? Pero tíos Joja y Flacket no son streamers O sea... El Flacket streamea cuando sale de la polla El pedazo de gordito O sea... Eso no es streamer Joder Un streamer es una persona que streamea con constancia O sea... Una persona que streamea 70-80 horas al mes Como mínimo Joder O sea... Joja y Flacket streamean Por streamear Pero ellos son jugadores profesionales No son streamers Werlyb es streamer O sea... Hay que saber diferenciar Esos dos matices Tío... No podéis ponerlos en el mismo bracket O sea... Literalmente Flacket es... Flacket, Joja y Razork Son tres tíos que son buenísimos Pero que no son streamers Coño... O sea... A veces streamean los pedazos de gorditos Pero... Pero no son streamers Coño... O sea... No viven de streamear O sea... ¿Cuánto dinero gana Flacket del streamer? Del stream Ni Saxter es de calle la mejor streamer de España Eh... Posiblemente sí También la más mala Yo creo que no hay una tía más mala jugando al LOL Que ni Saxter Probablemente sea una de las peores jugadoras que he visto en mi vida Pero... Es muy buen streamer Sí, es buen streamer Aunque yo ya os he dicho Que... El stream de ni Saxter Va a ganar más Cuando... Ella gane protagonismo Cuanto más protagonismo gane ella Más va a ganar su... Su stream Yo creo que dentro de... Tres años O cuatro años Su stream va a mejorar mucho Mucho más Porque ella se dará cuenta De que su stream está perdiendo calidad Por culpa de que ella no sea el main focus Y el main... Y la protagonista plena De sus propios directos O sea que... Dentro de unos años Seguramente su stream vaya a ser mucho mejor Porque se dará cuenta Pero... Aún no se ha dado cuenta Algún día se dará cuenta Y mejorará como streamer Pero sí Es... No sé si la mejor Pero es una de las mejores streamers De España Sin duda Sí, sí lo es Pues Flaketh ya le tocará ser streamer Esperemos Madlay os lo agarre Me cago en tu puta madre Sab Flaketh Va a brillar Más que nunca Ya no os acordáis De cómo empezó Caps Y tantos otros jugadores En sus primeros Worlds En sus primeros competitivos internacionales ¿Qué equivocados estáis? ¿Me recordáis a cuando... A cuando noquea... A cuando Leon Edwards Tumbó a Kamaru Usman? Que decíais ¡Ah! ¡Pamfer Pam! ¡De eso no te recuperas! ¡Eso no tal! Ya veremos si se recuperan o no Desde luego con la mentalidad mediocre De perdedores que tenéis muchos de vosotros Nadie se va... Nadie se recuperaría nunca De los golpes que le da la vida ¿Qué equivocados estáis? ¿Qué mentalidad tan de perdedor? Lo que te define como un ganador No son tus victorias Son tus derrotas Y cómo las encajas ¿Pero qué vais a saber vosotros Si no habéis ganado nada nunca? ¿Qué vais a saber vosotros? ¿Qué equivocados estáis? Los que tenéis ese pensamiento ¿Qué equivocados estáis? ¿Cómo se nota que no habéis tenido nunca grandeza? ¿Qué equivocados estáis? Ya veréis Ya veréis Ya veréis lo que va a conseguir Flaketh A Flaketh Down le queda todo por delante Flaketh lo va a conseguir todo Ya lo veréis Ya lo veréis ¿Qué equivocados estáis? ¿Qué equivocados estáis? Eh... Vale Última noticia que quería comentar Bueno Hoy por supuesto Por si teníais alguna duda Antes de ver la última noticia Que es muy cortita De 30 segundos Hoy Eh... Hoy vamos a hacer una selección Porque, bueno Llevamos mucho tiempo Sin hablar de este tema Y vamos a hacer una pequeña selección Acerca de lo que vamos a jugar Pedazo de gorditos ¿Vale? No quiero que pongáis eso ¡Gordos de mierda! ¡Gordos de mierda! No quiero que pongáis eso Última noticia Necro La gente Te pregunta ¿Volverás a competir a Pokémon? Sí La bella lo sabe ya, ¿no? En principio sí Ojo Sí, 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 sí Y te lo deja irá bien ¿Vas a volver a competir a Pokémon? Con la camiseta de Koi ¡Vale! Necro El tercero del mundo Vuelve a competir el tercero del mundo La leyenda viva Yo no sé si es consciente De todo el trabajo que va a haber Ya siendo un adulto y no un niño O sea Yo creo que se está pegando Una puta calentada De mil pares de cojones ¿De verdad quiere volver a competir? Con lo complicado Y con la de horas Que le tiene que meter A la competitivo Yo no sé si se está calentando ¡Guau! Lo malo es que no pueda No puede utilizar la camiseta de Koi Para competir oficialmente ¿Por qué no? Acaba de decir que sí ¿Por qué no? Por Koi Seguí viendo el clip No hay nada más en el clip La gente Nintendo no permite equipos Porque patrocina criptos ¿Qué dices? ¡Hostias! ¡Hostias! No pueden llevar ¡Hostias! ¡Guau! No, no Lo de los criptos Se ha fumado un porro El chaval ese No, no Es mentira Vamos Koi no tiene ningún patrocinador De cripto ¡Hostias! ¡Tío! ¡Qué movidón! ¡Guau! Pues es una putada La verdad Pero, hostia ¿Estás seguro De que va a volver a competir? Es que volver a competir Es algo durísimo Yo no sé si estaría preparado A nivel mental Para competir otra vez Bueno, para competir otra vez Que yo no he competido De manera internacional Bueno, a ver He competido He competido en RBG Y tal Pero no he No, no No he cobrado Por estar en ningún Equipo competitivo No, digamos Es que a qué llamas competir ¿No? Llamas competir A jugar solo Q Por ejemplo En el Lodge Si llegas a Master O a Grandmaster O a Challenger Solo llamas competir Bueno, de cierto modo Sí que es competir ¿No? Pero Yo creo que competir Se llama más Cuando vas a torneos Y cosas así ¿No? Entonces yo a torneos Fui a torneos De counter y tal Y fui a torneos De Bueno, he ido a torneos De WoW También Pero Claro, competir Yo creo que va más allá ¿No? De eso Y hostia, tío La verdad es que es muy duro Es muy muy duro La verdad A Koscu le pasó igual Quiso volver a competir Y bueno Se sacó la espinita O las ganas de volverlo a hacer Ya, pero Es que es una calentada Para un tío como Koscu Volver a intentar competir Yo le vi, ¿eh? Yo le vi Y le vi que estaba entrenando durísimo Y que se lo estaba tomando Súper en serio Pero es que es durísima La vida del competitivo Vosotros no lo veis Y yo tampoco lo veo Pero sí lo veo Más que vosotros Porque yo conozco A la gente que compite Y veo la vida de mierda Que tienen De estar todo el puto día Metidos en solo Q Y haciendo scrims Y de verdad Es horrible Estar 12 horas seguidas Tumba que dale Tumba que dale Mirando estrategias Mirando estrategias Farmeando Farmeando Minions Farmeando Minions Farmeando Minions O sea, es una locura Que sí, que lo prefiero De estar en alguna obra, ¿eh? No te quepa ninguna duda Pero Pero vamos Que no es tan bonito como parece Y menos Para un tío como Necro Que rico O sea, Necro Gana una pasta Este El viejo cachondo Del cangrejo O sea, el Necro Hace un hashtag Cada tres días Y ese hashtag Cada uno De los hashtag Que tendrá Necro Son 5.000 pavos 6.000 pavos 8.000 pavos Cosas así ¿O qué queréis? Que le pagan 1.000 pavos A Necro Pacapam Pacachan Chin, chin Chin, chin Chin, chin Así todo el día El Necro El Necro tiene más pasta Tiene más pasta que yo El cabrón O sea Madre mía No puede parar de ganar De tener ingresos De tener ingresos 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 No para de generar ingresos El cangrejo O sea, no puede parar Es un hombre Un auténtico Ganador de dinero Vamos Es un El capitalismo En su estado más pum En su estado primigenio Joder Un adicto al dinero Eso es Es un puto adicto al dinero Entonces, claro Él va a tener que dejar De ganar dinero A cambio de competir A no ser que Bueno, pues que entren en directo A lo mejor puede entrenar en directo Oye, de verdad Lo de la zapatilla Yo creo que ya esto es demencial Mirad como tengo la zapatilla O sea, mirad como tengo La puta zapatilla Es que ya no me queda zapatilla O sea, ya ahora en invierno Ya voy a empezar a tener Un poco de frío Porque ya la zapatilla Se me va a caer O sea Es que ya no Va a llegar un punto En el que no va a haber zapatilla O sea, aquí ya no hay zapatilla Tío No me queda zapatilla Ya Además es que esta se me ha reventado Pero la otra la tengo más o menos bien Es que yo creo que es de Bueno, las tengo curtidas Pero Pero mira como tengo esta zapatilla Pero por qué la tengo tan malita La tengo completamente zumbada Tengo un piso de dos millones de euros nuevo Y tengo las zapatillas sin cambiar Soy así, humilde Humilde hasta la sepultura, chicos Humilde hasta la sepultura Soy yo, vuestro streamer Sí Soy yo, vuestro streamer, chicos Lo que soy Podría tener unas zapatillas de Gucci Tengo unas zapatillas de mierda de Amazon Y tú callao Algo que decir Algo que decir Hay alguien que tenga algo que decir Pero si es posible que no pese 240 kilos Hay alguien que pese de menos de 240 kilos Que tenga algo que decir Ay, qué pena En el chat no hay nadie Que pese menos de 240 kilos Qué pena Qué pena Qué pena Dios Nadie puede criticarlo Porque no hay nadie Que pese menos de 270 kilos Qué pena Joder Vaya ¡Nacho Valdes! Grande con esas 10 Muchas gracias, tío Gracias por apoyar el steam Te lo agradezco mucho Gracias por apoyar el contenido Gracias por las 10 Te lo agradezco de corazón Muchas gracias también a Sara Muchas gracias a Gatito de Azúcar A Dukaz A A Mameda Odisei Grandes Muchas gracias a todos los que apoyáis el steam Chicos Lo agradezco mucho 13.541 subs Sí, esta Pero si esta semana no he ni streameado, tío Mira, esta semana he streameado 26 horas, tío Esta semana prácticamente no he streameado Es que me he tomado unas vacaciones Me hacían falta ¿Qué pasa? Me hacían falta unas vacaciones Me tomé 4 días libres Y tú callao ¿Qué pasa? 4 días libres Y tú callao No hay ningún problema Hago lo que me sale de la polla Y tú callao Dios Menos vacaciones Tomaz Hijos de la gran puta De mierda Hombre La gorda de Zelin A ver qué tiene que decirnos La pedazo de morsa de Zelin Dios Falla más cosas si puedes Falla más cosas si puedes Hijo de puta Tú cuando juegas al LOL Y piqueas a algún campeón No fallas ninguna habilidad Y eres faker ¿Qué? 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 Ponte a hacer streaming con Ari A ver si das todas las habilidades Hijo de puta Vamos a verte cómo aciertas todas las putas habilidades Hostia es buenísimo tío Hostia Zelin de vieja literal eh Ya es un poco así Zelin eh Ya es un poco así O sea ya ya está pillando ese Esa forma Esas formas también O sea está ya acercándose bastante Las cosas como son La pedazo de gordita Bueno eh Hay gente a la que el tiempo Como veis Lo deja Finito y perfecto Y a otras personas pues el tiempo La maltrata La destroza A mí me deja fino y perfecto Y a ti Esto pa' ti Je Está bien eso Toma esto también de regalo A mamarla Tomadlos que ponéis copium Me cago en vuestra puta madre Gordos de mierda Tomad hombre Payasos Ehm Vale Fuera esto también A mamarla Vale ya no hay más temas de actualidad que ver Ja Ahora viene mi parte favorita del directo Gordo paga el 70B que hay 600 huecos Pero si ya lo tengo pagado ¿Qué coño dices gordo de mierda? ¿Pero cómo que paga? ¿Pero qué tengo que pagarme? 70B y Better Twitch TV Tengo que pagar las dos Pero no me jodas Paga que eres millonario ¡Me cago en el gordo! Dios Ehm 70B es Es 70TV 70B app No es No ¿Cómo se llama? Joder ¿Cómo se llama la página de 70B? Que no me acuerdo 70B app Ah coño Es esta Lo que pasa es que ha cambiado la interfaz Ah sí que es esta A ver Your emotes slots Have been automatically Increased No ya está Mira No no yo ya lo estoy pagando Ya me parecía Yo ya tengo pagado 70B Lo que pasa es que no había logueado nunca Y ahora ya se me han automatizado O sea yo ya Yo ya Yo ya había pagado esto Es decir yo Yo lo tenía pagado ya Want everything in one place You can now easily migrate to 70B Ah pero es que ahora Better TV y 70B son lo mismo Es eso Es eso ¿O no? Puede ser ¿no? Hostia He cobrado mi primera nomina Quiero agradecerte por todo lo que haces Me has ayudado mucho con la depresión Porque este año falleció mi mejor amigo Y hace un mes falleció mi mamá Y no pude despedirme de ellos Muchas gracias por todo Y os quiero chat Guau Eh Joder macho Eh Lo siento muchísimo tío Lo siento muchísimo Bueno solo has puesto W de nombre Pero Eh de verdad Lo siento mucho tío De verdad Eh Me alegro mucho de que hayas cobrado tu primera nómina Espero que sean muchas más tío Y espero que Que sigas creciendo a nivel laboral y a nivel profesional tío Mucho ánimo con ello Y Muchísimas Gracias por verme Y siento muchísimo Tus pérdidas tío Lo siento muchísimo Desde aquí desde Madrid te mando un abrazo tío Mucho ánimo Y que Y espero que las Sepas afrontar con la fuerza y con la destreza Que seguramente ya lo estés haciendo Lo siento mucho tío Mucho ánimo Y Espero que las cosas vayan mucho mejor tío A partir de ahora Gracias por verme Y gracias por formar parte de esta comunidad Te lo agradezco mucho tío Muchas gracias Y siento mucho tus pérdidas De verdad De corazón te lo digo Lo siento mucho tío Mucho ánimo Gracias Y espero que seas capaz de superar tus malos momentos Tu depresión Y tu Y tus malos estados mentales De verdad Mucho ánimo tío Muchas gracias Muchas gracias tío Lo siento mucho de verdad Lo siento mucho Eh Vamos a ver una cosa chicos Vamos a ver una cosa Hay que decidir Hay que decidir Ni más ni menos Tenemos Un día Hoy Para hacer variety ¿Por qué? Os voy a explicar por qué Pedazo de gorditos Mañana Me voy De viaje A la Al evento de globos Al mundial de globos De Ibai Que me invitó Y Voy a ir ¿Vale? Mañana Volveré pasado Pero volveré por la noche Porque estoy basado Por eso Solo por eso Calla ya Me iré un día Y volveré el siguiente Por lo tanto Jueves y viernes No hay directo Siguiente directo Será el sábado Y empezaremos una serie 29 30 31 Y 1 El 2 Descanso El 3 Rast salvaje Con Agus Ricoy Silizur Y Carola Los 5 magníficos El Jueves Día 3 Rast salvaje Por lo tanto Mañana y pasado No habrá directo Y el miércoles Probablemente tampoco habrá directo Para estar descansado Para el tema del rast Estaré jugando un ratito Off stream Y preparándolo todo Para que esté Para que esté todo bien Entonces Hoy Día de Variety Por cierto El sábado Hoy vamos a tener Hoy Tenéis que recordármelo Hoy Vamos a hacer algo Especial Que va a ser lo siguiente Un momento Primero que nada Si tienes fandom Lo que nosotros Nos hacemos Llamar manada ¿Crees que eres Un lobo solitario En tu it Pero tienes unos lobos Dispuestos a defenderte Somos tu legión alfa Así que no digas Que no tienes fandom Es que Mira ¿Sabes cuál es la diferencia? Entre tener fandom Y tener gente Que te defienda Es muy simple La edad De los mismos Es decir Una persona Que sea una fanática Es una persona Que no atienda razón Y yo tampoco Quiero tener eso ¿Cuánta gente así Conoces de 30 años? Yo no tengo fandom No tengo fandom Pero si tengo gente Que me defiende Porque si hay gente Que tiene convicción Y que si cree en lo que hago Pero eso no es fandom Yo no os llamo fans Porque yo no tengo fans Yo tengo seguidores Yo tengo gente Que aprecia mi contenido Yo tengo gente Que es afín A mi estilo Y a mi forma De hacer las cosas Pero esos no son fans Yo no quiero tener fans Ni los tengo Algunos tendré Pero los he hecho Porque no los quiero Tener gente Que te sigue Y que aprecia Lo que haces No es tener fandom Tener fandom Es tener gente Detrás Que Para empezar Genera disputas Con otros creadores De contenido Queriendo hacer Que su streamer Sea el mejor Algo que yo no veo En twitter De verdad No lo veo Hay alguna persona Que lo hace Pero prácticamente nadie Tener fandom Es tener gente Tóxica De mierda Joven Que lo único Que hace en su vida Es Intentar Conseguir Interacciones Con su streamer Favorito Porque es su única Misión en la vida Yo quiero pensar Que nadie De los que estáis aquí Tenéis esa visión Y si la tenéis Siento deciros Que estáis equivocados Y que tendréis Que cambiar de hábitos Porque es algo Muy tóxico Y muy nocivo Que tengáis esa forma De ver las cosas Porque Yo no valgo nada En vuestra vida Vuestra vida Es vuestra Y vuestra vida Depende de lo que hagáis En la vida Fuera de las cámaras Y fuera de internet Eso es lo que realmente Tenéis que cuidar Porque yo ya me cuido Solo Vale O sea Y sobre todo El no tener fandom Es no fomentar Que haya ese tipo De comportamientos Que es lo que Básicamente hago yo Todos los días Con cosas como esta Que estoy diciendo Entonces Pues hombre Tener gente que te defienda No es tener fandom No es lo mismo O sea No No tiene No creo que no tenga Ningún punto de comparación O sea Es distinto Obviamente Claro que tengo gente Aferrea a mi contenido Y gente a la que le gusta Lo que hago Claro que si Pero eso no es tener fandom Es que si no tuviese a nadie Entonces nadie Me vería cabrón O sea No puedes llamar a eso Fandom Gente que tenga afinidad Con tu contenido No es fandom Fandom es Una persona Que suba una puta foto En su mesilla Con un tweet tuyo Eso es fandom Y eso es asqueroso Y me da vergüenza ajena Punto Eso si es fandom Y eso si que da puto cringe Yo si hay alguien Que haga hace eso De verdad Te voy a pedir Que por favor No lo hagas nunca O sea No No tiene más Vamos Tú eres una persona Que ya dono varias veces Diciendo gilipolleces Recuerdo Porque recuerdo tu nombre Es que creo que está siendo sarcástico Creo que está siendo sarcástico Porque esta persona Ya me dono varias veces Creo que está siendo sarcástico Creo que está siendo sarcástico Porque Desde el momento En el que tienes influencia Eres capaz de Hacer Encauzar Hacia gente Hacia un pensamiento Pero eso tampoco es fandom Son términos distintos Son términos muy 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 distintos O sea Obviamente yo tengo capacidad de influencia Porque soy buen comunicador Y porque hago bien mi trabajo Y la gente tiene confianza En lo que yo hago Pero eso tampoco es tener fandom Es que hay una diferencia gigantesca Entre que la gente confíe en ti Y que la gente te vea Porque tiene afinidad con tu contenido Y tener fandom Te lo acabo de explicar Y no estás prestando atención Yo creo que sus donaciones Son sarcásticas Porque es una persona Que siempre dona Con gilipolleces O sea Dona en plan Diciendo cosas Que yo creo que no piensa O sea Creo que es un hater Encubierto O algo así Que está todo el tiempo Diciendo sarcástomos O algo así No Yo quiero pensar Que es algo así No creo que nadie Tenga esa forma De ver las cosas Porque entonces Todo el mundo tiene fandom Y eso es mentira Eso es mentira O sea Eso es una completa mentira ¿Tú crees que K-Necro Tiene fandom? ¿Tú crees que K-Necro Tiene fandom? Yo no creo que K-Necro Tenga fandom Y es un streamer Que tiene miles y miles De viewers Y no tiene fandom Pero si que tiene gente Que lo defiende Y gente aferrea A su contenido Pero eso no es fandom Tío Yo no llamo a eso Fandom ¿Tú crees que Alex el capo Tiene fandom? Yo no creo que Alex el capo Tenga fandom No creo que lo tenga Tío Has visto poco Alex el capo Si crees que quiere Tener fandom O que crees que tiene fandom Pero si que tiene gente Aferrea a su contenido Que los Que cree en él Y que confía en él Y que Se guía en casos Por su criterio Pero eso es completamente normal Igual que yo me fío Por el criterio de mis amigos ¿Cuál es el problema de eso? Eso no es tener fandom No tiene absolutamente Nada que ver Tienes una idea Muy equívoca De lo que es el fandom O sea No 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 tienes ni puta idea Fandom es que un tío Te conteste Todos tus putos tweets Con una puta foto tuya Con corazoncitos Diciéndote que te ama Que eres el mejor Y que no sé qué Eso es fandom ¿Tú has visto alguna vez Tweets míos con eso? Mira Esto es fandom Que te agarren de la cabeza Que te quieran tocar ¿Tú eres consciente De lo que es esto? Yo no tengo esto Yo tengo a mucha gente Que le hace mucha ilusión verme Y que vienen Y que me dan un abrazo Y que me dicen desde el respeto Oye tío Amo lo que haces Gracias Y es que es cierto Que a veces se me ha juntado Mucha gente Y que tal Es totalmente normal Porque eres famoso Soy famoso Pero eso es inevitable Pero esto a mí No me ha pasado en mi vida Y este tío No sé ni quién es O sea No te equivoques Vamos O sea Eso sí es fandom Y no tiene nada que ver Con ser Fandom es niñatos Yo tengo niñatos Que me siguen Claro que los tengo Muy a mi pesar Los tengo Pero son muy pocos Son muy pocos Y a la mayoría De los que veo Los bloqueo Aunque me estén defendiendo Los bloqueo Yo te aseguro Que un 20 o un 30% De la gente A la que el bloqueo Me sigue Es la única forma De eliminar fandoms Porque así esa persona Va a pasar de amarme A odiarme Porque son así los fandoms O te aman O te odian Y yo prefiero que me odien Aunque tengan Mi puta foto Puesto Y no paren De defenderme En tweets Que no tiene nada Que ver Otra cosa Es que te defiendan Hay gente Que me defiende En twitter Porque hay mucho Puto subnormal En twitter Y hay mucha gente Que me defiende Y eso es algo Que agradezco Pero eso no tiene nada Que ver Con fandom O sea Está muy equivocado Este chico Vamos Se nota Que no sabe De lo que habla Ah si Bueno Teníamos que mirar esto Correcto Vamos a mirarlo Muchas gracias Por Tracker Muchas gracias también A Starkiller Grande Muchas gracias A Pastayoda A Andro A Hola soy Sergio Grande Sergio que tal Como estas tío Muchas gracias A Perico A PCL A Demand Killer A Ana Guaro Muchas gracias A Penny Monio A Miggy Lang A Toninho A Elena Berges A César Conce A Gabriel A Better Better Call De Peter Ese ya lo había agradecido Grande chicos Muchas gracias a todos los que apoyáis el stream Os lo agradezco mucho Espero que Espero que lo sigáis pasando bien Muy muy bien por aquí Bien Hoy es día De decisión Solo tenemos un día Por lo que os acabo de explicar Mañana y pasado me voy de viaje A lo de la A lo de la Twitch Cup Si te ríes pierdes No me voy a poner a hacer un Si te ríes pierdes Ahora como comprenderéis Porque llevo Dos horas hablando No me voy a poner Obviamente Vosotros Lleváis viéndome mucho tiempo Me parece increíble Que seáis tan imbéciles Algunos O sea ¿Tú te crees que yo Después de clavarme Dos horas de just chatting Seguidas Hablando ¿Crees que me voy a poner A hacerme un Si te ríes pierdes Que perfectamente Podría durar Otras dos horas De verdad De verdad De verdad lo creéis De verdad lo creéis De verdad lo creéis Que creéis que esa es la estrategia Que voy a Que voy a seguir No es troll Soy el mejor Soy el mejor de todos ellos Pero no por ello Tienes que ser fanático Mío Porque no debes ser Fanático de nadie En tal caso Ser fanático De tu padre Aparte de De mí mismo De tu padre De tu madre De alguien que te haya Instruido En tu vida No de mí Yo no soy ejemplo De nada Yo soy una persona Que se dedica A hacer entretenimiento Y que me hayas escogido Es algo que te agradezco Pero es algo que entiendo Porque con total honestidad Soy uno de los mejores De esta plataforma Y te agradezco Que tú también lo veas así Pero no seas fanático Mío Nadie de aquí Debería ser fanático Mío Sé fanático De ti mismo De eso tienes que ser fanático La única persona Con la que vas a tener Que compartir tu vida Toda tu vida Es tú Con quien tienes que vivir Es contigo mismo O sea que Dedícate a aprender De personas Puede que de mí O puede que de otras Y dedícate a crecer tú A nivel personal Pero no seas fanático De nada Yo no soy fanático De nadie Ni de Ibai Ni de Auronplay Ni de Rubius Ni de nadie Yo no soy fanático De nada O sea Eso es Una muestra De inmadurez Ser fanático de algo No seas fanático mío No seas fanático De nadie Eso no es bueno Hola Socas Hace un tiempo Te pedí Que me dieras suerte Para las físicas Del ejército Ey Si me acuerdo Las conseguí pasar Grande Que bueno tío Me alegro mucho tío Saludos Y un abrazo De un futuro militar Grande Grande Alexito Oye mucho ánimo tío Me alegro mucho De que hayas tomado La decisión Y de que la hayan aprobado Has tenido que pasar Un puto infierno La verdad Porque eso tiene que ser durísimo Me alegro mucho Alexito Espero que te sigas pasando Pasando bien por aquí Cuando vuelvas O cuando tengas un ratito Para poder vernos Y de verdad Espero que te vaya muy bien En el En el En el entrenamiento militar Y en el campo militar Muchas gracias por verme Alexito Tío Mucho ánimo Y que vaya todo muy bien Tío Grande Muchas gracias Y lo que le decía Al otro chico No seas fanático De mí ni de nada Si me has escogido Por encima de 2000 streamers Me alegro Me alegro de que tú También lo hayas visto Pero no seas fanático Mío No seas fanático De nadie Y menos de un streamer Si la mayoría De los streamers Somos una puta basura Esta es la realidad Tienes que ser fanático De cosas más importantes Y ni siquiera No debes ser fanático De nada Porque el fanatismo Te hace no tener criterio Ciega tu criterio Yo lo que te recomiendo Es que aprendas Aprendas de las cosas buenas Y de las malas Que hace la gente A la que ves Tanto yo Que cometo errores Y que hago cagadas Y hago cosas que están mal Como de otros Simplemente Eso es lo que yo te recomiendo Pero no seas fanático De nada Yo no No te recomiendo eso Vamos Yo soy fanático De lo sensual Te fallé padre Fanático de lo sensual Me gusta ese flow Que llevas Grande Adgunen Muchas gracias por los 20 pavos Muchas gracias también Alexito también Por los 20 pavos Gracias a Gracias a HcSupport Por los 20 pavos también Y siento No estás de acuerdo contigo Tío Yo Es que Creo Yo creo que si Yo creo que eres un troll Creo que En muchos casos Estás trolleando Porque no es la primera vez Que donas Has donado muchas veces Con comentarios muy raros De verdad No seas fanático No seas fanático De nadie Te agradezco mucho Los 60 pavos Que has donado Mucho Muchas gracias Pero no seas fanático Es admirable Lo mucho que has evolucionado Estos meses Es importante Reconocer lo bueno En esta sociedad Que solo se centra En lo malo Muchas gracias Piltraca tío Te lo agradezco mucho Me alegro de que Lo hayas visto Y espero que te lo sigas Pasando bien por aquí Gracias Piltraca Gracias por el tier 3 Te agradezco mucho Que apoyes tanto el contenido Muchas muchas gracias tío Muchas muchas gracias Si bueno soy un animal En constante evolución Y bueno pues en algunas cosas Mejoro más Y en otras mejoro menos Pero bueno Intento mejorar cada día En cosas que En carencias que tengo Y en cosas que creo que hago mal Pero creo que la mayoría De las cosas que ya Que hacía antes Las sigo haciendo Y las sigo haciendo bien Y he corregido cosas En las que creo que Si que estaba equivocado Y bueno pues creo que Me va Francamente igual de bien Así que Pues no estoy preocupado Pero si que es cierto que Estoy más feliz Porque sé que estoy mejorando Y aunque en muchos casos Mejorar no te haga Ser más importante Ni ser más viral Ni ser más Ni tener más repercusión Es cierto que te llena Como persona Porque a veces No tiene que verse Que mejoras Para que tú te des cuenta De que estás mejorando Es un poco como Cuando vas al gimnasio Tú Un día vas al gimnasio Y al día siguiente Vuelves a ir Pero tú te miras en el espejo Y no hay un progreso Pero sabes que a la larga Si eres perseverante Y si tienes constancia Si se acabarán viendo los cambios Porque son cambios Que no se cambian De un día para otro Entonces Lo que no tienes que hacer Es perder la fe Por el hecho de que No veas cambios En tu repercusión O en tu vida O en tu físico O en tu mental Porque los cambios No son instantáneos Por eso es tan importante Ser constante Por eso es tan 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 importante Ser Una persona que se pone objetivos Y que los cumple A pesar de que muchas veces No veas los premios De tener esos objetivos Va un poco más allá No soy troll Ser fan No es ser rata No generalices No soy troll ¿Qué creéis que debo hacer En una situación como esta? ¿Tengo que meterle perma? Te voy a banear Diez días ¿Vale? Para que madures Porque no me gusta Tener gente poco madura aquí ¿Vale? Me has donado 60 pavos Y gracias Pero No se paga con dinero La madurez Te he dicho que no seas fanático Si eres fanático de mi stream Te voy a echar Yo no quiero fanáticos aquí Ni quiero seguidores aferros De mi contenido Locos Yo no quiero ese tipo de gente aquí Si eres capaz de ver mi contenido Sin mojarte las bragas Perfecto Si no eres capaz Ponte otro stream ¿Vale? De verdad No quiero gente así En mis directos ¿Vale? No quiero fans Quiero seguidores Quiero gente con criterio propio Si no eres capaz de tenerlo Y te ves tan influenciado Por todo lo que diga Por favor Vete de aquí ¿Vale? Te voy a banear diez días No te voy a meter perma Porque soy buen tío Y porque estoy teniendo un buen día Pero No te comportes como un niño Porque aquí niños No son bien recibidos Y niñas tampoco ¿Vale? O sea que Te voy a dar diez días Para que te lo pienses Cuando vuelvas Que te quiero con más madurez Y nada de fanatismo En el momento que pierdas Tu criterio propio A cambio de mi criterio Te echo ¿Vale? Quiero gente madura aquí Si no eres capaz de serlo Estás fuera ¿Vale? Lo siento tío La única forma de eliminar Los fandoms Es precisamente eliminando A gente como tú O haciendo la madurada de golpe Me da igual que tengas 27 años Que tengas 27 años No justifica nada Ehm Vale Dicho esto Ehm Vamos a ver Vamos a ver por aquí La lista Que tengo yo por aquí De auténtico mandangón Que la tengo por aquí cerrada Si no me equivoco Si no me equivoco La tengo por aquí cerrada Vamos a ver Lo tenía en un Excel O lo tenía en un Word Lo tengo en un Word Vale Ahí está Vale Un momentito eh chicos Viste la noticia Del primer trasplante efectivo De dos brazos Y de hombros El señor juega Con su perro Va al gimnasio Y es uno de los mayores avances Que he visto en los últimos años En serio Pásame la noticia ¿What? Wow Eso Eso es posible Enséñamelo por favor Enséñame la noticia Ponme el paste de la noticia Por favor Realizado por primera vez Un doble trasplante De brazos y hombros Buah Ayer O anteayer O no sé cuándo Me vi una noticia Off stream Y me aparecieron dos tetas A la izquierda De una tía Que había salido En una foto De no sé qué Con las tetas al aire Digo yo Pero me cago en tus putos muertos Tío ¿Cómo me pones una puta tía Semidesnuda aquí En la En la En un No era ni un anuncio Era otro artículo Y salía una tía Enseñando las tetas Digo yo Pero me cago en tus putos muertos Colega Hombre Ahora Desde entonces Voy a mirar siempre las noticias Joder Enteras No vaya a ser que me vaya a comer Unas tetas aquí Sin comerlo ni beberlo Hostia tío Eh Realizado por primera vez Un doble trasplante De brazos y hombros Los médicos desconocen Si podrán recuperar Algo de movilidad Aunque consideran Que si logran devolver Reflexión activa del codo Su vida cambiará Ah bueno Pero entonces no puede mover Los brazos Bien ¿No? O sea yo me imaginaba Que obviamente tendría Muchos impedimentos Y que le costaría Pero entonces no puede Articular nada Porque si no puede Articular nada Pues bueno Tienes ahí un brazo Pero no vale de nada O sea yo estoy hablando De que De que la persona Se le puede interconectar Y que pueda tener Pues una mínima movilidad O que pueda sentir Los nervios O que tal Estamos hablando de eso Pero si puede tener Un brazo Y no lo puede mover Pues hombre Tampoco vale de mucho A ver Mira el vídeo No sale mucha sangre Ni nada así No, no Es que esto Si hay sangre No sé si lo puedo enseñar En Twitch Yo creo que sí Pero no lo sé La verdad Si hay mucha sangre No sé si lo puedo enseñar En Twitch O lo voy a dejar Que lo escuchéis Una operación Que concluyó con éxito Tras un despliegue Sin precedentes Con medio centenar De profesionales Juntos Lograron Tras 15 horas De intervención Implantar Los dos brazos Y los hombros De un donante En el cuerpo de Félix Diez días después El equipo médico Responsable De la operación Ofrecía los detalles Del proceso De rehabilitación Mientras Félix Gretarsson Enviaba un mensaje De agradecimiento Vamos a continuar El seguimiento Porque la operación Es todavía reciente Y todavía Pueden pasar cosas En términos De rehabilitación Vamos a trabajar De forma muy intensa Unas seis horas Diarias De rehabilitación Primero con movilización pasiva Un donante ¿Quién dona abrazos? Cabrón Una persona que acabe de morir Con movilización activa La rehabilitación Si durará Dos o tres años Su mujer Silvia no ocultaba Ahora todo ha cambiado Porque veo esa luz Porque veo esa luz en los ojos Dos décadas Y después de dos décadas El primer doble trasplante De las manos Se instaló en Francia Desde hace cuatro años Esperaba un donante Compatible Ahora le espera Una nueva vida Una nueva vida Una nueva vida Vale pero Pero se puede ver algo De lo que haya hecho Con los brazos A ver si puede hacer algo Lo que sea La primera entrega De Jurassic Park Steven Spielberg Nos mostró Esta alambrada Con diez mil voltios Sin energía eléctrica Pudo ser cruzado Pero al pequeño Tim El niño de la película Justo Lo pillan arriba Cuando dan la corriente Y sale disparado Finalmente sobrevive Sin grandes problemas Y la película sigue Una escena Completamente ficticia Porque en la vida real Felix Gretterson Recibió una descarga De once mil voltios Poco más Que la de Tim Y el resultado Fue dramático Pues significó Entre otras cosas La amputación Con ¡Hostias! Completa De sus dos brazos Por eso esto Parece un verdadero milagro Por primera vez En mi vida Sujeto un teléfono celular Y es bastante raro Pero ahora la pregunta Es ¿Cómo detengo esto? Cuenta Felix Oriundo de Islandia Sorprendido Por su capacidad De hacerse un video ¡Wow! Algo tan natural Para cualquier persona Pero no para él Hoy tiene 49 años Pero perdió sus brazos ¡Hostia! Esto es increíble De verdad Esto es increíble De verdad Esto es increíble Lo tenía 25 En 1998 ¡Wow! Mientras hacía un trabajo Como electricista ¡Wow! Esa es una barbaridad Es la primera vez En toda mi vida Que tengo un teléfono celular En mi mano Lo más probable Es que me vuelva adicto A esto Como todo el mundo En algún momento Y la alegría De Felix Es mayúscula Porque más de 20 años Después del accidente Fue sometido Al revolucionario Primer trasplante doble De brazos y hombros Del mundo Intervención Realizada en enero De 2021 Que un año y medio Después lo tiene de nuevo Utilizando ambas Extremo ¡Wow! ¡Qué pasada! Levantarlo por encima del hombro Por supuesto Los nervios Que están hacia la parte Del paciente También son suturados Hacia los nervios Del brazo Del donante Entonces No se sacan Muchos más nervios De otra parte Sino que son lo mismo Que él tenía En esta parte Del resto del cuerpo Realidad que tiene a Felix No solo haciendo videos Selfies Sino también jugando Con su mascota Levantando pesas En el chino Haciendo una serie De labores caseras Y abrazando al fin A su familia Como en esta verdadera postal Con nervios ¿Eh? Wow Es una pasada esto Los dedos Están moviendo más Y más Es un poco difícil Extenderlos Estoy moviendo un poco Y este Es una pasada A los seis meses Pudo mover los codos Y a los nueve meses Movió sus dedos Lo que no se esperaba Para antes de dos años Una historia casi mágica Si notamos los tiempos Y que Felix Se ha dedicado a contar En charlas motivacionales Porque da para ser contada Esa veloza recuperación Tras el primer y exitoso Trasplante doble De brazos y hombros En el mundo Wow Que puta pasada tío De verdad Esto es increíble De verdad Nunca había visto algo así Parece ciencia ficción tío Wow Que puta pasada tío Increíble De verdad Wow O sea El tío tiene sensación O sea Tiene nervios Y conectados con su cerebro Y funcionan Es una puta locura Eso Es una puta locura Eso Porque dice Que es como que Se los han interconectado Con los nervios Que él ya tiene Y que por lo tanto Tiene tacto O sea Él tiene tacto En los dedos Tiene tacto En el brazo En el antebrazo ¿No? Wow Es una puta locura Eso Es una puta locura Wow Estoy muy impresionado La verdad Que bonito El avance El avance El avance médico Hacia esas cosas Tío Es algo que me fascina Una barbaridad La verdad Que puta pasada tío Que feliz me hace Que una persona pueda Hacer algo así Que pueda llegar a algo así Que puta pasada tío Nunca Nunca me podría imaginar Que esto Bueno Si que te lo imaginas ¿No? Te imaginas que eso pueda llegar En algún momento Y Y wow Es una puta locura La verdad Que pasada tío De verdad Que puta pasada Vale Bien Durante el próximo ratito Voy Lo primero de todo A hacer Un pedido Un pedido muy especial De una cosa Que os va a dejar Boca abierto Si es que hoy Voy a hacer Una cena Muy Distinta Hoy voy a hacer Una cena Que me recuerda Que me metan La cara en Colombia ¿Vale? Emm Creo que la tengo por aquí A no ser que no se ¡Hostia! Está cerrado Red ¿Me puedes confirmar Que está cerrado? ¡Hostia! No me toques los huevos Está cerrado Creo Un momento Un momento Porque creo que está cerrado El sitio Tío Que pena Está cerrado En Madrid Está cerrado Temporalmente ¡Oh! Que pena Hoy vamos a hacer Una cena Super Pero da igual La hacemos El próximo día No pasa nada No pasa nada Oye Es que Tengo una cena Preparada Que vais a flipar Es una cena Super guapa Super 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 guapa Que pena Que no la vayamos A poder hacer hoy Porque hoy era el día Perfecto para hacerla Ay Que pena Tío No No la hay en Madrid No la hay en Madrid No la hay Está cerrada Tío No quiero ver el vídeo De Ricky No lo quiero ver Emm Ay Que pena Tío Que pena Que pena Que pena Que pena Ay Está cerrado Que putada Tío Que putada No puedo hablar No puedo hablar Por todos Pero nos cae mucho hate Cuando vamos A otros streamings Y ven que somos Sub tuyos Y como saben Que soy sub míos Ewarik A mi por ejemplo Me permanearon Del canal de Sky Sin motivo Por ser sub tuyo Y a más gente También No te han baneado Por ser sub mío Te habrán baneado Porque habrás dicho Alguna burrada Acerca de mi En su canal O algo así Seguramente sea algo así O sea Es imposible Que en un canal Te vayan a banear Porque digas Que eres sub mío Es imposible Y menos de un canal De alguien con quien Me llevo bien Eso es completamente imposible O sea Eso es completamente imposible Completamente imposible Claro Pero que es lo que has hecho En ese canal Para que te baneen Algo has tenido que hacer Que sea tóxico Claro Es que Claro O sea Si te comportas mal En un puto canal Que es lo que esperas O sea Que cojones Es lo que esperas Y una cosa es Sky Y otra son sus mods Pero que te baneo Pero no te banearía Sky Te habrá baneado Algún mod de Sky Claro Claro Es que es normal O sea A lo mejor fue por el competitivo O algo así Y a lo mejor Pues te pusiste a spamear Emotes a muerte Míos Cuando le he ganado Y a lo mejor Le habrá sentado mal Algún moderador Que sea una niña De 16 años O un niño de 16 años Que tendrá algún moderador Que sea subnormal Sky Pero eso no es normal Hombre Claro O sea No puedes pensar Que eso sea Una conducta Porque a mi no me pasa Joder Y soy yo Mismo El menú de Dani García Cuando crees Que estará Pues no lo sé La verdad Claro Pero es que tenéis Que tener en cuenta Que si una persona Tú imagínate Que le caigo mal A un mod de Sky Yo que coño sé Yo no sé Quien tiene de moderador Pero tendrá algún tío Que sería gilipollas Y a lo mejor Pues está baneado por eso Porque se ha picado Porque le haya ganado Una pelea Y claro Si le pones 20 emoticonos Pues a lo mejor Te banea Yo que sé Tío Porque será gilipollas Y se tomará mal La victoria O la derrota ¿Sabes? Sin más Yo ayer redí el GG Con emotes tuyos Con emotes tuyos Y no me pasa nada Pues claro que no te pasa nada Lo que pasa es que Si le emotes un spam De 25 emotes míos Con la cara del Jesucristo Pues a lo mejor A un moderador suyo Que sea súper fanático De Skyn Pues a lo mejor Le sienta mal Pero entonces No es que sea por mí A lo mejor Si le pones 25 emotes de Ibai Cuando le gana Ibai Pues también te banea Joder Pero eso no es porque sea yo Joder Tú imagínate Skyn le pega una puta paliza El tío está picado Le sienta mal Y tú Ve que todo el chat es esto Joder Pues a lo mejor Sí que le sienta mal ¿No crees? Claro tío Pero no es porque sea yo Es porque Coño Hay tiempos y tiempos Para poner emotes Tío Es que de verdad Tenéis una cabeza Tan minúscula Algunos ¿Cómo te va a caer hate Por poner un emote mío? Te pondrá un hate Te caerá hate Y pones 70 emotes míos Cuando le gano una partida Skyn Claro coño Pues a alguien le podrá Sentar mal Tú imagínate ¿Qué le pasa a esto? Hostia tío Ten en cuenta que Joder Yo soy mucho más famoso Que Skyn Y tengo mucho más seguidores Que él Joder Es normal que le pueda sentar mal A él o a algún moderador Y a lo mejor tiene algún moderador Mío que Pues le caigo mal O lo que sea Yo que coño sé tío Pero eso no es normal No es una conducta normal Coño Yo voy a los stream de todo el mundo Y todo el mundo me trata de puta madre Joder Y sí De vez en cuenta hay algún puto subnormal Pero es que soy famoso Es lo que hay También Ibai habla en un puto directo Y hay alguno que le dice Eh puto gordo Vuelvete a chillar a otra parte ¿Y qué tío? O sea ¿Qué gilipollas hay en todas partes? Joder Claro que los hay Joder Es que no sé tío ¿Sois nuevos en internet o qué? Hostia Loco Lo malo de ser famoso ¿Qué le vamos a hacer? Y con Auron lo mismo Yo de vez en cuando tengo que banear Cada vez que hablo de Auron Se tiene que Sobre todo cuando tengo el chat abierto También te lo digo Porque cuando tengo submode Hay menos gilipollas Pero eh Cuando tengo el chat abierto Y se habla de AuronPlay La peña Insultándole y tal Las putas series de mierda de AuronPlay De putos niños No sé qué Tío De verdad que no me interesa tu opinión de mierda Tío Que si te cae AuronPlay mal Me parece perfecto Pero tío No me vengas aquí a dar por culo Porque a mí me cae bien Tío No quiero que te pongas aquí a toxiquear Tío De verdad Es que sois de lo que no hay Gente emoticonos míos Cuando ha acabado de perder Pues claro A lo mejor algún moderador Le sienta mal Coño Es normal Pues a mí todo el mundo Me trata muy bien Y saben que soy tu mod Ya lo sé Pero porque a la gente Que es de mi canal En los canales De la peña se les trata bien Excepto Si te encuentras un puto hater mío Que yo tengo haters Tío Obviamente Pero y qué tío O sea haters lo tenemos todos Algunos más que otros Tío Pero ¿Qué le vamos a hacer tío? Es que yo es normal Me merezco tener haters Y los disfruto Disfrútalos tú también un poco Joder Pero si te banean de algún canal Por algo así Es porque estás teniendo Una mala conducta O sea Es lo que hay Que yo conozco algún moderador Que es hater mío Coño De canales en general Y es lo que hay Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer tío? Hay tontos en todas partes ¿Qué le vamos a hacer? Es bonito Que los haya tío Disfrutadlos De hecho no sé por qué Hay que ir a otros streams A poner emoticonos De otros streams Efectivamente tío Eso ya es una conducta Que no debéis tener Es una conducta ¿Tú cuántos emotes De Auronplay Has visto en este canal? ¿Tú cuántos emotes De Ibai Has visto en este canal? Y aquí hay gente Que está suscrita a Auronplay Y ahí está suscrita a Ibai Ya en general No debes de poner Los emotes de otros streamers En otro canal Ya Es una conducta Que no debes tener Es una conducta Que no debes tener Pero si lo haces Encima no lo hagas Cuando le acabo de ganar En medio de un competitivo Cabrón ¿Sabes? O sea Porque a la gente Le puede sentar mal A Skyn no Porque Skyn es colega Pero algún moderador suyo Que sea gilipollas Le puede sentar mal Joder Es comprensible Joder Porque tendrá algún Algún moderador Que sea Que tenga la piel muy fina ¿Qué le vamos a hacer? Joder No debéis hacerlo En general no debéis hacerlo No es una conducta Que debáis tener Sí Bueno sí Perdona Hombre que me he liado Vamos a ver Por cierto Increíble El apoyo ayer a Eric Ahí tenéis lo que es mi comunidad En el host de ayer a Eric Ahí es donde podéis ver Lo que hay en mi comunidad Y lo que se merece en mi comunidad Una de las mejores comunidades De Twitch España De puto largo Y de las más adultas Claro es que es lo que hay ¿Y cómo se consigue? Pues limpiando a los tontos Ni más ni menos Efectivamente Y claro Alguno puede ser moderador De otro canal Y luego cuando alguien va De mi parte Pues le puede sentar mal Pues a mamar verga Es lo que hay Niñito de papá Es lo que hay Happens Vale Vamos a entrar por aquí Un segundito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo tenemos por aquí Señores Señoras y señores Perdona que haya tardado tanto Pero es que no entiendo Por qué Últimamente La puta página de Word Funciona como una puta mierda No sé No sé qué coño le pasa Le doy Al abrir el puto Word Y me tarda Cuatro putos años Qué coño le pasa A esta mierda Vale A ver Tengo que darle A esto Tengo que darle A esto Tengo que darle A esto Mover esto Para aquí Y ahora hacer Pam Con este Y Pam No Pam Y pam Y pam Con este Perfecto En su Instagram pone esto No sé por qué estará Closed A ver Lo voy a volver a intentar Vale Pero creo que no funciona Eh Eh Red Es una putada Pero no funciona No, no, no No me permite pillar nada Me sale cerrado Pero a mí me apareció abierto Muchas veces O sea A mí me apareció abierto Muchas veces Pero me pone que está cerrado Simplemente cerrado Nada más O sea Es lo que hay Putada Pero es lo que hay Vale Voy a dejar algo ya De hashtag Ha de pedido Vale Para que me llegue un poco Un poco dentro de un rato Vale Lo dejo ya Trincao ¿Qué podemos pedir hoy De hashtag Ha de chicos Algo que sea Completamente espectacular O no A ver Un momentito Estoy en ello I'm on it Vale Bueno Os voy a ir poniendo Lo que tengo aquí ¿Vale? Si no os importa Si os parece bien Y os parece correcto Voy a ir poniendo esto ¿Vale? Para que lo veáis Bien De pleno Uno por aquí Y el otro Por aquí Ahí está Ahí lo tenéis Esto es lo que tenemos Chicos Id mirando bien Lo que hay Tenemos aquí varios Grandísimos títulos A los que jugar Pero Tendríamos que empezar Por No, no voy a perder Un triple whopper Ni nada de eso Ni triple whopper Ni hostias Tú callarte Es lo que tendrías que hacer ¿Vale? Voy a pedir algo Mucho más suavito Algo mucho más suavito Como por ejemplo Una Marderex Vamos a ver ¿Puedo pedirme Una Me voy a pedir Una pezzi ¿Cuál es el queso bocuchino? ¿Cuál es el queso bocuchino? Queso Bocuchino Ah, el queso bocuchino Es como queso fresco ¿No? Parmesano Gorgonzola Es que igual me pido Una cuatro quesos Ah, no Gorgonzola es el que El queso gorgonzola Es el que El que es como el Sí, es el que tiene verde Por dentro Y que está medio podrido Y que huele a cartera Sí, ¿verdad? Es el que huele Como si estuviese Medio muerto O fuese un cadáver ¿No? O algo así La segunda edición De los premios Sessland Será en México ¿What? Ya me imaginaba Que sería en México ¿Qué es este sitio? ¡Dios! ¿Pero esto qué es? ¡Hostia! El año pasado Hiciste una promesa Una promesa yo Si hay segunda edición De los premios Sessland El año que viene Os prometo una cosa Serán En Latinoamérica Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¿Lo recuerdas? ¡Guau! Es verdad Es que lo prometí En Latam Pero ¿Por dónde empiezo? Los invitados Mi traje Las localizaciones No te preocupes No te preocupes Conozco el sitio perfecto ¿El sitio perfecto? ¿Qué puto flipao? Me encanta ¿Qué puto flipao? Me encanta Espérate, güey, flipa ¡Viva México, perro! Oigan ¿Ya volvió el pinche Edding Greg? Ya sabemos Qué pedo Ni ha vuelto Qué raro, güey ¿Ni un montador ha puesto? Oigan ¿También escuchan ese sonido? Güey ¿Cuál sonido? ¡Ándale! ¡Sí, pues le di! ¿Qué chingados Hace esto aquí? En Ciudad de México ¡Guau! ¡Guau! Muy guapo La verdad, eh Muy guapo La verdad Muy Muy guapo La verdad Qué chulo, tío ¡Hostia! ¡Shokasito comunica así! ¡Pinche pendejo! ¡Calla! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Hostias! En Ciudad de México Puede ser un viaje Muy guapo Y sería en enero de 2023 Tendría que no coincidir Con Egoland Tendría que no coincidir Con Egoland Yo iré Pues Bueno Me tiene que invitar Primero Degref Nada Sí, me invitará Y Puede ser una buena oportunidad De visitar México La verdad Puede ser una muy buena oportunidad De visitar México La verdad Egoland 3 confirmes Bueno, si hay Egoland Que esto no se habló Yo no he hablado con Alesby Pero me imagino que sí que lo habrá Y que será un formato Mucho más corto Y más cerrado Yo me imagino que Egoland La volverá a ver Pero será un formato Mucho más corto Y más PvP Y más guapo Yo lo hablaré con Alesby Cuando sea Si quiere tener mi opinión Vamos, que el proyecto es suyo Que yo no Yo ni pincho ni corto Ese proyecto es de Alesby Pero Pero bueno Si quiere contar conmigo De nuevo Para Para Bueno, para darle mi opinión Y para Para ver que todo esté bien Yo estaré encantado de dársela Vamos Pero Pero yo me imagino que sí que lo habrá Coño Yo qué sé Un in real life en México Veremos, veremos Pero puede ser un viaje Muy guay La verdad A Ciudad de México Puede estar muy, muy guapo el viaje Puede ser un viaje Brutal Brutal, brutal, brutal Lo veremos, lo veremos Si todo coincide bien ¿Por qué no? Puedo planteármelo ¿Por qué no? Sí Y ver a Oscar de la capital Dios Me haría ilusión Y sacarme una foto con él Y decirle Te quiero gordito Y callarte Me encantaría la verdad Vale Vamos a dejar esto ya pillado Para que tú te calles Vamos a ver Vale Vale Vale, vale Especialidad de la casa Mi abuela fumando Cupeiro Vale Y me tengo que pillar también Un Una tarta de chocolate Y me la como mañana ¡Hoy no! Vale, voy a dejar esto ya pedido Vale, chicos Perfecto Enviado Sent Bien Volvemos a nuestra decisión We return No me digas que justo Ahora mismo A lesbia acaba de confirmar De que no hay EGOLAND 3 Ahora mismo ¿What? 2021 2021 Un momento El creador de la serie Ha admitido en su stream Que tiene otras cosas que hacer Y que no va a encargarse De realizar la tercera edición De una de las series Más exitosas y queridas De todo Twitch 2021 fue un año histórico Eh Eh Fue un año histórico en Twitch Quizás todavía más que el 2020 Y la pandemia Eh Gracias a una serie que De 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 un juego nicho Que reventó la plataforma Y que supuso el inicio De La época más colaborativa Entre streamers Ya Esto fue histórico EGOLAND 1 fue histórico La verdad Alex El bioma Morado En plan de Bueno mira Hasta aquí hemos llegado Pero bueno No lo hago a malas No lo hago como la otra vez En plan de Bueno mira Hasta aquí hemos llegado Dejadme en paz No es por eso Pero tampoco quiero que la última semana Entren dos personas Tío ya está No le sentó muy bien El como se cruzaron los eventos Quiero ver el video Espero que duró un minuto Ya Me hace mucha gracia tío O sea de repente digo Eso fue una falta de respeto gigante El 22 acaba la serie No Pero que haces La gente Ahora no me he propiado Pero bueno Pero si se podría aguantar Una semana más No tocatela No pero si Ha pasado de todo Tío es esta puta semana Salen los premios Eslan Sale lo de minecraft Que más queréis de mi Tío En plan que más queréis de mi En plan no lo hago a malas No lo hago como la otra vez En plan de Bueno mira hasta aquí hemos llegado Dejadme en paz No no es por eso Pero tampoco quiero que la última semana Entren dos personas Tío ya está Sabes lo cerramos Y te van a tomar por culo Es que la serie de EGOLAND No puede durar 20 días Yo Yo hablaré con Alesby Ya se lo comentaré Yo no le quiero dar la puta chapa Alesby tiene su puta vida Y tiene sus putas cosas Y yo no le voy a dar la puta chapa Pero yo le voy a Le voy a intentar Hacer ver Lo que hay Y si dice que no Pues a tomar por culo A mamarla Porque yo no voy a hacer una serie Que es suya Eso para empezar O sea Si él no la va a hacer No la hacemos nadie Pero francamente Sería triste que no hubiese EGOLAND 3 La verdad Porque creo que EGOLAND 3 Si la hacemos un poco más Como yo quiero que sea Puede ser una serie divertidísima Pero de una semana De una semana O como mucho 10 días O así No 25 días Porque 25 días No es el RAST El RAST No es así El RAST Lo divertido del RAST Es que sean 10 días 2 días O 3 con arcos Y luego ya Con de todo O 2 días con arcos 2 días con pistolas O 2 días con arcos Un día con pistolas Y tal Y al día siguiente Con todo Y que sean 5, 6, 7, 8 días Intensísimos Y a tomar por el culo 10 días Tío Y la serie es un pepino Y te ocupa Desde el día 3 Hasta el día 13 Y pum Al 16 los SESLAN De verdad Es Lo que no hay que hacer Es intentar Extender demasiado Las series Porque Eso es lo que las condena De verdad Ponte en mi punto Desde mi punto de vista Por alguna vez en la vida Yo sé que a todo el mundo Le va a costar Pienso que el proyecto No va para tanto tiempo Al ser un PvP tan intenso Los primeros días Son lo mejor Pero acaba perdiendo Fuey en cuanto Los problemas minan el juego Y bueno Que ahora en directo Ha admitido Que no va a haber Tercera temporada Ya no más Ego Land Este es El 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 bioma morado Dios Que delay tiene ¿No? Yo puedo preguntar esto ¿Sabe algo de Go Land 3? Si Hola Alex ¿Qué tal? No sé si puedo preguntar esto Pero si sabe algo de Go Land 3 Tengo ganas de la mejor serie De streamers Es que también Preguntarle en directo Acerca de algo así A una persona Como a Lesbi Que está hasta la polla No creo que sea una buena idea Porque a Lesbi Tiene que estar hasta los putos cojones De que todo el puto rato Le pregunten de este tipo de cosas Yo Hasta yo mismo Te podría decir Mira vete a tomar por el culo Tío Quedan Dos meses y pico Tío Y no tengo ganas de estar A ti diciéndote Lo que hay O lo que deja de haber Francamente O sea Yo entiendo Este tipo de contestación Porque yo también las doy Yo si puedo preguntar esto ¿Sabe algo de Go Land 3? Si Se sabe Se sabe que no se va a hacer Te lo puedo decir Ya tranquilamente Fuck it Pasa No tengo otra cosa que hacer Agradezco tu pregunta Pero Pero efectivamente no Le agradezco tu pregunta Más falso de la historia Tengo que decir Que eso también lo hago yo A veces Porque a veces contestar Tan borde a la gente Pero es que es la realidad La gente es muy pesada Y le contestas borde Y se lo merecen Toma por el culo ¿Qué quieres saber de Go Land 3? De Go Land 3 Si se hace Si me sale de la polla Estoy aquí Haciendo otras cosas No me preguntas de cosas De proyectos Que no he empezado Ni a montar Es como con la peña Con lo del piso El piso está parado O tú ves que Ah ya ha cambiado de piso Bueno pues espera Habrá información Cuando haya información Del piso Ya te la daré yo No seas pesado Porque todo el puto día Si peña preguntando por el piso Y yo entiendo que es con bondad Pero se hace muy pesado Se hace muy pesado Que todo el puto rato Te estén preguntando Las mismas mierdas Y seguramente No sea ni la primera Ni la segunda Ni la tercera vez Que le preguntan esto Y claro ya empiezas A contestar mal Como con lo de las lentillas Tío Como con lo de la operación De las gafas Lo mismo tío La primera bien La segunda bien La tercera bien La decimoquinta también bien La vez número 30 Pues te pega una reventada Que te exploto Y ya está No pasa nada ¿Qué pasa? Porque mira el tono De voz que tiene Está claro que es un mal momento El que no tiene ganas De hablarte de eso Pero bueno No os quiero dar alas Yo lo hablaré con él por privado Y le preguntaré Oye tío ¿Hasta qué punto ves esto? Pero más tarde No hay prisa Para hacer algo así No hay prisa O sea Ya lo veremos Ya le preguntaré Yo ya le preguntaré Algún día Un día de tranquilo En el que no esté en directo En el que esté tranquilamente Tal Le preguntaré Y le diré Oye tío Si realmente te apetece Algo cortito Que dé menos trabajo Contratamos a un tal Y yo me involucro en el proyecto Y pago Una parte del proyecto Oye tío Si te apetece Y si no A mamarla Me parece bien que no le apetezca O sea Es completamente normal Pero es una serie emblema Y no me gustaría que se acabase Es una serie muy bonita Es una serie muy divertida Sin más Que dure un día No hombre Un día no Joder Pero una semana Una semana está bien Si se hiciera más corta Muchos estarían enganchados Pero bueno ¿Qué opinan de la decisión de Alexby? Si está bien Puede que Puede que eso cambie ¿Por qué no? Puede que eso cambie Yo le preguntaré Desde la total A ver Yo no soy amigo de Alexby Alexby y yo Nos conocemos Somos conocidos de aquí a internet Tenemos muchos amigos en común Pero no somos amigos Somos conocidos de aquí Y nos tratamos con respeto Y nos llevamos bien Pero yo no soy quien De decirle Oye tío Vamos a hacer la serie Por favor No sé qué No Pero sí que le comentaré Oye tío ¿Hasta qué punto? ¿Qué te parece esto? Le presentaré un plan Y si quiere que no se encargue Yo me puedo encargar Yo tengo un equipo Que se puede encargar de eso Y de hacer la serie Y a mí no me importa pagarla O sea yo Es un proyecto muy bonito Que si se hace De otra manera Puede ser mejor Porque estirar tanto Una serie de Rust No tiene sentido No tiene sentido Yo creo que la serie Perdería un poco la magia Entonces pues bueno No lo sé A lo mejor También te digo Si la serie es tan corta A lo mejor por ejemplo A alguien como Auron No le interesa jugarla A Auron A Bijin A yo que sé A Reborn A gente que son más de De roleplay De interacciones A lo mejor no les interesa tanto Si es una serie tan cortita No lo sé Pero si tienen ganas Pero si tienen ganas de pegarse unos tiros Unos días Y de construir una casa Y de echarse unas risas Se lo van a pasar bien Depende No lo sé A lo mejor algunos streamers No tendrán ganas Pero yo creo que alguien como Rubius O alguien como a A Gref O alguien como a Stax O alguien como a Eh... Tío, me encantaría que participase Willy o Vegetta Tío ¿Por qué no? Yo les invitaría Les metería un mensaje Oye, tíos ¿Qué os parece, tío? Pegarnos unos tiros de risas De cachondeo Una semanita Ya está Y volvéis a vuestras series A vuestras cosas A vuestra tranquilidad A lo mejor les apetece Yo que sé, tío Que tampoco son amigos míos Son conocidos de aquí de internet Coño Pero yo que sé, tío A lo mejor les apetece Pero es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Además no No tengo trato Trato con ellos Tanto trato Como para tal, ¿sabes? Me cae muy bien Pero no No tengo trato con ellos Bueno, ya veremos Ya veremos Ya veremos Y el problema también ¿Sabéis cuál es? Eh... El problema son ricoy Agus y esta gente ¿Qué hago con ellos? Ese es otro problema ¿Qué hago con alguien Como ricoy Como Agus Como tal? Eso es un puto problema Eso es un puto problema Porque claro Es que Meter a gente Tan, tan buena Tío Desbalancea totalmente todo Lo desbalancea Pero demencialmente Y... Puf Claro, ¿qué hago? Les dejo fuera Yo no puedo dejar fuera Ricoy Ni Agus Son amigos míos Tío Es súper injusto Y son gente que vive Del Rust O sea Es una putada Es... Es putada Es una putada Porque te metes En un problemón ¿Sabes? Porque... Y hay mucha gente Rollo Volcano Y todos estos streamers De Rust Que yo estaría encantado De invitarlos Y de... Que puedan participar En una serie tan multitudinaria ¿No? Pero... Claro Es que si empiezas A meter a esa gente Es que si empiezas Tú imagínate que Ricoy Se cruza con Auronplay Porque yo me cruzo con Auronplay Y me puede ganar Pero Ricoy se cruza con Auronplay Y lo limpia Si... Si... Ricoy se cruza conmigo Y me limpia Si Ricoy se cruza con Juan Y le limpia Si Ricoy se cruza con Andrés Y le limpia O sea... Es que literalmente Se va a bajar a todo el mundo Le tendría que obligar A ir solo con Arco Joder O algo así O sea... Sería demencial Él no podría utilizar Armas gordas Solo podría ir con Pipa Si quiere O sea... Tendría que ir solo con Revolver Y aun así con Revolver Ten cuidado que no nos limpie Con Lolito era parecido ¿No? Con Lolito también era un poco eso La verdad Pero es que Lolito estuvo muy tranquilito Pero sí Con Lolito también era un poco eso Pero ten en cuenta Que Lolito fue muy bueno al Rust Ahora ya no lo es tanto Ricoy ahora mismo juega Diez horas al día al Rust O sea... Lolito es un grandísimo jugador de Shooters Es muy bueno Pero no es tan bueno como Ricoy Es que Ricoy juega todo el día Y Agus igual Lolito ahora mismo no tiene tanta práctica Lolito fue muy bueno Y ahora es muy bueno Pero no tanto como alguien que juega todos los días ¿Entendéis? O sea... Aún hay mucha más diferencia de nivel ¿Sabes? A pesar de que Lolito es buenísimo Vamos que es muy muy bueno jugando Shooters Pero claro... ¿Cuántas horas tiene Lolito en el Rust Y cuántas horas tiene Ricoy en el Rust? Es que Ricoy tiene más de 10.000 horas en el Rust Y además lo gracioso es que las ha jugado en los últimos 3 años O 4 ¿Sabes? O sea... Lolito lleva jugando al Rust desde hace 10 ¿Cuántos años tiene el Rust, tío? O sea... ¿Cuántas horas lleva jugando al Rust? En los últimos 3 años, Lolito ¿Y cuántas Ricoy? 11k ya, mira Tiene el emote ahí de 11k Claro, es que es... ¿Cuándo empieza el Rust salvaje? Empieza... Dentro de una semana justa Empieza el día 3 El primer jueves del mes El día 3 Va a ser un pepino la verdad La de Rust y tal Cada equipo con un líder Como Volcano, Ricoy, Agus, Giri... No Es que no quiero hacer eso No quiero meterle a los grupos Gente que no conocen No quiero hacer eso Porque pierde la magia la serie Quiero que en la serie siga habiendo gente que haga roleplay Como Chuso O como... ¿Sabes? O como Felipez Que van más tranquilos Sales el capo O Jägger O... ¿Sabes? O sea... La serie es bonita porque no todo el mundo está con el PvP Hay gente que se dedica a hacer... Otras cosas en el juego Y si yo empiezo a meterles líderes Van a tener un capitán que les dé órdenes Y no es eso, Egoland Eso es... Rust salvaje Que lo vamos a jugar la semana que viene Ahí sí tenemos a dos líderes que son Ricoy y Agus Y estamos... Silly, Zurcarola y yo Con dos pedazos de capitanes como son ellos Traijardeando como demonios Eso sí que es traijardear Como un demonio Pero yo no puedo ponerle a X-Giri A Auronplay Joder, porque Auronplay me va a decir Pero tú eres gilipollas Y se va a ir De la serie Ya dudo que a Auronplay le apetezca Volver a jugar a Egoland Ya lo dudo Pero si le apetece Si juega con Reborn Con Bijin Con... No sé con quién más jugaba Con el Emao creo Con... No sé con quién jugaba Pero con el grupo con el que estaban Eran tres o cuatro No sé cuántos eran ¿Sabes? O sea... Quiero que juegue en su entorno Y a gusto Y disfrute De la serie De la serie de cachondeo Y para pasarlo bien ¿Jugarás el Pokémon Escarlata Púrpura? Cuando salga Lo jugaré más tarde Porque... Me coincide... Eh... Con el partidazo de Youtubers de Mario Que me invitó Y es en Francia Tío Y no sé... Y creo que sale este fin de semana ¿Verdad? Ese es el fin de semana Del... Del Pokémon Y voy a ir allí A ver a Mario Porque voy a tener allí Una participación en el evento Es el día 18 Pues ahí Yo estaría ahí en Francia Yo ahí estaré en Francia Con Dragonflight No, Dragonflight es el fin de semana siguiente Dragonflight sale el 23 Si no me equivoco ¿Terminaste el Mafia? No, no creo que lo vaya a terminar Tristemente no creo que lo vaya a terminar No vuelvo a recuperar juegos Que no me he terminado de pasar O sea que... No contéis con ello Ya ¿En Dragonflight harás un nuevo personaje? No Jugaré con alguno de los antiguos No sé con cuál Pero con uno O juego con el Broncas O juego con Abil Pero jugaré con un personaje Que ya tenga Prueba el Overwatch 2 No me apetece jugarlo Tío La verdad O sea He visto jugarlo a Máquina A Rubius A tal He visto a Peña jugarlo Y tal Y está guay Creo que le han metido varias mejoras Que mejoran mucho el juego Y tal Pero no me apetece jugarlo La verdad O sea No tengo ganas De jugarlo ¿Has visto los nuevos talentos de Dragonflight? Sí Son la puta polla Bueno Parecen la puta polla No sé cómo lo serán a la hora de jugarlo Pero Sí A ver Lo tenemos que mirar ahora Vale chicos Que hemos estado aquí Charlando otra vez un rato Voy a dejar esto aquí preparado Para que cuando me venga la hashtag Me dejo aquí el mel El melones Y Un momento A ver qué ha pasado aquí Wow El packaging De la comida Que vamos a sacar El mes que viene En principio saldrá El mes que viene Wow Tengo que mirarme luego Todo lo del packaging Pero bueno Hay mandanga Hay mucho mandangón ahí Estoy muy ilusionado Con la comida que vamos a sacar Pero no puedo enseñaros nada Quiero esperar Quiero esperar A enseñaros algo Porque Hostia Está muy guapa La puta polla La verdad Wow Os voy a enseñar Una cosa Mirad que pepino Vaya puto pepino Vaya puto pepino Ya veréis El packaging De la caja El packaging De la caja Es que no Es una puta locura El packaging De la caja Y está con una temática Tiene una temática Todos tienen una temática El de Mario con el fútbol El de Juan con GTA El mío también tiene una temática Ya veréis Lo guapo Que va a estar Os va a encantar Yo creo Que os va a encantar Personalmente Creo que os va a encantar Es muy bonito El packaging Muy bonito Muy muy bonito Creo que os va a molar mucho Ya veréis 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 Os desvelo Ese trocito ¿Vale? Eh... Vamos a ver 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 Vale Voy a quitar esto de aquí Voy a quitar esto de aquí Y voy a mover esto para aquí Vale Gracias a todos por las suscripciones chicos Javisov, Luis, Main, Capitán Bien ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hago con todo esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago con todo esto? ¿Qué hago con todo esto? Hay buenos títulos que poder empezar Aquí Hay buenos títulos que poder empezar Más bien sería así El The Witcher 3 sale dentro de un tiempo Dentro no de mucho ¿No? Terraria no Que es muy poco tiempo Efectivamente Terraria no lo vamos a jugar Porque es muy poco tiempo Podríamos jugar una run de Terraria Los cuatro días siguientes Es decir Es sábado, domingo, lunes y martes Sería poco tiempo también Terraria hay que meterle Largo y tendido Para Terraria necesitaríamos Una semana mínimo Para darle caña O sea que Terraria No encajaría En un día de Variety Y podríamos continuar Los cuatro próximos días ¿Eh? Pedazo de gorditos O sea Podríamos hacerlo En el LOL nunca defraudas Cállate de una puta vez Pedazo de gordito Witcher 3 Remake No saldrá mínimo En dos o tres años Lo han anunciado Que empiezan a hacer El remake oficialmente Su puta madre Pues habrá que esperar No lo voy a jugar entonces Binding of Isaac No lo voy a jugar Ya lo juego off stream De vez en cuando Pero no lo quiero jugar En directo Prefiero jugar otras cosas El Don't Starve No hay tanta gente Que tenga ganas De verme empezar Un Don't Starve ¿Sabéis que juego vi Hoy jugar al gordito De Andrés? Hoy he visto a Andrés Jugar a un juego Muy chulo Mirad Hoy he visto Al gordito de Andrés Jugar a esto Mirad El boquerón Ay me cago en Dios ¿Qué estoy haciendo? Mirad a que juego Estaba jugando El gordito de Andrés Ahora sí ¿no? Ahora creo que sí He acabado el gamepad Y lo vuelvo a tener Por un euro Va a ser Mirad a que juego Estaba jugando El gordo de Andrés Ah cuando jugó Contraña también Tuvo problemas 19 meses ¿Cuánto tiempo Yo he quitado 19 meses Si llevo Está bien Ha estado guay Lo de la Twitch Cup Ha estado muy chulo Me moló Ayer lo estuve viendo A Juan y tal Que rabia me dio La primera ronda Que la podía haber ganado Fácil Sí Os parece un juego guay Hay nueva partidita Uy ¿Os parece un juego guay? El Long Dark Encontrar Sí de hecho Creo que sí que sé Es un juego Creado y diseñado Exclusivamente Para idiotas No he visto nada El juego Vale Os voy a poner un Un cortito Del juego ¿Vale? Atended The Long Dark Trailer No está mal el juego Yo lo estuve viendo Hoy jugar a Andrés Y me gustó La verdad Está guapo ¿Eh? Outer Wilds ¿Pero qué coño es el Outer Wilds? Ahora es lo mismo Pero espérate Este es un single player O sea Quiero decir Es un single player De historia Este El otro no El otro es un survival O sea Son cosas distintas ¿No? Vale Pero es que son Son juegos distintos Entonces El otro no Lo que es O sea ¡Gracias! A mí este juego no me va a gustar ni de coña Bakis Este juego no me va a gustar ni de coña Te soy totalmente honesto No me va a gustar ni de puta coña Este juego es muy subnáutica O sea, muy... Quiero decir, subnáuticas obviamente no son ni del mismo género Pero quiero decir, es muy de estar jugando de chill Tranquilo, investigando tal No, yo quiero un poquito de mandangón El único juego de chill Que yo jugaría Es el de la granja Ese es el único juego Que yo jugaría que fuese completamente de chill El de la granja El, ¿cómo se llama? El Stardew Valley Es el único juego de chill que yo jugaría El único O sea, si no yo necesito un poco de acción Porque el... El... Ya Fallout no voy a jugar Me valen verga los Fallout Ya No, no voy a empezar un single player, chicos Quiero jugar un juego Al que pueda jugar varias partidas Y ya está Y al que podamos repetir Estilo Project Zomboid Me apetece jugar un survival hoy Tengo ganas de jugar algún survival Algún juego survival Y aprenderlo a jugar Creo... ¿Quién coño había hecho una tier list de juegos survival? El menos 13 Es cierto, yo ese vídeo lo he visto, joder La tier list de menos 13 de survival Menos 13 survival Hago un tier list de survival No veis, mira, si lo he visto entero El... Bienvenidos al tier list ¿Qué? Juegos survival ¿Qué quieres este? Juegos survival Pues son juegos como... Rust, Seven Days, Subnautica... Bueno, Rust survival Ah, es que me jode llamar survival al Rust La verdad Porque Rust tiene de survival lo que yo tengo de picha corta O sea, absolutamente nada ¿Sabes? O sea... Rust survival Es que me jode llamarlo survival Es un... O sea, sí que es survival Pero no es casi nada survival ¡No ponga el copio, hijo de puta! ¡Gordos de mierda! The Forest Es un juego de 2017 Me gusta Pero has acompañado Yo no quiero ir acompañado ¿Pero por qué siempre va acompañado? ¡Qué mal rollo! ¡Wow! Puede ser juegazo este, ¿eh? No importa Pues es... Quitadle el van al gordo de mierda Hemos quedado No importa No importa ¿Hermito nada Si ¿Hermito nada Es suficiente Aquí podríamos ar Entonces Si Y C Que interesante Me recuerda que me follen Buen psiquiatras, piedras de polen y latas de birra en la mesa Ostias, que bueno, un segundo Un segundo, que me ha llegado la escena, voy a aprovechar para mear Ahora cojo las piezas Buen psiquiatras 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 Que pena que no podamos pedir al otro sitio tío, os iba a encantar la verdad, os iba a flipar verme comer esa comida que pena, lo hacemos este finde, vale este finde lo hacemos vale que os ha parecido The Forest hoy me apetece jugar un survival probar un survival, es lo que me apetece porque hoy estuve viendo a Andrés y me ha metido el gusanillo algo que de un poquito de miedo también cállate este puede ser una muy buena opción este puede ser una muy buena opción vamos a hacer una votación, vale vamos a poner aquí una lista de survivals, vale el primero va a ser The Forest el segundo cual va a ser no le creas a Bacchiscopium no le creas a Bacchiscopium tienes razón y el vídeo del 13 hostia, es cierto el survival que era un juego donde tú puedes tienes que sobrevivir lo primero son juegos donde tienes que craftear cosas para poder sobrevivir hay enemigos ya sean PvP o PvE que te quieren matar vale no sé por cuál empezar probablemente empezar por vale Project Zomboid tiene que estar top tier o sea bien, estoy totalmente de acuerdo tiene que ser un god tier Project Zomboid porque Project Zomboid la cantidad de opciones que tiene y todo lo que permite hacer yo creo que es probablemente el más completo que hay Project Zomboid es un juego donde los gráficos no te van a flipar a ver chicos yo ya he visto este vídeo es buenísimo os recomiendo que lo veáis yo veo a menos 13 de vez en cuando es un tío que sabe mucho de todo sabe mucho de videojuegos sabe mucho de economía sabe mucho del mundo del streaming sabe mucho de sonido de imagen sabe mucho de edición sabe mucho de todo vamos a ver un poco de que va la tierris vale es decir vamos a poner el vídeo por aquí lo pone god tier el de long dark es que igual me veo el vídeo entero sería una calentada vernos el vídeo entero yo ya lo he visto sería una calentada volver a ver el vídeo entero yo por mi no me lo veo yo creo que es probablemente el más completo que hay Project Zomboid es un juego donde los gráficos no te van a flipar a nivel de contenido a nivel de opciones que permite a nivel de hostia lo que da de si el juego Project Zomboid es god tier vale claramente así que lo voy a poner ahí el primero incluso otro muy que realmente también sería god tier es don't starve aunque dudo entre estos dos posiblemente a ver es que don't starve lo veo un escalón por debajo de Project Zomboid yo creo vale pero claro es muy top comparado con la mayoría que están aquí yo creo voy a ponerlo por ahora aquí para poderlos separar Project Zomboid es un juego donde tienes que hacer ejercicio por las noches para no echarte a perder puedes hacer ensaladas para comer una ensalada tienes que cortar la lechuga cortar pepinillos cortar manzana o una fruta lo que sea es una locura lo de Project Zomboid es una locura es una puta locura yo creo que tiene que estar ahí arriba probablemente acabe subiéndolo pero por ahora lo pongo ahí scam también poca broma scam a nivel de lo que es supervivencia scam es un shooter ¿no? tío yo pensaba que scam era un battle royale la verdad o sea yo pensaba que scam era un puto battle royale o es que acaso tiene un battle royale también es un poco como DayZ vale 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 voy a tener que no beber coca cola joder que triste estoy tío estoy enganchado a coca cola me flipa comer coca cola estoy muy enganchado coger con agua es como coñete es verdad que el juego aunque también me engancho mucho en su momento de hecho es posible que tenga más horas que al Don't Starve 76 horas Don't Starve tengo 53 DayZ otro que también tiene que estar aquí arriba claramente un juego buenísimo lo voy a poner aquí abajo porque es que no lo jugué nada es un juego que es buenísimo sobre todo si eres gilipollas sabes o sea si eres imbécil el DayZ le va a encantar la verdad si tu cabeza no funciona muy bien y eres gilipollas DayZ probablemente sea uno de tus juegos favoritos no que va DayZ está de puta madre lo digo por meterme con Juan y con el Andrés DayZ está de puta madre es un gran juego la verdad o sea yo os jugo de hecho lo jugamos el otro día y nos lo pasamos de puta madre el problema es que no nos encontramos PvP en toda la tarde pero está guapo el juego está muy guapo nada y no me acuerdo de nada y me diríais no es buenísimo tal pero es que no me acuerdo o sea no no puedo valorarlo sinceramente no puedo valorarlo Minecraft es otro nivel gotierno todo lo que se puede hacer puedes hacer un puto ordenador en Minecraft o sea a nivel de supervivencia como tal aguantar vivo Minecraft estaría aquí básicamente sobrevivir en Minecraft es muy sencillo pero claro hay que valorarlo en plan pack ¿no? bien vamos a ver Breathe Edge si lo valoras en plan pack Minecraft es un juego buenísimo es cierto porque te da una infinidad de posibilidades a nivel gráfico es una patata pero todo lo que ofrece es brutal entonces si que es cierto que es gotier pero es cierto que como survival es una chusta o sea Project Zomboid yo es que no lo pondría en gotier porque estamos hablando de survival no no estamos hablando de lo bueno que sea un juego estamos hablando de lo bueno que es como survival un juego entonces yo a Minecraft lo pondría en malo porque no es un buen survival es un buen juego de construcción o tal también es survival el que haya un mapa procedural en el que tú te metes en cuevas en cavernas en dungeons eso también eso también es un componente survival el componente de morir renacer morir renacer eso también es parte de survival el que haya esa especie de 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 sandbox eso también es parte de tal no sé si a lo mejor a lo mejor está bien dejarlo ahí si no lo sé vosotros como lo veis es que a mi llamarlo survival es como el rust o sea para mi llamar al rust survival es en plan tío o sea es que el rust no es un survival o sea sí que es un survival pero el componente survival del rust es un 1% literal por lo menos es como yo lo veo wow breathe edge a ver es un juego que no está mal en plan no está mal bueno no está mal sería un me sería un me ¿vale? sería un me pero dentro de los survivals yo diría que es malo realmente porque no es un survival intenta ponerle elementos de survival pero no es lo que es o sea que voy a ponerlo voy a ponerlo como malo a breathe edge sinceramente no me lo pasé del todo mal pero tampoco me lo pasé bien malo bueno este va a enfadar a mucha gente terraria no es un survival en terraria no tienes que comer y sobrevivir ¿no? o sea se supone que un survival tiene que tener el componente de alimentación para que sea survival ¿no? no lo sé pregunto o sea un juego como terraria es un sandbox de supervivencia pero no es que no es de supervivencia eso no se le llama supervivencia o sea que tú que tú puedas morir en un juego no se llama supervivencia supervivencia es que tú tengas que beber que comer que eh y que sobrevivir eso es supervivencia o sea que hagas las funciones del ser humano eso no lo haces en terraria o sea que no es un survival ¿entendéis lo que os quiero decir? solamente sobrevivir no lo convierte en un survival porque entonces el GTA es un survival y no lo es ¿sabes? o sea ni el hecho de que tú puedas comer porque tú en terraria puedes comer pero pero no comes para sobrevivir comes porque te da bufos eso no es un survival yo a eso no le llamo survival no sé si estoy equivocado pero terraria no es un survival yo no le llamo survival a eso un roguelike no sé si es un roguelike no bueno es difícil ¿no? roguelike yo le llamo a algo que va por fases un juego de limpiar enemigos que va por fases eso es un roguelike terraria no es eso o sea sí que es cierto que hay zonas no sé cómo llamarlo terraria la verdad yo lo llamaría un sandbox francamente es un sandbox de pues de aventura un juego de aventura sandbox yo lo llamaría así ah mira hay una definición aquí terraria es un videojuego de acción aventuras y de sandbox la descripción la descripción de terraria efectivamente eso sí lo es es eso justo lo que acabo de decir yo vamos aventura y sandbox pero no survival survival no tú no comes en terraria porque te estés muriendo ni bebes porque estés sediento por lo tanto no es survival si no tienes eso no es survival en el rust sí en el eh zonboid también en el minecraft tú tienes que comer en el minecraft o te mueres joder eso ya lo convierte en survival joder ah ah ¡Suscríbete! 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 ¿No veis? Yo tengo ese componente aquí en la vida Yo en la vida estoy ahora teniendo que sobrevivir Este componente no lo tiene Terraria, ¿entendéis? ¿Os dais cuenta o no, gordos? Yo tengo que hablar y sobrevivir como un gordo Como vosotros, vamos Pero yo cobrando ¿Algún problema? Pero... Un momento Ahí está, perdonad Yo voy a poner de qué estamos hablando porque... A ver, basándome en mi experiencia Como survival Estoy ahí, ahí, eh Voy a dejarlo en malo porque sé que el juego Han mejorado mucho, han hecho mucho esfuerzo Se lo han currado mucho Le han metido ganas Y, bueno, pues Voy a dejarlo en malo por ese motivo, ¿vale? Conan Exiles, estoy por ponerlo aquí Es que yo cuando lo probé era esto, eh Cuando yo probé Conan Exiles era mierda, te lo juro Conan Exiles Es un juego que jugamos nosotros en promos ¿Os acordáis? Lo jugamos nosotros en una promo Lo probamos y estaba de puta madre el juego Estaba guay Me acuerdo que lo jugamos en una promo ¿Os acordáis? Es un juegazo ahora mismo, sí Me alegro A mí me gustó cuando lo probé, eh Lo probé hace unos años y dije Hostia, pues qué guapo el juego Está guay O sea, es un juego que... Estaba guay Y si lo ha mejorado Pues me alegro mucho Cuando yo lo probé era mierda Así que voy a ponerlo En no me acuerdo Porque como no lo he probado después Y todo el mundo dice que ha mejorado tantísimo Pues lo pondré en no me acuerdo En plan Uy, lo he borrado de mi memoria Vale, H1 Voy a ponerlo en top Bueno, a ver Es que H1 He jugado mucho nostalgia también Yo no creo nostalgia también, eh El pp de H1 era la hostia Pero eso no Determina cómo es un survival, ¿no? Estoy por bajar scam aquí también, eh Ancestors Voy a poner en bueno Porque Ancestors Como survival tampoco Es que Ancestors está muy bien Pero como survival This World of Mine Te lo voy a ponerlo en bueno Porque está bien Es un juego que está bien Me gusta Pero no entra en top No entra a ser top This World of Mine Stranded Deep es bueno Stranded Deep es bueno No está mal Es un poco monótono, quizá Pero el juego es corto realmente Por lo que Subnautica Subnautica es bueno Y el Below Zero Es un poco menos bueno Es una copia con otra skin Entonces Otro juego que es muy fácil Sobrevivir realmente Y si mueres tampoco Penaliza una mierda ¿Sabes? Hardwall sí que es un totalmente Esto es un meh como una casa Incluso lo pondría en malo Pero fue divertido cuando lo jugué Pero no le eché casi horas, eh O sea, lo pondré Estoy... Estoy ahí Era un juego, tíos, que Fua Súper, súper básico Construcciones malísimas Buah, sí Estoy describiendo un juego malo La verdad Grounded lo voy a poner en meh A ver, voy a hacer una cosa Voy a poner aquí malo Voy a poner aquí meh Nota mal Sí, me gusta Decente Vale Venga va, me sirve un poco más Un poco más Venga va, decente Vale A Astroner está muy, muy bien Pasa que Astroner Como survival A ver Hasta aquí estáis de acuerdo Con 13 Yo es que hay muchos juegos de aquí Que no he jugado Entonces no puedo tener una opinión Realmente formada Tíos Porque yo por ejemplo De esta tier list He jugado Es que más de la mitad No los he jugado He jugado Project Zomboid Estoy totalmente de acuerdo Es uno de los mejores juegos Que he jugado Punto Ya está O sea, ese es mi take De Project Zomboid Project Zomboid Es un juegardo Como una copa de un piano Minecraft Es un buen juego Pero es un mal Un mal survival Entonces a mamarla Don't Starve Yo es que Don't Starve No lo he probado Tío Pero lo he visto jugar mucho A Necro Y le gustaba mucho A Necro A Necro le molaba mucho Este juego Y me fío de su criterio Lo jugaremos en un futuro DayZ Buen juego también Lo volveremos a jugar algún día Está guapo Skum No lo he probado Tío Pero yo pensaba Que era un puto Battle Royale De pegar tiros El Skum No sabía que era un survival Tío Easy He visto mucha peña Jugarlo Pero nunca lo he jugado Tampoco El Easy Pero he visto mucha gente Jugar al Battle Royale Nunca nadie al survival He visto nunca Nadie jugar al Easy survival Solo al H1 H1Z1 Vamos Nunca lo he visto nadie Jugar Ya, ya El Easy Sí, bueno Lo llamo Easy Es H1Z1 Sí, perdón No, no Nunca me ha dado por jugarlo Pero está guapo Yo he visto muchísimo ¿Sabéis a quién? A Tyler1 Lo he visto jugar muchísimo Al Easy Cuando le banearon al LoL Porque ya sabéis que Tyler1 Es uno de mis streamers favoritos Y uno de los streamers Por los que yo empecé A hacer directos Y... Y le vi mucho jugar al Easy Tío A la... Yo lo llamaba Easy Pero es que es H1Z1 Lo siento Tiene todo el tema de exploración y crafteo Que está muy bien Y el mundo abierto es muy guapo Podéis cambiar de planetas Eso le da un plus también potente, potente Si tuviese un factor más alto de supervivencia Lo pondría más arriba Pero como de supervivencia no hay O sea, no tienes ni que comer De hecho, lo voy a dejar en bueno Pero de poder cambiar de planeta Poder ir al núcleo de cada uno de los planetas O sea, todo eso le da muchos, muchos, muchos puntos La verdad Subsistence Es un juego bastante top Pasa que No creo que esté al nivel de estos Por lo que lo voy a poner en bueno Raft está bien Raft no está mal El rollo de la balsa y tal es muy original Había que comer y eso en raft Sí, ¿no? Pero claro, pues pescas mucho Es decente Igual decente es la palabra Igual decente es la palabra Porque tampoco tiene mucho de por sí La balsa al final Como que se hace repetitiva Siempre la misma balsa Ir de isla en isla Es decente Es decente Sí Sí, al nivel de grounded y below zero lo veo Sí, decente, vale Raft 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 probablemente es top Sí Por mucho que yo ya no Que ya no me atraiga Lo completo que es el juego Se ha metido Minecraft En god tier tienen que ir los dos Entonces, yo creo Todo lo que ofrece el multiplayer está muy bien Claro, tío Es el mejor multiplayer No vas a encontrar una fuente de toxicidad tan bonita como Raft Entonces Sí, Raft es un juego top Está al nivel de... Sí, está Valheim Valheim está muy bien Valheim es un puto juegazo Y como saque más contenido Yo no lo pondría en bueno Lo pondría en top Y Raft lo pondría en god tier Valheim es un juegazo Es un juegazo Como la copa de un pino Es un pedazo de juego Buenísimo Totalmente recomendable Si alguno tenéis ganas de jugar un buen survival Hecho además con gráficos low poly Que se llama Es un estilo gráfico con pocos polígonos Eh... Es buenísimo Yo estoy esperando que saquen 5 bosses más Pasa que llevan 2 años para sacarlos Bueno, tampoco lo hemos jugado hace tanto, tío ¿Hace cuánto tiempo nos hemos pasado el Valheim? Eh... ¿Hace cuánto tiempo? Ni siquiera hace tanto tiempo, eh O sea Valheim El Shokas 1 Capítulo 1 Primero... Primero tal Y housing Esto fue en El Shokas TV Directo del 20 del 2 de 2021 Hace un año y medio Al principio de 2021 Y creo que hay el mismo número de bosses Aún ahora En el Valheim Creo que hay el mismo número de bosses Y no lo terminaste Una polla No lo terminé Sí que no terminé ¿Cómo que no lo terminé? Qué bonitos los mosquitos Joder, qué pesados Los hijos de puta No, no Lo terminé Lo terminé Yo el Valheim Lo terminé No Me cargué los 5 bosses ¿Qué más había que hacer? Joder Me acuerdo que el dragón Me cago en sus muertos El dragón, tío No lo terminaste ¿Cómo que no lo terminé? ¿Cómo que no lo terminé? ¿Y qué me faltó por hacer en el Valheim? Hiciste el torneo de OTK Correcto Hiciste el torneo de OTK En el que quedé Tercero En el torneo de PvP de Valheim Me cargué a Dos personas, creo Cuatro bosses Fueron Una polla El último boss Es el de las Plames El boss de fuego Donde los goblins ¿Cómo se llama el boss? ¿Os acordáis? ¿Cómo se llama el boss? Yo estoy Es que no me acuerdo Cómo era Yo creo que me terminé El juego Creo que estáis equivocados Jagruth Valheim El final Qué ganas de que Qué Y hacemos 60, ¿vale? Voy a plantar otra Y de cebada Todo esto lo voy a replantar Tampoco está mal Buah, qué juegazo, tío Y aquí no se aprecia También la calidad gráfica Y que los tiers de comida Fueran los que te dan vida Eso es muy interesante También Dejamos por supuesto Eh, podría hacer Una madera Eh, bueno Si encuentro campan Lo malo es cuando Le metes las Ay, perdón Que me estoy tapando mi cara Salsa Le metes tal Claro, ahí sí Cuatro mil setecientos viewers Quince mil subs Nada, un pro Que juegazo ¿Qué está pasando, tío? Juegazo, pero Joder, la madre Que te parió Voy con No, 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 no Tu etanón no Es este Es este Pero quiero ver el final Joder Ahí lo tengo Ahí lo tenéis Buah, ya ni me acordaba, tío Vale, esos son los meteoritos Vale, me los he comido Doscientos cincuenta de vida Llevaba tú Ah, es el de las columnas Ya, es el bot de las columnas Aquí lo tenéis Ya lo han saltado Pum Sí que me termine el juego Cabrones Que me muero Pues este es el final del juego Aquí lo tenéis Spoiler Gracias por el hospital Gracias por el hospital Para mi madre Te quiero Tú It's fucking over It's fucking over Hasta aquí duraba el juego Hasta aquí duraba el juego Hasta aquí duraba el juego Dios, chaval Dios Inolvidable, eh Hasta aquí duraba el juego Es un puto juegazo La verdad Es un puto juegazo El Valheim Pero no han metido nada más ¿Verdad? No han metido nada más Valheim Me lo pasé muy bien El canal de Shokastv Tiene un buenísimo contenido Te voy a decir algo El canal de Shokastv Ya está dando más dinero Que el canal principal El canal de Shokastv Ya hace de 3 a 4 millones De visualizaciones Y da más de 5 mil pavos No digo nada El canal de Shokastv Ahora mismo ya es Un canal más fuerte Que el canal principal Y merecido Porque es que el canal principal Es el canal De flipao El contenido bueno Bueno Es el que hay en el Shokastv El contenido de Shokastv Es buenísimo El contenido del canal principal También Pero es el contenido comercial Es el de mi imagen de marca En el que yo soy El streamer Puro Es en el canal secundario Que es el canal de Shokastv Ese canal del Youtube Es buenísimo Y está creciendo Como la espuma Y me lo merezco Y se lo merece mi editor Red Porque el contenido es buenísimo Y porque Red Se curra mazo Las putas miniaturas Las selecciones de contenido Etcétera Los timers Está curradísimo el canal Curradísimo el canal O sea Tiene un trabajo detrás Inmenso De verdad El canal de Shokastv Es buenísimo Es uno de los mejores canales De Youtube España De largo De gaming es el mejor De puta calle Junto con el de Juanillo Con el de Dillo Juan Junto con el Dillo Juan Es el mejor canal de gaming Y de largo Y Rubius Z Que también es un tío Que juega mucho variedad Y que sube contenidos íntegros Al canal Son de los pocos canales De Youtube De gaming Que yo vería En Youtube De largo Vamos Pero sin pestañear Sale de todo Hay un contenido Super variado Tienes desde charlas Hasta jugar A cualquier juego Es una barbaridad Ese canal es buenísimo Y ya veréis Dentro de 3 o 4 años Ese canal va a dar Decenas de miles de euros Al mes Estoy totalmente seguro De que ese canal de Youtube Va a dar Va a llegar a dar Decenas de miles de euros Al mes Ya veréis Ya veréis Ya veréis Te calentaste No, no, no No me calenté nada No me calenté absolutamente nada Y yo ya sabía Que esto iba a pasar Lo tenía claro Por eso siempre le he dicho A mi editor Que cuidase mucho El canal del Shokastv Porque ese canal Es el futuro De mi contenido O sea No el del principal El del canal principal Es importante Porque como imagen de marca Me cunde tener Yo tengo un millón y pico De suscriptores Y eso es importante Tenerlo Pero el contenido puro Está en el canal secundario De puto largo Vamos O sea De puto largo El de Reve Me folla por tiempo No por calidad El contenido de Reve Me folla por tiempo Porque lleva Es un canal que tiene 10 años Subiendo contenido Cuando yo lleve 10 años Subiendo contenido De variedad De distintos juegos Veremos Quien se compara Yo te estoy hablando De en el presente Entonces claro Si comparamos toda la trayectoria Claro es que Reve Llevas subiendo contenido A Gaming for Gamers Gaming for Gamers Un montón de años Muchos años Y subiendo contenido Exclusivamente Pero vamos Mi contenido El contenido de mi canal De Shokastv Bueno Solo tienes que verlo Y vamos La humillada Es de tamaño De un tamaño Enorme Vamos No te digo que esté mal Pero como consumidor de Youtube Ver streamers resumidos No es lo que busco en esa app Y me parece bien En cuyo caso Entonces busco otros canales Pero ahora mismo El futuro es el presente Y el presente son los directos O sea Por lo tanto Lo que yo busco en Youtube También es eso ¿Entiendes? Yo cuando busco Una experiencia de gameplay Lo que busco Es una persona entretenida Que sea buena comunicando Y que me dé Horas de contenido No 10 minutos ¿Sabes? Entonces Pues bueno Y al fin y al cabo Una persona que grabe Para Youtube Hace lo mismo que en directo Pero en diferido O sea Yo cuando busco un A no ser que busco un resumen Cuando yo busco Un contenido de un juego Yo lo que busco Es un gameplay Para ver la realidad Del juego O el trailer Pero el trailer No lo hace un usuario Lo hace la empresa Busco el trailer Y luego busco un gameplay De 4 horas De 6 horas De lo que sea Y veo un poco El progreso del juego Y lo que está disfrutando De manera natural Yo no busco un vídeo Editado de 10 o 20 minutos Porque eso Te vale bien Como entretenimiento No como información O sea Y ni siquiera Porque como entretenimiento Solo te entretene 10 minutos Yo es que Me gusta ver Procesos más largos La verdad No, no Pero él está en su derecho Hombre Si le gusta mucho Rebe Me parece bien Yo creo que Rebe Hace un muy buen contenido También en Youtube Yo estoy de acuerdo con él Rebe no me folla En contenido Ni de puta coña Bueno Los números a la vista están Pero Rebe es muy bueno Haciendo contenido O sea Nadie niega lo contrario Yo creo que Rebe Es sin duda Uno de los contenidos De Youtube Más Con más variedad Mucho más que yo Para ver contenidos En Youtube Sin duda Es un tío que ha jugado Muchos más juegos que yo Y un tío que sabe más De videojuegos que yo Pero la calidad Del contenido de mi canal Es mejor que la de Rebe Y que la de todos Es uno de los mejores Uno de los mejores contenidos Que hay en Youtube España De largo El canal de El Chocastv De largo O sea De largo Pero si Rebe también es muy bueno Yo no he dicho lo contrario Vamos O sea Rebe es muy muy bueno Y siempre Y Es un tío que Lleva muchos años Más que yo Jugando a Más variedad Que yo Y subiendo videos Mucho más que yo Estoy de acuerdo Vamos No estoy Para un público adulto El tuyo Si que es mejor Pero esto hay varios Que no lo entienden Ya ya Pero bueno Lo que hay Que no lo entiendan No pasa nada Coño Rebe es una puta pasada Hablando de videojuegos Como en cine Y en series Después de Nekro Y tu eres el mejor De largo Si yo creo que también Yo creo que Rebe Es muy muy bueno O sea Yo creo que el contenido Que hace Rebe En el canal de Youtube Es muy muy bueno Y es uno de los mejores No creo que esté Por encima mío Porque no creo que Ninguno esté por encima mío Creo que el contenido Que hay en el canal De Chocastv Otra cosa es el canal principal Mi contenido del canal principal Está bien Pero es el contenido Average de Youtuber O sea Es un contenido Pues el que hacemos Todos los Youtubers Con cosas que funcionan Aunque así Creo que el mío Se distancia bastante De lo que puede subir Ibai o Auron o tal Pero Pero Es un poco imagen de marca ¿No? Pero el contenido De Chocastv Es contenido de puro gaming Y de verdad Es uno de los mejores Contenidos de gaming Y de charlas Que yo he visto En Youtube de largo Yo me veo Los vídeos míos De Chocastv Porque son más entretenidos Los empiezo a escuchar Y no los puedo parar Los tengo Me los dejo ahí Para trabajar y tal De los temas interesantes Porque veo Leo cosas también Del chat Que son interesantes Y hay un nivel de interacción Y un nivel de De contenido buenísimo Para mí Es uno de los mejores canales Que hay de largo En la plataforma de Youtube De largo Y de verdad Consumo bastante Youtube Y es buenísimo De verdad Buenísimo Buenísimo Es increíble Es increíble Que haya un tío JC Bass Que se ha ido Al canal de Rebe A decirle Chocastv dice Que si llevar el mismo tiempo Streameando Sería mejor que tú Yo no he hablado Para empezar En ningún caso Del streaming O sea Streameando Yo soy uno De los mejores streamers Del mundo Eso ya para empezar Y segundo Bueno Esto es Que increíble La vergüenza ajena Que acabo de sentir O sea Es que Dios mío Espero que tengas 15 años Tío O sea Espero que tengas 15 años De verdad Que puta vergüenza ajena Acabo de sentir Como este puto comentario Que puta vergüenza ajena Acabo de sentir Como este comentario Espérate que te voy a meter block Por supuesto No te quepa ninguna duda JC Bass Que puto Cringelord De De subnormal Nos acabamos de encontrar aquí En el tal Si hay alguno más Pásádmelo Por favor Que le aprovecho Para meterle perma Que puto Asco De De chavalín De mierda Que asco De verdad Wow Que puto Cringelord De persona Si tanto Si tan malo te parece Mi stream Y tanto te gusta El de Rebe Que cojones Haces en mi stream Esa es mi pregunta Si esta Rebe En directo Que coño haces En mi stream En vez de en el de Rebe Esa es mi puta pregunta Crack No se Pregunto tío Si es que De verdad Osea Que coño haces En mi directo Esa es mi puta pregunta Esa es mi puta pregunta Además Además que no he dicho Nada malo de Rebe Yo creo que Rebe Es un grandísimo youtuber Vamos Yo he visto Muchos vídeos de Rebe Y siempre he dicho Lo mismo Siempre Para mi Rebe Es uno de los contenidos Más guays De variedad de juegos Que hay en 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 Youtube De largo Osea es un tío Que realmente sabe Mucho de videojuegos Y tal Pero bueno Yo para mi No tengo comparación Con nadie Ni con el ni con nadie Vamos Pero eso ya lo sabéis Osea Que joder me estás contando Que novedad Es increíble La cantidad de putas ratas Que han salido La manera y el tono Es de total desprecio Desprecio hacia quien Desprecio hacia quien Si yo a Rebe Si Rebe es amigo mío Y yo Hablo siempre bien de él Porque a mi me cae bien Rebe Osea Desprecio hacia quien Esa es mi puta pregunta Hacia quien coño Le he mandado desprecio Osea de verdad Que puta vergüenza Ajena colega Donde habéis visto Desprecio en mis palabras Todo lo contrario Creo que Creo que Rebe Es un youtuber Excepcionalmente bueno Que yo crea Que soy mejor en todo No quiere decir Que Rebe sea malo Que puta vergüenza ajena Tío Calier14 Que puto asco de gente Calier14 Que puto asco de gente De verdad Que puto asco de gente De verdad Que puto cringe Basura De mierda asquerosa Un tío Que lleva además Que estaba suscrito A mi canal Que puta vergüenza A esto me refiero Con que de vez en cuando Hay ratas Que llevan suscrito Además este tío No es joven Este tío no es jovencito Si lleva 6 meses Suscrito a mi canal Y me sigue Desde hace un año y medio Este tío no es jovencito Además mira La cuenta es de 2013 Osea este tío No es jovencito Este tío es una puta rata Eso es lo que es Eso es lo que es Este tío Este tío es una puta rata De mierda Y un hijo de la gran puta Hay que tener Hay que tener mucho valor Para decir esto La verdad Que puto asco de tío De verdad Un poco re Cringe A ver Yo no se viene Yo creo que es obvio Si el Choca Llevas el mismo tiempo que yo De hecho El ya es mejor Streamer que yo Tiene más viewers que yo Tiene más suscriptores que yo Osea no me molesta Que diga eso Pero no entiendo Por eso digo que no entiendo Que dice Porque el ya tiene más que yo No no pero es que Yo no he dicho Que tenga más que el Yo lo único que he dicho Es que mi canal de Youtube Es buenísimo Y un tío me dijo Pero el canal de Rebe El canal de Rebe te folla Yo creo que Rebe me folla Porque sabe más de videojuegos Que yo Y porque tiene más tiempo que yo Pero creo que mi canal Es mejor En general Que el de la mayoría de la gente Simplemente he dicho eso Pero Rebe sabe mucho más Que yo de videojuegos Yo no estoy hablando de Twitch Twitch no tiene nada que ver Con lo que haya en Youtube Lo que pasa es que siempre Hay algún fanboy de mierda Que viene a decir Pues este te folla Bueno para mi no Para mi ni Rebe me folla Ni nadie me folla En mi contenido de Youtube Mi contenido de Youtube Es excepcionalmente bueno Y del canal Del Shokastv Es buenísimo Por eso está creciendo lo que crece Y por eso genera el dinero que genera Si fuese una puta mierda La gente no lo vería Esta es la realidad Pero yo no le he metido Un flameado a Rebe Ni nada Yo creo que Rebe es buenísimo Haciendo contenido en Youtube Y creo que es un gran streamer Y además es amigo O sea yo no No he dicho lo contrario nunca Creo que lo es Pero creo que mi contenido Del Shokastv es mejor Creo que es mejor Que el de Rebe Y que el de todos Creo que el contenido Del Shokastv Es de los mejores Que puedes ver en Youtube Que puedes estar a la par con Rebe Pues si Seguramente si Hay gente a la que le guste más A la que le guste menos Rebe Pero es que yo no estoy Comparándome con Rebe Ni con nadie concretamente O sea yo estoy diciendo Que el contenido que hay En el Shokastv Es de lo mejor Que puedes encontrarte en España Para mi lo mejor Pero yo no te estoy comparando Con que el Rubio Sea mejor o peor que yo Y me digo Si el Rubio te gusta más Pues míralo a él Si hay alguna persona Que le vaya a meter mierda Al canal de Rebe Decídselo a algún moderador Y que le metan perma Shokastv ¿Soy peor streamer que tú? Sí Sí que lo eres Si hay alguno más Decídmelo Pero esto no es un insulto Puto Shokast Que tryhard Eso no es un insulto Si hay alguien más Que vaya a meter mierda Al canal de Rebe O lo que sea Me lo decís O sea no No lo permito No lo permito Y menos de una persona A la que conozco A la que le tengo aprecio Que es Rebe Vamos O sea no En ningún caso Lo que pasa es que Hay gente que hace comentarios Aquí en centiarios Y que me maman la verga Que no pasa nada Coño Oye Cómete mis vídeos De Shokastv Que no pasa nada Tío Es el mejor contenido Que te vas a encontrar En Youtube De largo O sea que Disfrútalo Tío Llegado el momento Se puede llegar a hacer Un poco repetitivo Un canal con resubidos Me da más de 5.000 pavos al mes Un saludo Cuídate Sí que es malo Sí Tiene que ser muy malo El contenido Para que con vídeos De 8 horas De 10 horas Etcétera Mira Ya tiene que ser bueno Un puto contenido Para que en un canal Para que en un canal En el que los vídeos Duran 9 horas y media 41 minutos 1 hora 7 horas 1 hora y media 6 horas 1 hora 50 4 horas 48 2 horas 29 1 hora y 10 9 horas 59 minutos Ya tiene que ser bueno Un contenido Para que este puto canal De esa puta cantidad de dinero Ya tiene que ser bueno El puto contenido O sea Imagínate si es bueno Imagínate si es bueno Imagínate si es bueno Imagínate si es bueno El contenido Imagínate Si es bueno O sea ¿Qué coño me estás contando? ¿Qué coño me estás contando? Pues claro que es bueno Y más que va a crecer Mucho más Mucho más que va a crecer Muchísimo más Y es un canal De 300.000 suscriptores Y mucho más Que va a crecer Porque este canal Es buenísimo Es de lo mejor Que hay ahora mismo En Youtube España De largo Y no solo de gaming Sino de actualidad Y de Y de Un montón de temas De economía De sociedad De Temas de homosexualidad Abusos De Temas transexual Temas de todos los tipos Que haya en la sociedad Se habla aquí de economía De autónomos De Hemos hablado aquí Hasta de la puta guerra de Ucrania Hombre En varios directos Súper largos Hablamos aquí de absolutamente todo En este puto canal De absolutamente todo ¿Qué coño me estás contando? Tío Es el mejor Canal de Youtube España Pues No sé si el mejor Pero uno de los mejores De largo De largo Por eso está creciendo lo que crece Y por eso da el dinero que da Y por eso lo ve tanta gente Porque es muy bueno El contenido que hay en el Shogas TV Porque son mis putos directos Y porque además Tiene un trabajo detrás Gigantesco Por parte de Red Por eso va tan bien ese canal No es una comparativa con nadie Si a mí el contenido que suba Auron a su segundo canal Me parece genial Pero que no 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 es ni siquiera un contenido Que tenga ningún tipo de afinidad Tío O sea No son ni comparables A mí me gusta más A mí me gusta mucho más Ver el canal El canal de resubidos Que el del directo Porque lo veo yendo a la uni Y estudiando Y como tú mucha gente Tío La gente me utiliza De podcast Porque la gente que me ve Generalmente es gente adulta Es gente que No tiene 15 años Sino que tiene 25 Entonces Esa gente prefiere podcasts Y prefiere contenidos Un poco más largos En los que los hilos de conversación Sean más lentos En los que se diserten Más las cosas Porque son gente Con más conocimientos Y con más experiencia Cuando eres un niño pequeño Te interesan los flashes Los movimientos rápidos Los memes Los cortos La gente adulta No busca tanto eso Busca un vídeo Que no le haga falta Ni verlo ¿Entiendes? Y eso es lo que hay En el canal de Shogas TV Por eso los contenidos Son tan largos Es distinto Es un canal mucho más para adultos Y es un contenido De una calidad mucho más alta Pero esto JC Bass No lo entiende Porque JC Bass Tiene 17 años Y es imbécil ¿Entiendes? No pasa nada Joder Y además Una cosa no es mejor Porque tenga muchos views O sea Pero sí que es cierto Que Le da Le da Reward El que los tenga Porque si una cosa es buenísima No va a tener mil views Realmente lo digo No lo llegué a jugar completo Y se ve que ahora está mucho más Está mucho más potente También te digo The Long Dark Es muy bueno Es que pasa que The Long Dark Es que lo pondría en top Pero hace demasiado Que no lo juego Lo voy a poner en top igual Creo Porque creo que Hay pocos juegos Hay pocos juegos Que sean reales A nivel de De Del survival Y The Long Dark Es un juego Donde cazas un oso Y tienes comida Para literalmente un mes En Rust Cazas un oso Y tienes comida Para dos horas Por no hablar De que si mueres Mueres Empiezas otra partida The Long Dark Es muy muy top Pero como survival Yo creo que está por encima The Long Dark De Rust Como survival Yo por lo que vi en el canal De Andrés Creo que lo voy a poner ahí Sí Creo que lo voy a poner ahí Mist survival Este juego prometía un montón ¿Crees que el Variety King total Es necro? El Variety King total En plan de De todos los streamers de España Eh Y Rubius Ellos dos Yo creo Y si hablásemos de Variety En plan Antiguo Juanito Porque yo hago Variety Pero Me quedo mucho Stuck En ciertos juegos ¿Sabes? O sea Yo Hay juegos que los pillo Y le meto mucho más De lo que le hay que pillar Entonces yo hago Variety Pero no tan Variety Rubius hace mucho más Variety Que yo O sea Si hubiese un rey del Variety Sería Rubius o Necro Yo creo que ellos son Los reyes, reyes, reyes Del Variety Ellos dos Los dos por igual Yo creo No creo que uno esté por encima del otro Los dos son Muy buenos haciendo Variety Y mejores que yo Haciendo Variety Yo creo que Yo hago Variety Pero no tanto Yo creo que no hago tanto Variety A ver No, ya lo hemos visto El vídeo de Hemos ya visto el vídeo de Grefg Chicos Lo hemos visto cuando salió Lo hemos visto cuando salió Es que el Rubius El Rubius no hace series Creo Es más de jugar A varios juegos distintos En cada directo Bueno, a ver Series también Participa Joder Y hace cosas en series Pero sí que es cierto Que le gusta mucho hacer Variety Yo me estoy acostumbrando En cierto modo A hacer también mucho Variety Y últimamente lo estoy haciendo Hoy por ejemplo Vamos a hacer Variety Pero Pero ellos hacen más que yo Rubius Yo creo que es una máquina De demolición De hacer Variety O sea, yo soy una de las personas A las que más juegos distintos Le he visto jugar En los últimos años Y junto con él A Necro O sea Hacen mucho más Variety que yo La verdad Mucho, mucho más Variety que yo No, pero Variety y LOL Lo hacéis mucho por el cachondeo Pero yo no juego al LOL, tío Casi nunca O sea Tuvo una época en la que me dio Un poco por jugar al LOL Pero hace cuánto tiempo Que no jugamos al LOL Solo hemos hecho Variety y LOL Un día en los últimos dos meses O tres O sea, realmente no jugamos Prácticamente nunca al LOL O sea, sí que es cierto Que tuvimos una etapa En la que hacíamos de Variety y LOL Pero coño Porque estábamos jugando Flex Con el gordo de Vakis Y con esta gente Pero fue divertido Joder Puseamos una cuenta diamante Está bien No juego al LOL Tío, no juego al LOL De verdad, joder Mira Cabrón Mi última partida es hace un mes Y la siguiente es hace dos Joder Mis últimas partidas son Entre hace dos y tres meses, tío Joder, tío No es para tanto O sea, ni que hubiese jugado La semana pasada, tío Llevo la hostia Sin jugar al LOL O sea, no entiendo El spam No tiene sentido O sea, aquí el spam No tiene sentido O sea, además que no Que no lo voy a hacer Además Hasta que salga la season nueva Hombre, a lo mejor algún día jugamos Pero Yo hasta que salga la season nueva No creo que vaya a hacer nada Francamente ¿Cuánto queda para que acabe la season? Nekro juega muchísimo al LOL Lo sé, lo sé ¿Hoy jugarás al Outer Wilds? No, no me sale de la polla Vale Pero se quedó en eso, ¿no? No sé si habrán metido muchas updates La verdad El juego no estaba mal Tenía muchas opciones de crafteo No, tampoco tantas Tenía pocas Pero estaban muy bien pensadas Exploración regulera Pero molaba entrar en las casas A buscar loot A nivel survival No estaba mal Vamos a ponerlo en decente O sea Cuando ponga esta imagen en Twitter Y vea a la gente El No Man's Sky En malo me van a hostiar, tú Vale, miscreated Miscreated O sea, su lugar es aquí O incluso aquí Pero tiene tantos fallos Y un soporte tan regular Que estoy por bajarlo a decente Probablemente le toque un decente Como una casa, ¿eh? Yo le toque un decente Como una casa Seven Days to Die Seven Days to Die Es un buen juego Además es bastante original En el aspecto Tomo el tema de las hordas Y eso Está bien Seven Days to Die Mola Seven Days to Die Además, buenos recuerdos ¿No? Es Me gusta The Forest The Forest está 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 bien Es bueno Es un buen juego The Forest Lo que pasa es que Claro, repito Probablemente esté por debajo De Seven Days Pero no es un juego decente Es un juego bueno The Forest Es claro Seven Days Al nivel de The Forest es el último Que me habéis recomendado ¿Verdad? The Forest tiene buena pinta Pero The Forest es Post apocalíptico Sí, ¿no? Es estilo post apocalíptico ¿No? Es un poco No, no es post apocalíptico Esto es porque coño Hay zombies Y tal Ah, es una Es una isla survival En la que hay caníbales Ah, son caníbales Ah, vale Pensé que eran zombies O algo así Vale, vale, vale Vale, ok Estos no están Ni de coña Bueno, no lo sé yo, eh Hay hasta servers PvP Creo que voy a dejarlo En Top Seven Days A ver Ark Estoy por ponerlo Entre decente y meh Es un juego divertido Sí Es un juego divertido Es malísimo Es malísimo el puto Ark Pero como survival Es un juego de mierda Es un juego que no está Del todo bien optimizado Me acuerdo de haber estado Jugando con rubber banding Pero en plan exagerado Lo que es la construcción Es un poco rara Muchas veces Es una puta basura el Ark Survive Nada, creo que lo voy a poner En decente Tiene más nivel Como juego que Es un juego que como juego Está bien Pero es un juego de mierda Porque gráficamente Apesta Porque la forma de jugarlo Es asquerosa Porque las animaciones Son una basura Y porque está súper mal hecho Pero el concepto de juego Es bueno Pero está mazo mal hecho Es malísimo Yo no entiendo Como puede haber gente Que juega ese juego de mierda El Ark es una basura de juego Es una vergüenza Que haya tanta gente que juegue Y lo juegan Porque el juego en sí La idea del juego Es buena Pero está fatal ejecutada Es una basura Tío ¿Cómo alguien puede jugar A esa puta basura? De verdad O sea Es que no solamente Que los gráficos apesten Es que todas las animaciones Y cómo funciona Todo es asqueroso O sea Me da Es vomitivo Pero el concepto de juego Es bueno Es muy bueno El concepto de juego Es bueno Y las posibilidades Que te da el juego Son muy altas Eso es cierto Pero el juego Está fatal Joder Y lo siento por Nexus Que a mí me cae bien Nexus Pero es lo que hay Me la suda O sea ¿Qué quiere que le diga? O sea Él sabe que el juego Es una puta patata Es la puta realidad Es como si entra aquí Alguien y me dice Joder tío Tú juegas a World of Warcraft Classic World of Warcraft Classic Gráficamente Es una puta patata También Claro que lo es Y yo soy férreo defensor De WoW Classic Y me encanta Pero el juego En pleno 2022 Es una puta patata Joder Claro que lo es Hostia Es que O sea No vamos a reconocer ya Ni la realidad Pegada a nuestros putos morros Ark es una puta basura De juego Como juego Ahora mismo Es una mierda Como un piano Pero el concepto de juego Es muy bueno Y las posibilidades Que te ofrece el juego Son muy altas Y eso está muy bien Pero el juego es malísimo Es vomitivo Joder Tú ves un gameplay De Ark Y te dan ganas de vomitar Joder Te mareas De lo mal hecho que está Y de lo asqueroso que es Joder Hostia Gráficamente es Vomitivo Tío El juego Y las animaciones son asquerosas Está súper mal hecho Tío Hombre no me jodas Tío Pero la idea es buenísima O sea La idea del juego es muy buena Y el juego en sí Te ofrece muchas posibilidades No solamente de Tameo Y relacionado con los dinosaurios Sino en En el tema de De los housings De los entornos De la creación También para creación De servidores Te ofrece mucho el juego Es cierto Porque yo he visto alguna vez Arcadia Y he visto alguna vez A Nexus jugarlo Etcétera Y está bien O sea Como concepto de juego Bueno pero eso apestoso A nivel gráfico Y a nivel jugabilidad Es una mierda Como un piano Cabrón O sea Es como si estuviésemos jugando Un juego de 2005 O 2007 Antes de 2010 Y eso no puede ser Y eso no puede ser en un juego De 2022 O sea No Es pomitivo Y encima Pesa 400 gigas Bueno pues O sea Que hagan Arc 2 Y que hagan un juego Que esté bien hecho Y entonces a lo mejor Arc vale la pena jugarlo Seguro Porque como concepto de juego Es muy bueno Pero cabrón No me puedes decir Juegazo El juego del año ¿Qué dices? El gilipollas O sea Raft O que Mist Survival ¿Sabes? Y Green Hell Green Hell Lo veo al nivel De todos estos juegos La verdad Green Hell Yo creo que Así a bote pronto Esta lista me gusta ¿Vale? Ahora habría que entrar En detalles cada uno Igual hago algún cambio Igual hago algún cambio Pero a bote pronto Así a priori Me gusta lo que veo Project Zone Void Yo creo que es el top 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 ¿Vale? Izquierda mejor Derecha peor Sí lo es Es que DayZ Concepto survival DayZ van de la mano La verdad Sí Y Scam Es que bebe mucho Probablemente DayZ Tendría que estar aquí arriba Y Rust también Los demás no lo sé Tío Pero DayZ Es top tier O sea Top top tier Cabronazo DayZ es El mejor survival Para mucha gente El mejor para mucha mucha gente Y Minecraft No tendría que estar aquí Minecraft tendría que estar En decente o en meh Porque Minecraft no es un survival O sea Sí que es survival Pero no es survival Ya me entendéis O sea Y luego la long dark Pues bueno Si queréis lo podemos probar hoy Y lo vemos Pero Claro yo creo que Project Zomboid Es el juego definitivo De survival Project Zomboid Tiene unos gráficos Que son cutres Sí Son unos gráficos de mierda Pero están muy bien hechos Para ser de mierda Porque es así el juego Ark no Esa es la diferencia Tío Los gráficos de Project Zomboid Son así a propósito Y es cierto que son cutrillos Y que tienen cosas Que están mal hechas Tal Sí Pero no es como el Ark El Ark es un juego En 3D Que querría tener gráficos buenos Pero no los tiene Porque es un wannabe Así de claro te lo digo Vamos Porque es un puto wannabe Ya Al Al The Forest Y te preparas Para el Song of The Forest Que sale en 2023 A ver ¿Queréis que hagamos una votación? Bueno Mucho 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 E, D y Z Por lo que igual Estoy hasta tentado De ponerlo así Porque al final Rust Gran parte de los puntos Se lo da a la supervivencia PVP Ancestors No es que sea un survival La verdad Por eso lo voy a bajar Es buen juego y tal Pero no es un survival como tal De Forza es muy real Pero tiene muchas cosas Que están muy 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 guapas Como survival en plan En una isla Tú que te quedas ¿Sabes? Grounded Pondré raft por delante Y mi survival por delante también Esto es más exploración Que survival yo creo No tiene ese toque survival Ahí duro ¿Sabes? Creo que lo veo bien así ¿Eh? Así Creo que lo veo bien así Está bien Es una buena tier list Yo no estoy de acuerdo En alguna cosa Pero sí Es una buena tier list También es cierto Que la mitad de los juegos No los conozco Entonces no puedo No puedo opinar ¿Sabes? Yo Subnautica Por ejemplo He visto muchos streams De Subnautica He visto muchas veces A Hunk Jugando Subnautica Cuando hacía Variety Y está guapo el juego Es un juego muy de chill Muy de relax Está guay Pero para mí es demasiado De relax Yo busco un poquito más de acción ¿Sabes? O sea The Long Dark Es Gigachat Hacemos una votación Menos 13 es un crack Claro Por ejemplo Un muy buen contenido Que hay en menos Es el de menos 13 Yo creo que mi contenido Es mejor o peor Yo creo que mi contenido Es el mejor Pero no por superar a menos 13 Menos 13 es una puta leyenda Y este tío sabe 10 veces más que yo De videojuegos Sabe más que yo De todo en la vida De absolutamente todo Pero no No por ello niego lo que hay ¿Sabes? Yo creo que mi contenido Es el mejor Por muchas razones Pero creo que el de menos 13 Es una mierda Es buenísimo también Yo llevo suscripto a menos 13 Desde hace un montón de años Y es amigo también Y me cae muy bien Lo mismo que Rebe, tío Shokas ¿No puedes opinar Solo viendo la parte PVE de Ark? Sí, puedo opinar Viendo solamente la parte PVE de Ark Y también he visto PVP en el Ark Y es malísimo también Es malísimo el juego en general Las animaciones son vomitivas El juego está super mal hecho Es un juego que te ofrece Un mundo increíble de posibilidades Que están super mal ejecutadas Punto O sea, cuéntame la película que tú quieras El juego es una basura El Ark es una basura de juego Punto, ya está Yo lo he probado y me dio asco Me dio ganas de vomitar Veo directos y me da asco Y ganas de vomitar Punto Que a ti te gusta Fantástico Esto es Biffa Nexus Ni de coña Espero que Nexus Si me ve jugando a Classic Diga Joder, que juego de puta mierda También a nivel gráfico ¿Verdad? Le diré Sí, pero ¿Sabes con lo que lo compensa? Con todo lo demás Ark no Esa es la diferencia O sea, Ark necesita Bueno, una vuelta y media Vamos Porque además Los gráficos del WoW Antiguos Son mucho menos asquerosos Que los del Ark De la actualidad Son mucho menos asquerosos Que los del Ark De la actualidad O sea Mucho menos asquerosos Es que es vomitivo el juego De verdad Marísimo A ver Si queréis Hacemos una votación A mí No me importa A mí no me importa Cual jugar Eh, chicos Eh A mí no me importa Cual jugar A ver Vamos a ver Vamos a hacer aquí una votación ¿Cómo se llamaba la página de votar? Se llamaba Bueno, lo puedo hacer aquí en Twitch ¿No? Hago aquí la votación en Twitch Vale, metemos alguno más Aparte de The Forest y The Long Dark Metemos alguno más De estos Aparte de The Forest y The Long Dark ¿Creéis que hay alguno que vale la pena? Que no haya jugado Claro, o sea Ni 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 Bueno, Minecraft Obviamente tampoco Valheim tampoco Y Los demás No me importa El Green Hell ¿Cuál es el Green Hell? Este Es Green Hell Ahora dejadme verlo Hey Sleepyhead Finally up You left already Well, I was hoping we'd have breakfast together Admit it You thought I forgot your birthday, didn't you? Ah, exactly what I wanted No Je- No Je- No Je- Ne- No Je- No Je- No Je- No Je- No Je- Yeah, looks like a place of worship With a Yabba Waka imbibe ayahühaska Hey, wait What the- ¡Gracias! 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 Bueno, no está mal, ¿no? No está mal. Tengo que poner a Skum. Eh... Tengo que poner a Skum. ¿Vosotros creéis que tengo que poner a Skum? Skum. Trailer. Es este. Es Skum. Ah, Skum. O estáis... De coña. Sexify Official Trailer. O sea, ¿qué lo estáis diciendo? ¿De coña o de broma? O de coño o de broma, perdón. No hombre, espero que no salga aquí nada de... Bueno, si es árbol lefazo tampoco pasa nada. Claro, es que estaba diciendo... Es Skum, o sea... Bueno, es que no sé. Supongo que es un chiste para gente de 13 años o algo así. Supongo que era un chiste para gente de 13 años. Lo siento, tío. Es que a veces no estoy en la onda de esos comentarios para niños pequeños. Eh... Vale, vale. Pero, ¿cuál de ellos es? Es este. Lo digo por si hay algún parche más reciente o algo así. Vale. So, I hear you're serving a life sentence without parole. Seems you were a bit of a badass on the outside. Think you got what it takes to be a badass inside the system? Well, have I got an opportunity for you. Here on Tech One's Skum Island, you'll have the chance to explore 144 square kilometers of terrain with a variety of unique environments. We have regular day and night cycles and dynamic weather patterns to keep things interesting. The island has many hidden treasures for you to discover. Remember to stay away from restricted areas. It may be tempting to loot them for supplies, but these areas are heavily guarded and you will be shot on sight. Before you set foot on the island, you're going to have some decisions to make about how you're going to approach your new surroundings. What kind of competitor are you going to be? Strong? Stealthy? However you choose to start out, remember that you will grow and mature during the event. Experience is the best trainer that you can have. What kind of thing is this? 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 This game is online and is dead. Oh, it's online. No, no, but I don't want to play a game online of this type. No, no, no. No, un juego online no quiero O sea, quiero jugar un juego off-stream Off-stream no, offline Quiero jugar un juego offline ¿Cuál es el otro que me habíais dicho que pusiese aquí? El ¿Cuál es el otro que me dijisteis que pusiese aquí? Que no me acuerdo El Grounded Buf, no, no lo vamos a jugar Eh, más ¿Alguno más? Ya solo con esto no lo vamos a jugar Don't start, no No es un survival como de este tipo Quiero un survival más de selva, de nieve De desarrollarme en primera persona y tal No Don't start Don't start es distinto Es otro estilo de survival No, no, no quiero jugar ahora a eso Vale Pues pongo estos dos y a mamarla Farcar y Primal El Farcar y Primal no funciona, tío Llegas tarde Vale Vale, el bokeclasi Vale, es que hoy estuve viendo a Andrés, tío Y me gustó, la verdad, lo que vi Y puede ser una buena prueba Vale Ahí está Vale, vamos a hacer una votación Vamos a hacer una puta votación Gestionar encuesta Encuesta nueva Vale Que jugamos hoy De survival De long dark O de forest Vale Os pongo Dos minutos Para votar ¿Vale? De long dark O de forest Ahí lo tenéis Encuesta creada Ahí la tenéis Votad, por favor Votad, please Votad, please Please, 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 please Eh, eh Vale Me los tengo que descargar Están en Steam Ambos Seguramente acabe jugando los dos, eh Algún día Hoy empezamos por uno y otro día jugamos otro Sin problema Pero esto va a ser divertido Están los dos en Steam, ¿no? De puta madre Pues ahora me miro en Eneba Si los tengo baratos Admiración, Eneba Vamos a ver si los tengo baratos en Eneba Eneba, 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 Eneba Ahí está, déjame mirarlo A ver The Forest ¿A cuánto está en Eneba The Forest? A 19 pavos ¿Vale? ¿Y a cuánto está en Eneba The Long Dark? Long Dark Y lo comparamos con The Long Dark está a 8 euros Hostia, qué barato, ¿no? Vale Vale, pues ahora lo miro Hashtag Adet, tomad esto por el culo A ver Está votando la inmensa mayoría a The Forest La inmensa mayoría está votando The Forest Vale, ha habido Cuatro mil y pico votos Y 71% The Forest O sea, que ha ganado The Forest Vale, pues esperemos Que este juego esté Uy, se ha cerrado Esperemos que este juego esté bien Vamos a ver The Forest String Key Global Está a 19 euros A mamarla Vamos a ver Steam Realizamos Steam Un momento Vamos allá Tengo que poner el Steam Guard Un momento Steam Guard String Guard String Guard String Guard Quiero ver a cuánto precio está en Steam Steam Guard Vale Ahí está Ahí está Perfecto Steam Guard A mamarla No quiero encuestas No quiero mierdas Atrás Fuera No gracias Finalizar Vale Vamos a ver The Forest Productos Tienda 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 de mis enormes productos Eh The Forest Está a 4 euros De puta madre Entonces me lo compro en Steam Ahí va Oye No saldrán desnudos Completos ¿Verdad? En el juego Porque si se ve una verga Igual tengo un problema Claro Pero es que En Eva Tiene un muy buen precio En general Pero a veces Hay ofertas de Steam Con las que no puede competir En Eva Chicos O sea Es lo que hay O sea En Eva Es la polla A no ser que Steam Ponga una super oferta Es que este juego Está en super oferta Claro Es que si está en super oferta Tiene un 75% de descuento Vale Que claro Entonces me recuerda Que me fumo un petardo A ver Esto no lo puedo enseñar Porque lo tengo que pagar Eh No tiene Salen tetas Vale Pero ¿Habrá algún problema En Twitch Con que salgan tetitas? ¿Algunas tetitas? Por ahí Que salgan de vez en cuando Unas tetitas ¿Habrá algún problema? No lo tengo yo muy claro La verdad ¿Qué es esto? ¿Qué me habéis pasado de Rubius? ¡Hostias! ¿Esto es de hoy? Ah Esto es del mes pasado Vale Entonces se pueden ver tetas Vale Y si me banean de Twitch Les digo Oye Pero que Rubius se come Una de esas enormes tetas Hace nada Y ya está Y ya está Esa es mi defensa Vale Me acaban de pasar Un clip de un juego En el que se enseñan las tetas O sea que no hay ningún problema Es que yo creo que el problema No son las tetas de videojuegos El problema son las vaginas Las vaginas Y las pollas Creo que Si se ven unas tetas En un videojuego No pasa nada Si se ven en la vida real Si pasa Pero si se ven en un juego No pasa nada Eso si se ve una verga Cuidado Aun así en un juego No creo que te baneen Hombre Porque se van en un juego No creo No creo Lo dudo mucho Ya Vale Ok pues me lo compro Añadir al carro ¿Cuánto ocupa? Pues no lo sé Ocupará un cachito Yo creo Acepto Comprar Vale Gracias por tu compra Biblioteca The Forest Instalar 5 gigas Vale No pesa tanto 5 gigas No son tanto Vale Joder Como me lo pincho Los 5 gigas No A que velocidad Me pincho Los 5 gigas Chicos Ah bueno Son 2 gigas Realmente Buah Que barbaridad Que internet Vaya tan rápido Que barbaridad Osea esto es una puta pasada Te descargas 2 gigas De algo En un puto momento Que barbaridad Ah mira Justo me ha hablado Menos 13 Espero que hagas Un buen tier list De los survivals Estas aquí 13 Yo no puedo Hacer un buen tier list De survivals Porque tu sabes Mucho más que yo De survivals Yo no puedo Hacer un tier list De survivals Porque no sé Tanto como tu Cuando los haya jugado Todos los que has jugado Tu si podré hacerlo Pero hasta entonces Estoy jodido Habrá más rust La semana que viene Hay rust Hacerle click ahí Que te dice la velocidad Ay no lo sabía Lo hubiese dado Eh bueno Creo que ya empezamos ¿No? Esto ya empezamos Esto ya empezamos Ah lo debe decir Porque tengo en el título Puesto survival tier list Claro no no Pero es survival tier list Porque estaba viendo Tu tier list 13 Eh The forest Primera vez Vale 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 A ver si por lo menos Nos comemos unas tetas Que sea lo que os quiera A ver Vale Eh Le doy ya ¿Cuánta gente de aquí Tiene muchas ganas De ver unas buenas tetas? Eh ¿Cuánta gente de aquí? ¿Cuánta gente de aquí? Unas tetas grandes Y masculinas hablo Unas buenas tetas De un hombre ¿A quién os apetece de aquí? Veo que a mucha gente Veo mucha mucha gente Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vale Vamos allá Espero que sea bueno El juego Si no me voy a cagar En vuestra puta madre Estáis avisados Tiene Da un poco de miedo El juego ¿Verdad? O sea Da sustos Y tal ¿Verdad? ¿O no? El juego da como sustos De vez en cuando Y tal Y Si ¿No? Tensión Y tal Vale Vamos a apagar la luz Mi enorme calambre Se está viendo ahora El enorme calambre ¿Verdad? 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 Jajajajajaja Estoy cambiando la camiseta Estoy cambiando la puta camiseta ¿Estáis preparados, gorditos? Me he cambiado la camiseta Y me he puesto un calzoncillo Me apetecía ¡El fantasma del beca! ¡Me cago en los gordos! ¡Gordos vosotros! Si da mucho miedo, lo quito Si da mucho miedo, lo quito No me gustan los juegos de miedo Si da mucho miedo, lo quito Y esto para ti Si da mucho miedo, lo quito Y me la suda ¿Vale? Ya bastante mal lo paso con vuestras putas madres Las gordas Con las que tengo pesadillas Con las gordas Para vosotros ¿Le pongo Windows? O hay que jugar fullscreen Hay que jugar fullscreen ¿Este juego? ¿Este juego? Un momento Como el rust ¿Qué tal se ve? Me No te